¡Te curo! ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia, que tiene copyright. Puta. Tengo mal los nervios cuando algo me sale mal. Llevo mi prenda de la suerte y un par de birras encima. Tengo un trato con la muerte y que mi gente esté tranquila. La vida no me ha dado ni el dedo y tumbo por las esquinas. Por tener cuentas pendientes y una faceta suicida. Llevo un mes de sobremesa. Me tiré todo el verano sentadito en la terraza. Con un vasito en la mano. ¡Qué calor! Y te quedas con las ganas y tu cara. Solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada los que yo tengo a mi vera. Háblame de tus valores. No me enseñes tu cartera. ¿Qué acabo de hacer, chicos? O sea, estaba en la cama, medio muerto. O sea, me iba a duchar. He cogido la llamada de Ibai porque me ha quitado la música. O sea, literalmente, si no, no me entero. Y me han llamado para jugar al Fall Guys y he dicho que sí. ¿Por qué? Porque si no, luego ya Ander no va a querer hacer nada, tal, no sé qué. Vale, tío. Mira, lo estoy haciendo. Jódete, jiquipollas. Graba, graba desde abajo. Nadie confiaba en que llegase. A ver, media hora para ducharme, secarme, ponerme un poco así decente, comerme una hamburguesa y venir. O sea, yo creo que está bien, ¿no? Con las ganas y tu cara solo me pides que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada los que yo tengo a mí verás. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera. Vale, me gusta este temita, la verdad, ¿eh? De pole con estopa. Buena mezcla, buen temita, buena gente. No me invitan. ¿Te imaginas que me han hecho venir para que no me inviten? Me rayaría, la verdad, ¿no? Cierro el streaming, me suena la polla. Yo 40 minutos esperando a que se duche mi mejor amiga para salir de fiesta. Chicos, respeten las duchas largas. Respeten a la gente que necesita un poquito más de tiempo. No sé, ponte en Instagram, descárgate algún juego. Hay que respetar a la gente, ¿no? Oye, ¿necesitas 40 minutos? Ok, no pasa nada. Soy tu amigo, te quiero. Yo normalmente, para salir de casa, igual necesito una hora y media. Entre que tengo que comer, tengo que ducharme. O sea, por las mañanas, si me acabo de despertar, tengo que poner la alarma una hora y media, dos horas antes de salir de casa. O sea, media hora para despejarme, media hora para ducharme, media hora para comer, desayunar, etcétera, lavarme los dientes y luego ya salgo, si no es imposible. O sea, es así. El timing es ese. No lo puedo recortar. Es así. ¿Pumbo? Oye, que no me invitan. Es de coña. No, no. Coña malísima. Qué coña tan mala, chicos. Por cierto, lo he puesto en Twitter. Algunos lo habrán leído. Me noto así rarito, la verdad. Me noto ya rarito. Me noto... Me han contagiado. No estoy infectado. O sea, como que tengo en la garganta todo el rato como algo. Tengo algo. Tengo un bicho. Tengo... Uuuu. ¿Ves? Ahí se ha escapado. Y Kerchu. Grata por los diez meses. Abel. Grata por los cuatro meses. Kairos. Grata por el año. Sergi Music. Gracias por los seis meses. God. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Tranquilos, relajados. ¿Dónde está el puto OBS? Odio el OBS, chicos. Es bastante peor que... Es bastante peor que el Streamlabs, la verdad. En cuanto a interfaz, me toca los cojones, la verdad. Se ha movido la cámara. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que claro, el chat... No me lo veo. Aquí. Biko, gracias por los veinte meses. Lirio, gracias por los once meses. Sainz Pole, no la he visto, la verdad, chicos. Me he despertado tan muerto que he dicho que le den por el culo. Y me he vuelto a dormir. O sea, tenía la alarma y he dicho estoy en la mierda. Me he vuelto a dormir, la verdad. He vuelto a los reinos de Apolo. Hoy he tenido otro sueño, pero no era tan interesante como el de ayer, la verdad. Hoy estaba en una boda e iba en chándal. Y como que quería quitarme el chándal, pero no era capaz de encontrar unos pantalones. E iba en chándal. O sea, y cuando me lo conseguía cambiar, era otro chándal. O sea, mi pesadilla de hoy era estar en una boda en chándal. Y todo el mundo me decía, ¿qué haces en chándal? Y yo no me podía quitar el chándal. No entiendo mi cabeza. Bueno, esto sí que lo entiendo por qué es. Porque ayer, no sé quién vi en Instagram que estaba en alguna boda. Creo que era Coco o alguien así. Y me acordé de que yo en septiembre tengo que ir a una boda. Porque me lo recordó mi madre, creo que ayer o antes de ayer, por llamada. Y me agobia, la verdad. Me agobia bastante. Sinceramente, es una situación que, bueno, si me sale algún eventillo justo ese día que me den 50.000 euros y no pueda cancelarlo, me vendría bastante bien, la verdad. Si alguien lo quiere simular, me vendría bastante bien. ¡Mi Casbal! Ahora por los 21 meses. Me vendría guay, ¿eh, chicos? Por si alguien se ha planteado, ¿no? Quizás contratarme. Es cierto que ahora hay un evento aquí en Barcelona. No me han llamado para nada, chicos. El año que más viewers, más followers tengo, supongo que porque valgo dinero, ¿no? Y no lo quieren gastar. Lo entiendo, es mucha pasta. Pero, joder, en 2018 me llamaban para más cosas. En 2019. Ahora no me quieren, chicos. Ahora que somos más, no me quieren. Ahora que llenamos un stand, ya no me quieren. Esto es de coña, ¿eh? ¡Fearly! Uy, ¿qué he dicho? ¡Fearless! Perdón, que era por 16 meses. ¡Javirulo! ¿En los 14 meses? ¡Carac! ¡Cajam! No pueden pagarme, chicos. No hay dinero. No hay dinero. Ni para el Roller Champions, no. Eso, fíjate, en el Roller Champions me llegó un mensaje. Rellené alguna movida. Lo que pasa es que no hemos vuelto a jugar. Pero no sé si me dieron el pase para algo especial o no me acuerdo muy bien. Pero sí, como que me apunté, me mandaron un mail porque vieron que jugaba a los de Ubisoft y... Pero no hemos vuelto a jugar, claro. No era una obligación, la verdad. No era una obligación. Axoacer tiene AD de eso. O sea, de Roller Champions. ¡Patrick! Por los seis meses. Oye, no me invitan. Ah, vale. Estoy en la llamada ahora. 4-0, al pago. Vale. ¡Buena! Tengo otra. Vale, voy a por otra. ¡No! ¡Le paramos! ¡Párala, Ibai! Pero si son cuatro. Ah, que está Rasky, perro. ¡Me he parado! Un poco incómodo esto, ¿no? ¡Seguido, seguido! ¡Le voy a echar a este pago! ¡Rasky y AxoCarry! Ah, que encima Rasky es bueno. ¡Buena, buena partida! ¡Ya no quiero jugar! ¡Dios! ¡El poblito te ha regalado! Ahora perdemos y ¿qué? La de Luquita a Donchiche. ¡No, ya no quiero jugar! ¡Tac, tac, step back! Claro, ahora perdemos y ¿qué? ¡Dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ya no quiero jugar! ¡Tenemos partidas! No, no, porque ya no quiero jugar. No, pero que ahora no, 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 no. ¡Hostia! Está guapo el básquetbol este, en verdad. Ya no quiero jugar, tú. Ahora perdemos. Van a venir los ibaesitos. Van a matar. Oye, ¿los K? ¿Ah? ¿Para qué sirven los K? No, 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 yo me voy, chicos. Cerramos esto. ¿Los K? Buenas noches. Los K morados, ¿para qué sirven? Chao, 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 chao. Eso, la moneda del pavo. Ok, nos vamos, vengo a la calle. Ah, sí, lo logio, sí. Para las ciencias azules del LoL. Chao, 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 chao. Sí, creo que no se pueden comprar skins, ¿no? Estoy aquí. Lo básico. Voy a comprar una, pero muy poquito. Unas chanclas, unas gafas. Tengo 78 coronas ahora mismo. Yo soy 37, ¿qué más? ¿Dónde vi las coronas? Arriba a la izquierda, ¿no? O sea, las coronas. Ah, vale. Ciento que voy a encontrarse por a mí. Llegamos dos seguidas, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Totalmente… Vamos totalmente en serio. Vamos total… Ander ya está, así que yo me voy. Un aplauso para Rasky, Rasky Carri. Gracias. Ander, Rasky. Nos vemos, nos vemos. Venga. Me siento un poco mal con esto, la verdad. Ander Cortés Antonio. Ha venido casi a la hora. No, no, he venido a la hora. He venido a la hora. Ander, dos seguidas, ¿eh? Ponte las gafas de fondo. No, no, yo ahora no puedo. O sea, jugar con Rasky me siento mal. Habéis ganado dos. Sí, pero para ayer también ganamos contigo dos, Ander. Claro, pero si ahora perdemos, es una movida. Bueno, no será por tu culpa, Ander. Será culpa del equipo. No será tu culpa, será culpa del equipo. Oye, ha jugado bien Rasky Carri. Qué bueno, cabrón. Ha jugado muy bien, ha jugado muy bien. Pero Ander también es bueno. La verdad que sí, por eso se lo decía al chat. A ver, Ander, la verdad que controla. O sea, tampoco llores. Ander ayer pegó una carrilidad. Tampoco llores, bien. Hombre, los dos puntos no es por ser flipao, ¿no? Pero… Luego… Luego en la otra fue más trabajo grupal, la verdad. En la otra jugamos bien. Sí, en la otra… De hecho, yo no gané ninguna. Las que ganamos dos seguidas, yo no gané… O sea, la última prueba fue la de pintar, ¿no? Es verdad. Pero una fue Hexagonía, se la gané yo. Sí, por eso. Claro que la de pintar nadie gana, ganamos en equipo. Vamos. ¿Hay alguna moda o podemos… Puedo ser un pollo. Sí, puedes ser un pollo. ¿Te gusta ser un pollo? No, pero no sé por qué me lo puse ayer. Va, porque ibais de huevos y dije, vale, así os cago. Sí, era por eso. Va. RiverX. Ganamos los 10 meses, crack. Ya empezamos en zona de tensión, eh. Llevamos dos partidas. Faltan tres. La cuarta la voy a vivir como la final de la Champions. La cuarta va a ser la peor. Nos va a joder una Hexagonía, eh. Recordad mis palabras. Estamos haciendo suerte, tío. ¿Qué habéis tenido ahora en las finales? ¿Qué habéis tenido en las finales? Eh… El Basquetbol y el Basquetbol. Hostia, el Basquet es jodido, eh. Sí, se puede perder. No, 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 no. Se puede perder. No, no, pero en el Basquet, si te toca gente que sabe, yo he pegado a la mesa por el puto Basquet ese. O sea, guau, te cogen el balón y te empiezan a agarrar… Yo le he pegado a la mesa. Tiene mucha razón este chaval, sí. Yo le he pegado a la puta mesa, sí. La despedida de Rasqui fue como la de Cristiano del Madrid. Bueno, la de Cristiano del Madrid fue, ¿no? Sí, fue triste, ¿no? Fue sad. ¡Pablito Rums! ¡Ha pedido irse, Cristiano! Gracias por el año. Cuidado. The last dance… Dicen que al Bayern München. El Bayern München. Ha pedido irse, Cristiano, tú. ¿A dónde? Al Bayern de Múnich. Ah, vale. Si no entiendo alemán. Es que me hace gracia… Lo de Bayern München es del de los pepazos, ¿no? No sé… ¡Ocho pepazos! Al Bayern München. Veo a Ander muy fresco, eh. Veo a Ander muy fuerte. Voy aquí con cuatro del Barça, tú. ¿Qué son estos? Está aquí la puerta. Está aquí la puerta. Uy, buah, me acabo de comer unas pelotas que, vamos… Estaban buenas. Suele pasar los sábados, es día de comer. Le pega a Cristiano el Bayern de Múnich, eh, la verdad. A mí, cobreme unas pelotas, ¿qué también? Que nadie pega. O sea, le vi a Siro López jugar esta prueba el otro día, tío. ¿La sabe hacer? No, es lo peor que he visto en mi vida. Se ponía a andar en contra de la ruleta, tío. Se caía por abajo. Lo pasé muy mal, eh. A ver, Ander. Nosotros con Sead estaremos muertos. Tampoco juzgues. Me sentí mal, tío. No, pero ¿por qué…? ¿Qué mato? ¡Soy primero, soy primero! ¿Qué pasa? ¡No, me he comido una pelota! ¡No, soy primero! ¡Sí! Vale. Vale, me sirve. Me sirve. ¿No somos primeros? ¡Ey, ey, ey! Hay mucho nivel. Ah, vale, que falta uno. No, falta Axo. Uy, pero hay nivel, eh. ¡Uy, Axo 13! ¡Axo 13 de mierda, eh! Esta ha sido un poquito rara. Es que he tenido un pequeño fail ahí. No, no, pero hay nivel, eh. Pasando terceros en la primera. Además, noto el pelotón con Riff Mander, eh. Sí, sí, sí. Estamos el Tourmalet sexta etapa del Tour, eh. Está todo el mundo muy enchufado. A lo mejor tengo que darle un poquito… Al tema, ¿no? Trae… Trae un filete. Hagamos chistes de Doping, por favor. El 28 de junio. El que fue el 28 de junio. El 28 de junio, pues… San Axo, ¿no? Si no me equivoco. No. ¿San Axo? El 28 de junio. San Axo suena… El 28 de junio, ¿qué fue el 28 de junio? San Axo es el Shanshensho. Es un sitio, ¿no? De Galicia, creo. Las fiestas de Sankyugat, ¿no? De Sankyugat. No tengo ni paraíso. Son las fiestas de Sankyugat. De Sankyugat. Pam, pam, para, pam. San Axo es un medicamento. De momento, no. San Axo. Suena a medicamento tocho, ¿eh? No hay de momento pensado. Muchas gracias por eso. Cuando te tomas un San Axo es que estás jodido de verdad. O sea, tienes algo tocho. Es jodido, eh. Te cura muy bien. Es un momento jodido, eh. Es una situación… Es un supositorio, ¿no? Por el arte. ¿Os han puesto alguna vez…? A mí nunca me han puesto. Esto, tío. A mí de pequeño. ¿En serio? Sí, me ha… Es que mi madre lo decía siempre. ¿Enlanta my fútbol ahora? No sabía. Juega nacional. Coño. Sí, sí, juega nacional, Barbe. He tenido mucha suerte. No me digas eso. Increíble, pero es nacional. El ninja delante se han letado todas las puertas. ¿Cómo que hay fútbol? Eh, se las sabe todas, tú, qué locura. No, no, se lleva algo. Es ninja. Ah, pues no. Ah, vale, vale. Se dio. Se dio. Se dio. Mierda, no quiero el primero en la última. La última. ¡Ve la C, es esta! Dale algo. ¿Dónde está? Izquierda, Ander. ¡Axo! ¡El de en medio, el de en medio! ¡No! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡El martillo! Primero. Dentro, primero. ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha recuperado. ¿Has sacado el mapa, tú? Oye, ¿os acordáis que antes había un truco para ver las puertas? Qué enfermedad del juego. Mirando como la esquina. Mirando el suelo y… Qué enfermedad del juego, tío. Bueno, primero, sin más. También me he encontrado gente volando, literalmente. Cositas. Cuando había hackers, era lo peor. Sí, en la primera temporada de todo. Oye, ¿habrá… Ander, ¿tú vas a ver el Mundial de fútbol? ¿O por una cuestión de moralidad te mantendrás al margen? Yo no tengo moral ni ética. Me gusta el fútbol. ¿No es fútbol? Es que que sea en Qatar me cago en toda mi puta madre, de verdad. No… Bueno, si no miras, no está. Tú imagínate que es en… Pues yo qué sé. Algún país… Que te respete un poco más los derechos humanos, ¿no? Big shot. Tampoco es muy difícil. Tú imagínate que es en Sudáfrica, yo qué sé… Ya está. Ahí te lo ves. O sea, pero tengo que imaginar. Claro, claro. Cuando digan, estamos aquí en Riyad, tú dices, ah, vale, en Johannesburgo y ya está. Es el último Mundial de Leo. Uy, a lo mejor juego uno más, Messi, eh. Otro Mundial. Ya lo tengo, coño. Estoy hot. ¿Porque no hay un pingüino? ¿Cómo? El pingüino supone que si lo coges, desbloqueas una skin. ¿Qué? Lo tengo ya. ¿Qué se me han dicho? Lo tengo en mano, lo tengo en mano. Pues déjatelo ahí un rato. Eh, ¿quién se ha caído? Ibai se ha caído. ¿Ibai? Ibai. Hostia, nos vamos a la mierda. Ibai. Hay que tirar a gente, hay que tirar a gente. Hay que tirar a gente. Estamos, Efe. ¿Se le ha caído internet o qué ha pasado? Hay que tirar a gente ya. Tira ese, tira ese. Me cago en su puta madre. ¿Cómo se ha salvao? Estamos fuera. Si no tiramos a gente, estamos fuera. Me están intentando tirar a mí estos hijos de la grandísima puta. Si se ha caído Ibai no cuenta, pero no sé si se ha caído. Se ha caído su estima. Tira nada, eh. Su internet. No, porque se nos hubiera caído a nosotros también. Claro. Con el pinche este que tenemos, no sé yo. Vale, hay que… ¿Cuánto queda? 40 segundos. Hay que hacer que esto se vaya todo pa' un lado y al que se quede más abajo, empujarle. Veníos pa' aquí, veníos pa' aquí. Hay que desequilibrarla, tío. Porque si no, así es muy difícil tirarles. Ahí está el 100%, eh. La piña esa. Ahí tiras del equipo 4. Si puedo tirar del equipo 4, puedo ganar. Es que nos sacan 20 puntos, tío. Vale, ha muerto otro. Desplugues de equipo 4. Vale, podemos recuperar. No, pero el equipo 3 está sumando. He caído yo. Joder. No, nada. ¡Auxilio, también! Aquí hay un montón de gente, aquí hay un montón… Ah, nooo, hombre, nooo. No, no podíamos remontar yo, creo, realmente. Ah, acá me cae yo también. Nooo… Pero ¿qué ha pasao, Ibai? Me he caído, Barbe, me he caído con una… ¡Me he crucificalo! ¡No salgáis! ¿Cómo? ¡No salgáis que era un bug, que pasan 4! ¡No salgáis que eran 4! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sí, 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 no me lo puedo creer. No, porque está bugueado. O sea, ayer me pasó. Te pone que está eliminado, junte que no está y me salí. Pero Ibai, no te salgas, que a veces se buguea. Pues casi troleamos que flipas. Yo he dejado de mirar las cosas y me han tirado… En 10 segundos, eh. Perdón, pido perdón, pido perdón, eh. No sé qué me ha pasado con una tuerca. Me he caído, Barbe, lo siento, soy un mierda. Se ha caído el internet, gilipollas. Como si fuera Messi fallando un pedalti. Claro, yo pensaba que se te había caído el internet. No, no, es Celestino. No, no, me he caído con una puta tuerca. Pero me daba vergüenza hablar, coño. No pasa nada. Que no es robot, chaval, que está bugueado, coño. Miradlo de ayer. Está muy bugueado, eh. Me suena la polla. Que no pueden pasar tres squads, que pasan cuatro. Es muy agresivo, siempre es así. Coco, Coco… ¿Qué haces este agarrando? Me he flipao. Hola, qué puño me ha metido. Uy, wow. ¿Eres un flipao? Pero ¿qué pasa? Oye… Ah, que esto es mejor sin saltar. Está muy bugue ahora, Falwin este, ¿por qué? Me ha acabado de pegar. Eso lleva bugueo días, Axos. No, no, desde que se acabó la temporada está todo muy bug. De hecho, yo ayer me salí… ¡Eh! ¿Qué es esta pelota? A ti y a mí, Ander. Qué barbaridad. Pero ¿desde cuándo hay aquí una pelota? Qué barbaridad. No me había dado ahí nunca una pelota. Que la mitad igual esta. Cuidado, cuidao. ¡Me cago en su puta! Me voy a volar un pavo a Tomás, por el culo de salida. He troleao, gente. Creía que me daba tiempo pasar. Qué bien. Qué bien. Qué bien voy. Dale, dale, dale. ¡Vamos! Qué bien voy. Te de paso, te de paso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos! Buen equipo, buen equipo. Estamos, estamos, estamos. Qué hostia, me ha pegado el puño. He hecho la peor carrera que he hecho aquí en mi vida. Primeros, tú. Qué bien, qué bien. Lo de antes ha sido el destino, era el guión. Poder, pero yo me he callao. Me graban. ¿Is that a camera? Me graban. ¿Sabes qué le voy a dar al círculo para salir? No le voy a dar por si acaso, que no te debo un bug. O sea, imagínate. Final, eh, chavales. Final, eh. Contra tres escuadrones, solo se cae una. Igual he estado buggeado otra vez. Me graban. Me filmaron. Este, JollyJolly, qué ronda está haciendo. Es mi padre jugando a esa jugada. Alubia al horno, si gana. Si llega y es del último escuadrón, empata. Hostia, a ver. ¡Chame, chame, se va a salvar! Puede ser. Le han dado un punto, van a quedar en empate, no me lo creo. No, no, era el del tercer escuadrón. Qué puto mierda has dado punto, tío. Ha clasificado ese pavo. ¿Sí? ¿Es verdad? Vale, chavales, huevos. No es coña, huevos. Van a ser aros. Me huele una de aros. No sé por qué. Es para semi, huevos. ¡Camposino! Gracias por el Prime por primera vez. Tres escuadrones con que ser huevos. Yo creo que va a ser desagonia. No, huevos. Hostia. Bueno, pelota. Esto es una movida, eh. Esto es una movida. Es movida, eh. Vale, uno… Uno tiene que ir allí a molestar. Uno va de stopper. Uno va de stopper. Sí, 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 sí. ¿Quién va de stopper? Huevos. No sé si creo. Me da igual, lo que queráis. Vale. Vale, aquí había que llevar la pelota a los puños, tío. Para que la tire pa'l medio. Es verdad, es cierto. Aquí lo mejor es que la vaya bailando y ya está. Vale, ¿quién va a molestar? Empujad todos, empujad todos. No, uno va a molestar, yo creo. En cuanto esto pille velocidad, uno de vil a ir a molestar. Vale, me voy. Vale. Bueno, pero… Empujad. El rojo es el que peor va ahora mismo. Me voy pa' ya. Quedó pocos, eh. Vale, a los puños rápido, a los puños rápido. Me voy al rojo. A los puños esos. Puño derecha, puño derecha, puño derecha. ¿Por qué no anda? Derecha, ahí. Vale, 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 al fondo, al fondo, al fondo. Ahí, 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 ahí. Puñito, puñito. ¡Cuidao, no, no, no! ¡No! ¡Qué troleada! Ahí, 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 ahí. ¡Vale! ¡Buena! Vale, vale, vale. ¡Haz el stopper, barbe! ¡A amarillo voy, eh! ¡A otro puñito, 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 puñito! ¡Puños! ¡Buena! Buena es una mierda. Quinta, coño, que no vais a meter nada. No vais a meter puntos, ¿no? Para amarillo, ¿no? Para amarillo, vamos. Otro puñito, el fondo. Amarillo, vale, vale. Vamos a la derecha. Nos está jodiendo un pavo, nos está jodiendo un pavo. ¡Grama desde abajo! ¿Vale? ¿Buena, Xozer? Vale, más bien. Otro puño, otro puño, otro puño. Agarro al rojo, agarro al rojo. Para de agarrarme este gilipollas, ¡quita! Agarro, agarro. Falta otro puño, falta otro puño. Venga aquí, niñato, mira cómo corre. Venga, para, para. Vale, Ander. Vale, vale. Nuestra bola es got. Nuestra bola es got. Nuestra bola es got. Eso va solo ya. Imparable, joder. Eso va solo ya. Estáis saltando mucha gente ahora mismo, te lo digo. ¿Por qué? Se ha marcado la vida. Barber, lo has hecho increíble, la verdad. Aquí siempre el que es amarillo pierde. Es como el meme del Fall Guys este, ya era por el amarillo. No diré ayer lo que dijo Barber de los amarillos, me callaré. ¿Qué dijo? ¡Shotgun! 14 meses, Sammy Hunter. Claro, los rojos. Vale, final contra los rojos. Barber se mete con los Simpsons. Sí, con los Simpsons. Gafados, basketball… Espera, ¿los rojos por qué solo tienen 98? ¿Dónde está su bola? Que no mueven, eh. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Maracanazo! No me lo podría creer. ¿Qué está pasando? Vale, vale, vale. ¿Qué está pasando? Casi. ¿Qué hizo el Allianz? ¡Mauro Will! Bueno, ahora el Carlos nos va a hacer perder, Barber. Ya, 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 es lo típico. Me voy a salir todo ahora. Oye, ¿tercera? ¿Tercera? No creo, ¿no? No creo que lo hagamos. Tranquilos, a los de los puntos. No creo que lo hagamos, lo dudo muchísimo. Yo también no lo creo. ¿Te imaginas, tío? Nah, no creo, no creo. Dibujar. ¡Gafados! Otra vez gafados, tío. Nah, no creo, no creo, no creo. Ay, ay, ay… Vale, ¿quién tiene…? A ver, ¿quién tiene Koki? ¿Quién tiene el virus? Tan para… ¡Si incrementamos la pandemia! ¡Otra vez yo, tío! La tiene Barber. Oye, Barber, eso son señales. Son señales, Barber. Son señales. ¿La gripe del mono? ¿La viruela? Lo tenemos a la derecha, eh, al infectado suyo. Sí, ahí corre para atrás. Eh, Barber, te los agarro, Barber, te los agarro, te agarro este pavo. Barber, Barber, ven aquí, Barber, ven aquí. Cuidado, ahí viene, un cuido, ahí viene. Chucky, viene. Coge a ese, coge a ese. ¿Le engancho? Le pido, le pido. Bueno, vale, vale. ¡Corre, corre, corre! Hostias. Qué malo he hecho. ¡No, no, no! ¡Porque está aquí este pavo! Ven aquí, perro, ven aquí. ¡Hostias! Qué malo he hecho. ¡No, no, no, no! ¡Aguanta, el último que aguante! ¡Sólo quedo yo! Me habéis jodido la vida. Estoy jodido. ¡Noooo! ¡No! ¿Qué os han hecho, tío? Una racha, tío. Yo se la he pegado uno, pero ya está. No puedo hacer más. ¡No! Me ha racha. ¡El AFK, tío! ¿Cómo? Es que estaba el AFK. Ha ganao. ¿Había uno quieto? No, había un AFK en una prueba que me hubo dicho que haces gilipollas. Y ha ganao. Ya. No me lo creo, tío. Fuck, soy un gafe de mierda, tío. Empezamos. Chavales, que no bajen esos… Seguimos, seguimos, seguimos. Nos ha pillado muy rápido. Es que justo cuando quedaba yo solo, me habían encerrado ya, tío. Qué putada. El problema es que a mí me han venido dos covidianos. covid por la derecha o por la izquierda. No tengo ni mascarilla ni… No, no, no. Y así es como me contagié en la velada. Es inventante. Sin rasqui no hay equipo. A no ser que tú fueses ya infectada la velada… … y seas la razón del brote. Ajá. Ay, qué bajón me acaba de entrar. Ah. Era muy fácil ganarla, tío. Era un puto gafados de mierda, tío. Venga, va, va, va. No perdamos el futuro, chavales. Balancé y mareo. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Le ganar una final en el squad me jode más, incluso. ¿Qué estás comiendo, Barbo? Unos nuggetcillos, la verdad. ¿Unos nuggets? ¿Del macas? O de los de casa. De los de casa, bueno. Me gusta decir macas, tío. Lo dice mi hermano, es como de Gangster. Vamos al macas. De Gangster no. Chavalillo de 20 años, tiktoker, gilipollas. Claramente el hermano de Ander. Claramente. O sea, literalmente… Comple el perfil, la verdad. Vaya macas, amigo mío, chaval. Vamos al macas, tío. Si dices macas, 100 % estudias ADE. O sea, ganillo y otro chance. Acabo de ver cómo se ha caído Axother, creo. Eso es muy triste, tío. Pero en la primera te puedes caer. Si eres Axother, sí. Sí, sí, soy yo. Estudias ADE, ¿no Axother? Eh, eh, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Uh! Soy Dios, soy Dios, soy Dios. No me voy a coger la carrera de ADE. Ah, desde el principio, cojonudo. No me dejaron. No te cier… Gracias. Pam, 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 pam… Vamos al macas. ¿Dónde entran estoy, eh? Un macas, gente, de Rolax. Un macas y un porro, ¿no? La dieta de segundo de carrera. ¡Claro! ¿Qué cojones? ¿Pero por qué me coges, hijo de la gran puta? ¡Me cago en tus muertos! Me ha quitado el ritmo, tío. ¡Juda! ¡Ah! Ok. De verdad… Oh, Dios. Oh, my God. ¡Quiero pegar un tiro en la puta polla! ¿A quién se le ocurrió los balancines el Fall Guys? ¿Quién dijo let's go, guys? Son sombreros mexicanos, cabrón. Pues una persona después de un porro. Sombreros mexicanos, cabrón. Como un kinder, tío. Ahí está. He pasado. Ya estoy. ¡Vanus, espérame, vanus, espérame! Coco, Coco… Y queda para ti, gilipollas. Me saltó y ya me estaba calentando XD. Más 36. Me sirve muchísimo. Me sirve muchísimo. Coco, Coco… Ah, se me había olvidado renovar el Braille. Cerca de los 12 meses ya. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Legalité! ¡Legalité! Muchas gracias, Madre y Thor. No se ha hecho un tío, chaval, que no sé ni dónde están. Bueno, bueno, ahí… Ni Corona 98. No se ríder ese no sabe ni cómo subir. Yo estudio derecho, soy incapaz de estudiar torcido. Ah, bueno. Entiendo. Me he cagado encima. Me he cagado encima. Ay… ¿Qué ha dicho a Barbe? Madísimo. Yo no he dicho nada. Hay unos que han hecho a 188. Coco, Coco… No, no. Hay nivel, eh. Nos están snipeando. ¡Miquel! A ver, es para el Prime por primera vez. Sería feo que nos snipearan, eh. Mira. Coco, Coco… Es muy duro este momento al Fall Guys, tío. Sí, el momento de ver a Berserrider sin saber ni qué tiene que hacer el gilipollas. ¿Qué que dice? Coco, Coco… Es como que no sabes ni qué decir. Rommel, Ángel, Nagini… ¿Qué haces por las subs? Yo es que estoy merendando, eh. Disculpad, chicos. Estoy siglando. Estoy metiendo unos nuggets. Es su merienda, eh. Sí. Mmm… Un poco de chocolate, ¿no? Para tener más energía. Coco, Coco… Hoy toca usar los beneficios del icono dorado. Ojo, ojo. Steven, Paluma… Coco… Yesam. What? Está muteao. Merendando a las 11. Merendando. Muy buena merienda, en verdad. Eh… ¿Me vais a seguir juzgando o me tengo que liar? Me están diciendo que tienes horario mexicano. ¿Cómo? Tacos language. Tacos language. Twitch. Recorrido rocambolesco. Vamos, va. Suena a título de película full española, la verdad. Hombre, sí. Inglesa no va a ser. No, pero son por las palabras. Por las palabras. Palabras muy de España, la verdad. Son palabras de España. Son palabras muy españolas, coño. Hombre, empieza. ¿Qué pasa, tío? A todo gas, la junca de cristal. Lol, 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 lol. La junca del cristal no se dice así en lata. No, allí se dice el supercalvo destructor de mundos. Ojalá el supernase y boludo. El supercalvo hacker nase. Sí. Sí. Belmares, que es el año, muy amable. En inglés es die hard, o sea, muere fuerte. Ya, ¿a quién se le ocurrió lo de la jungla de cristal? En inglés es muere fuerte. Sí, die hard. Cómo sabe Barbe, eh, de cultura, de cosas que no sirven para nada. Tío, ¿por qué no se levanta mi muñeco? Vigo, datos curiosos. Ay, por ir rápido. Con cinco minutos. Tío, de verdad, me tengo un globazo. Mi muñeco es el que más le cuesta levantarse de todo el puto juego. Es increíble, tío. A mí igual, el mío es inútil, tío. Voy fatal, chavales. ¡Pocos followers, hostia! Aparta, pro flauta, voy con prisa. Cuando se pone ese juego cascada, tío. Vale, gente, esos bíceps… ¡Ah! ¡Cocu! ¡Cocu! Desde que Ibai dijo que te pareces a un Belsprout, no puedo dejar de verte así. ¡Gran realidad! ¡No soy un Belsprout, cabrón! ¡Soy su de gudeo! Vale, paso ya, eh. ¡Oh, casi me engancho! ¡No! Me he ido de puntos. Me he ido al puto trampolín. He pasado, eh. ¿Dónde está él? 35. ¡Larsson! Ahora por los cinco meses. ¡Omega B! Ahora por los nueve meses. ¡Omega B! Vale, me sirve. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué malo! Eres un… Roquiti. Hostia, los putos Roquitis en el puto… Pixelmon, tío. No paran de gritar por el monte. Roquiti, Roquiti. ¡Cocu! ¡Roquiti! ¿Quién ganó Pixelmon? Uno. Paquito, ¿no? Yo no. ¿Pero ganó a alguien Pixelmon? Hombre, sí, alguien lo ganaría, ¿no? Folagon, ¿no? Supongo. Duro de matar. Kev. Ah, por diez metros. ¿Alguien sabe quién ganó? Keroro. Shadowne. Keroro. Harry Potter. Eso ni terminó. Shadowne. Shadowne. Ganó Shadowne. Ganó Shadowne. ¿Un francés? Que no, antes, que no soy francés. Se te matiza hace años. Roquiti. Je n'enor francés. Soy de casa, ¿eh? Ay, 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 ay. Se viene el drama. Lava escaladora. Uh. Me agrada, me agrada. Me agrada la lava escaladora. Me agrada molt, nois. Me agrada molt, nois. Me agrada molt, eh. Cuidado, que si te caes, mueres. Te has muerto. Sí, pero hay que subir. Escalar. ¡Vamos, chavales, va! Yo ya estoy motivado, eh. He pasado un pequeño momento de bajón, porque resetear dos victorias es jodidillo, eh. Así tres, de hecho. Let's go. Una putada, tío. Lo de la final. ¡Yi! Me están jodiendo. Ahí me están. Esto lo hacía Keroro. ¿Funciona? No. No ha funcionado. Solo sale a él, hijo de puta. ¿Cómo me he caído ahí? No lo entiendo. Nooo. Nooo. ¿No puedes saltar aquí arriba del ventilador? Sí, sí, puedes subir el ventilador y todo, eh. Es que, como he fallado ya el otro salto, es que si fallo otro ya veo la lava y me pongo nervioso, tío. Prefiero asegurar… Hostias, ¿qué acabo de hacer? Me hace un enseño… ¡¿QUÉ?! ¡Sube, pollito! ¡Pero pollito! Es que hay mucha gente, perdón, perdón, perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! Ojo, Ibai, con los pro tips, eh. Hay mucha gente. Sin más, a ver, cositas. A mí esto no me sale, la verdad. Estoy haciendo el ridículo. ¿Te ha subido el martillo? Ay, 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 el ventilador. Cuidado. Me cago en tu puta madre, calvo. ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! Oye, chicos, no pasamos. Cuidado. Despacito y con buena letra. Hay un ventilador aquí. El ventilador sí, cuidado, eh. ¿Hasta dónde llega el ventilador? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¿Tú, pero el ventilador es? Entro el palo y el ventilador me ha matado. Si entráis, pasamos, pero tenéis que entrar los dos. El ventilador nos ha matado a Barba y a mí. Cuidado con el ventilador. El ventilador no tiene ningún puto sentido. ¡Qué puto palo, tío! ¡Qué asco, de verdad! Ibai. Ibai, lo haces. ¿Qué hay que hacer, tío? ¡No! ¡Axo, pasa tú! No, no, Axo te ha muerto. ¡Tíquera! Ya no pasamos. De ti depende, Ibai. Una polla. De ti depende, Ibai. Sí, pasamos, Ibai. Una polla, estoy fuera. ¡No! Es que yo nunca lo he hecho con ventilador. Hay que hacer lo que nos ha hecho a nosotros. Yo pensaba que te empujaba un poco. Me ha mandado hasta abajo. No salgáis. A ver, rozamos, rozamos. Me ha pasado uno una paja. ¡No me tiran! ¡Ah! O sea, va afuera, va afuera. ¡Ooooh! ¡Tío! ¿No mirar de cara? ¿Qué dices? No creo que sea eso. ¿No mirar de cara? ¿Cómo? A mí te va a tirar el ventilador de mierda, tío. ¿Cómo se pasa ahí? Yo he llegado hasta el pasillo final, pero el ventilador va a mandar la mierda. Claro, o sea, yo pensaba que el ventilador o no llegaba del todo o se paraba en algún momento, pero no he entendido muy bien… O sea, ¿y cuál es el truco? Pasar rápido. Es como que lo estoy pegando hasta la izquierda… No tengo ni idea. No, no, pero yo estaba bastante a la izquierda y me ha mandado, vamos, hasta donde empieza la cuesta, tú. O sea, no sé ni nada, soy. ¡Al centro, Radar Power Prime! Vale, desde ahora no perdemos. Estoy full motivado. ¡Qué barbaridad, tío! Pero ha sido muy raro. Hay que acercarse al ventilador, me dicen. Lo más cerca posible del ventilador. El bollo del poder. Qué raro me dio el truco. Coco, Coco… No, no sube a TikTok ese truco. 12 meses más uno. ¿Cómo pasa el ventilador en Fall Guys, la navasca duro? ¿Te imaginas? Fall Guys. ¿Pero el truco de salir de casa para cuándo? ¿Ese truco tú no sabes qué raro, eh? No, no, ese truco… No, no es broma. Que raro ya está en un festival, creo. Sale más de casa que nosotros. No, también tiene algún TikTok en plan en una máquina de ticket o algo así. A ver, el sábado por la noche estamos jugando a Fall Guys. O sea, no tenemos mucho que decirle. Sí, tampoco le digamos nada a que raro y la gente lo está viendo, o sea… Juguemos a Fall Guys porque queremos, Bardo. Yo podría estar ahora mismo de fiesta con Roni, pero… Con Bad Bunny. Vamos allá. ¿Cuántas mentiras hay aquí? ¿Cuántos hay, tú? No, no es Bad Bunny fake. No es Bad Bunny fake. Pero es still Bad Bunny, eh. Me cago en mi puta madre lo que acabo de hacer. Yo la siguiente vez que vea… Si alguna vez conozco a Bad Bunny a Xozer… Voy a asegurarme de que en este no soy plex por la zona, eh. Te lo digo en serio. No, no, asegúrate de que sea el verdadero. Hijo de puta. Diga algo, alguna frase o algo. Digo, canta, canta, canta. O que ponga algún tuit o algo. Pon un tuit. Es que si no, vamos, me voy a emocionar para nada, tú. No, 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 no. Llego sobrao. No me enfo… ¿Qué he hecho? He hecho mi mayor salto, jamás me he hecho. Jamás me he hecho. ¿Estáis ya? Yo estoy a punto de llegar, eh. Llego segundo. Llego segundo… Pam. ¡Ah! 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 Primeros. Va, chavales. Team cero derrotas. ¡Lau! A ver por los cuatro meses. Aip Noki, a ver por los siete meses. Eh… Lope García te va a banear por Bobby, tío. No, baneado. Bip y baneado. Venga. ¡A mamar! Nunca había borrado el primer mensaje de alguien. Bueno, no, en verdad sí. ¿Quién era? Para decirle… No, no, no. Sí, no ha dicho nada ofensivo, pero por hacerse lo gracioso, 10 minutos a pensar. No, por hacerse lo gracioso. Yo sería profesor así, tío. Venga, dilo en alto, que nos riamos todos. Jódete. Toma. Ahora ha callado. No, dilo en alto, venga, que así nos riamos todos. Claro, el buen chiste. Coco, Coco… Y pensar que hace un año decías no poder comer en stream… Esta es la primera partida, ¿no? Ander, ¿tú qué sacaste en selectividad? Un ocho y medio. Sin más, ¿no? A ver, para estudiar periodismo, que tampoco se llama mucho. No estudié una mierda. Fui con lo que ya había estudiado en el año. Para estudiar periodismo, Ander, y luego hacer el título de un amigo de Ibai estafa a su editor, si para hacer eso tampoco… Tampoco hace falta que se quema. ¿Cómo? ¿A quién he estafado yo? No me lo he metao, Ander. Ah, vale. Es que… Ah, es que bueno. Que mi editor… Te pago 6 € por vídeo. No sabía que se había quitado el bozar que le había puesto, tío. No tengo que volver a amar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué decías de mi editor? Portazo. Lo estoy tocado, eh. Por la alabascaladora, eh. No me esperaba los cuatro fuera, eh. Pero periodismo ahora en cuanto está de nota. Las notas han subido en todo, creo, eh. Los chavales han estudiado más. No, no, no. Yo entré por poco. Yo entré por poco. Yo he visto esto de periodismo, no es coña. ¿Cómo vais con las cinco victorias? Pues mira, así disfruto. Hay ganas de repetir. Hay ganas de repetir. ¿Tú, Barber, tienes la ESO? ¡En Valencia está en once! ¿Cómo que no? ¿Señipollas? ¿La tienes tú, la ESO, Ibai? Yo la ESO, sí. Sí. Si no la tuviese, ¿pasaría algo o…? Nueve y pico o diez. Hasta sí que se te nota un poquito el clasismo. Te has preguntado primero, pedazo de feo. Pero ahora todo el mundo saca como buena nota en selectividad, ¿no? O sea, yo he visto Tik Toks y dice «Voy a ver mis notas de selectividad con su padre». Y le pregunta, dice… Lo regalan, Ander. Dice «Historia, creo que saca un ocho». Le dice «Nueve y medio». Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿En serio? Ah, vale. Cojonudo. He fallado dos puertas, tío. Joder, las cagotas. Vale, vamos, vamos, vamos. Lo que me acaba de pasar, a mí, tío. ¡Me cago en su puta madre! ¡Uh! Te dejan elegir las preguntas equis… Paso. Pasen. Paso. Pasen. Hay un gilipollas agarrando, tío. Hay un gilipollas agarrando. Mezbon. Gracias por los 12 meses. La selectividad era sobre 14. No, cabrón, cuando la hice yo también era sobre 14. Joder, ¿cuántos años de piezas que tengo? Y Barbe se sacó la ESO como hace 30 años. O sea, debe estar súper desactualizado. Barbe, ¿tú hiciste la BUP o cómo se llamaba eso? El BUP. Claro, no. Barbe fue a primero DGB. ¿En serio? ¿En serio? No, de primaria. No, no, pero ¿la ESO cómo se llamaba a tu época o no fuiste a la ESO? Pero… A ver, Barbe, es que tú con 11 años te pusiste a jugar al Dota. O sea, ¿tu fuiste a la ESO o no? Yo empecé a jugar al Dota con 13 años. Claro, yo ya lo tengo que estudiar. A ver, Barbe, ¿se llamaba primero DEL ESO o primero DGB? A ver, la EGB es la primaria, bovito. Eso va a empezar. No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. Pues primaria, bobo. Vale, ¿pero la ESO cómo se llamaba? Pues la ESO… Una polla. Este iba primero DGB, Ander. No, el BUP. No sé ni lo que es BUP. Eso lo hicieron nuestros padres, creo. ¿Te ibas a ser primero DEL ESO? Sí. ¡Pura polla! Pues si tienes 40 años, hijo de puta, ¿qué dices? Y luego bachillerato. No, Barbe… ¿La Meli la hiciste, Barbe? Se libró. Este va a hacer Ander. ¿Tú eres tonto? Perdón, perdón, perdón. No, Barbe, la Meli, échame. A ti no te tengo por tanto, eh, crack. La Meli la quitaron como en el 2000 poco la quitaron, ¿no? Hombre, hombre, hombre. No, no, a Barbe. Barbe rozó el palo, Ander. Barbe destacado a Meli ya, tú. A poner banderas. Yo creo que quitaron como en 2002 o 2003 a Meli, tú. Hostia, Barbe, tú te libraste por tres años o dos, eh. Vamos a por la primera. Hostia, tú. Casi se va a caer en hacer la Meli este, Ander. ¿Cuándo quitaron la Meli? En 2001, dije. ¿En 2001? 2001. En 2001 tenía 13 años. ¡Chile de Catarroja! Los 11 meses go Venom, Ildegard, Rebeldelgorrino, Warcry… Yo creo. Yo no hubiera ido. Yo me encadeno en mi casa, tú. Que venga Nar a sacarme, si quiere. Mi abuelo se pegó un tiro en la pierna, eh. Ey, ey, estás jodida, chicos. Cuidado. ¿Qué? Se pegó un tiro en la pierna. Mi abuelo se pegó un tiro en la pierna para no ir a la Meli. ¿En serio? Que te lo juro. Mi abuelo dijo… A mí no me pilláis. Tu abuelo es Dios, literal. Pasado. Tu abuelo es Dios. Pasado. Es un idioma fuck. Nah, le han quitado el dorao. Eh… Esta prueba igual me eliminan, eh, chicos. Esa es… Ah, vamos. No, en esta me eliminan. No, en esta me pego un tiro en la pierna. Esta prueba es la peor prueba del juego. Joder, odio esta puta prueba, tío, de verdad. No me jodas. Yo soy de pillar 2, 2, 3 doraos y ya está. Sí, claro. Oye, que hay que pasar 24, caos, entre todos. Eh… Yo no voy a coger ni uno. Eh… Chicos, estoy… Llevamos dos, eh. Chicos, chicos, chicos. Chicos, chicos, chicos. Vamos fuera, eh. Yo lo he pasado en cuatro. Acaba de robarme un axofer. O sea, me quiero suicidar ya. Chicos, chicos, chicos… Es que no respawnean, tío. ¿Qué hago, Ander? Chicos, chicos, chicos… Hay otro dorao, ahí. Alguien… Vamos a ayudarnos entre nosotros, caos. Es por equipo, somos equipollas. Cuando haya un dorao… Nos ayudamos, tío. Dorado, 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 dorado. Dorado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acerca, cerca, cerca! Piel, Ibai, piel, Ibai, piel, Ibai, piel, Ibai. ¿Qué? ¿Qué le pongo, Axo? Vale, Barbe, ponme eso, Barbe, ponme eso. Joder, 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 joder. Barbe, vamos en pareja. Barbe, vamos en pareja, Barbe. Te mueves este, te mueves este. Bueno, bueno, bueno. Sigue, 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 sigue. Sigue, más, más, más. ¡No llego, no llego! ¡No llego! ¡No se llega! ¡Baldest mío! Una cantidad de niños, tú. ¡Vamos atrás, Ander, Ander, Ander! ¡Voy! ¡Pero, no, no vayas! Te lo quita el verde. ¡Hijo, me lo había alejado! ¡Ah, qué regalo, qué regalo! Chicos, ¿estáis en pareja vosotros? Eh, yo iba con Ibai, pero... ¡Aquí, dorado, Ander, dorado! ¡Ay, correr, correr, correr! ¡Vale, está! ¡Vale, vale, vale! ¡Ese es nuestro! ¡Lo pillas, lo pillas, lo pillas, lo pillas, lo pillas! ¡Vale, 24! ¡Hay un dorado en medio! ¡Hay un dorado en medio! ¡Nah, no llego, no llego! ¡Nah, lo han quitao! Lo preparo, lo preparo para ir al medio. ¿Estás bien preparado? ¡Eh, aquí otro, chicos! ¡Venid, venid, venid! ¡Ah! ¡El del medio, dorado! ¡Píllalo, píllalo! ¿Lo han pillado, el dorado? ¿He pillado? ¿He pillado otro? ¿Dónde está el otro dorado? ¡Un dorado, un dorado, un dorado aquí! ¡Donde estoy yo, no llego! ¿Dónde? ¡Donde estoy yo, no llego! ¡Nadie puede llegar! ¡Ah! ¡Pille plataforma, pille plataforma, pille plataforma! ¡Seguirme, seguirme, correr, seguirme! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Me han bloqueado, no me dejan un saludo. Dorado allí, dorado allí. Solo nos falta un dorado, chicos. Corre, corre, vamos a píralo. Estoy moviendo esto, estoy moviendo esto. Suelta, sueltalo, sueltalo. Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Coger esto! ¡Cogerlo, cogerlo! ¡Vale, al dorado, al dorado! ¡Hace el cancho! ¡Quita, a dónde! ¡Corre! ¡Se estoy empujando! ¡Coger los normales, los normales! No, pero que no hay nadie, es nuestro subido. ¡Vale, voy al dorado! ¡Cogerlo, cogerlo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Equipo, equipo, equipo! Oye, que no se classifica nadie. ¡Hemos ganado! ¡Hemos classificado nosotros! No, no, los últimos creo, no. ¿En serio? Ponía uno de cuatro. Qualified, sí, sí. Hostia, hacía mucho que no me tocaba esta prueba, te lo juro. Me he quedado en shock. Me he quedado en shock. Es como las burbujas, pero peor. A ver, he pillado algún naro, eh. También te digo, he pillado alguno. O sea, hemos sido los últimos. He hecho un tríceps espectacular empujando. Claro, es que yo he jugado la ronda en los cinco primeros minutos como si fuese individual. Somos aquí pollas, tío. ¡Vale, vale, vale! ¡La final, la final! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Nuke ha jugado hasta final! ¡Sí, bien! ¿Qué hay que hacer? Resumen rápido. Agarrar las pelotas y tirarlas. Tira a la gente de fuera y tirarlas. Hostia, esto es una movida. Esto es una movida. No nos echemos entre nosotros, lo único que pido. Hombre, ya, ya. Vale, y si os va a explotar una bomba al lado, si la agarráis, creo que el friki de ayer lo hacía. En plan, es menos la onda expansiva. Esto es muy jodido, no juego nunca. Que no, que esta gente es malísima, nos matamos. Mira, tengo una bomba. Hostia… ¡Vaya! Acaba de lanzar volando a alguien. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vale, acabo de entender lo que es. ¡Mate bomba, mate bomba, mate bomba! Dios, se acabo de tirar una de todas por culo. ¿Se ha caído uno ya? Mira, están caiendo plataformas. Cuidao, eh. ¡No! Hostia, si la lanzas, se va la mierda la bomba, eh. ¿Acaba de molir uno? Cuidao, cuidado. Sí, sí, hay muerto gente. ¡Han muerto dos! ¡Han muerto dos! Cuidao, cuidado. Cuidao. Hay peña que va a inmolarse, hay peña que va a inmolarse. Hay peña que va a inmolarse. Puma. Hostia. Hostia, casi me muero. Es verdad, lo estoy viendo, hijo de puta. Axo, aguanta, Axo, aguanta. Axo, cuidado. No, que me suicido. Pero ¿no la he pillado? ¡Me cago en la puta! Me está haciendo el pinball. ¿Por qué no la he pillado? ¡Pedos! ¡Pedos! ¡Uh, uh, uh! Me ha hecho el pavo, tú. ¿Vale? Chao. ¡Fuera, Axo! Vale, vale. Me ha petado la bomba en la mano. Tú, tú, hay poco hueco ahora. Me da miedo, tío. Me da miedo a por bombas. ¡Cuidado! ¡No! Vale, vale, vale. Me ha explotado una. He visto la muerte. He visto la muerte. Siete, chavales, la mitad. Somos tres, eh. Ayudaos, ayudaos, ayudaos. Chavales, ayudaos, ¿qué ganáis? Queda el cinco, queda el seis. Vale, está jodiendo entre ellos. ¡Eres imbécil! ¡No, me ha agarrado mis pollas! Vale, solo queda uno. ¡Eh, solo queda uno! ¡Barbe! ¿Dos contra uno? ¡Echadle, echadle, echadle, echadle! ¡Empújale, empújale! ¡Se mata, se mata! ¡Se mata, se mata, se mata! ¡Vale, Axoader, gott! No, queda más des... ¡Vale, solo queréis vosotros! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Agrazo, agarraos! ¡Agrazo! ¡Agrazo! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Zuuuu! ¡Zuuuu! ¡La primera! Let's go. ¡Primeeera! ¡Va, va, va, va! ¡Primeeera, primera, primera! ¡Esta es locura, eh! A mí me ha agarrado uno mientras tenía mi propia bomba, tío. Me he inmolado. Es que sé que hay muchas plataformas, tú. Va cayendo todo, es increíble, tú. Yo no sé cómo hemos ganado, he empezado a tirar mierda y ya está. Ay… Ay, tíos, qué bien, qué bien, qué bien, coño, qué bien. Se viene. Vale, vale, se hizo, se hizo. Se viene. Me he muerto yo, pero me he llevado a otro, ¿no? He matado como tres. Se viene. He hecho un poquito la de… Bueno… Mañana… Venga, va. Venga, venga, venga. ¡Tao y Jack! Gracias por los cuatro meses. Je, 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 je. 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 Una de cinco, ¿no? Una de cinco, ¿no? Una de cinco, ¿no? Es muy difícil, las cinco, chicos, los pobres animales, pero me noto… No creo que se haga, ¿no? No creo que seamos capaces, ¿eh? No creo, ¿eh? No creo que estos chavales… Pero… No creo, no. No creo, no. Pero Isi sí. Cuidado. Isi sí se lía, eh. Missing, missing, missing. Joder, hemos ganado una final en la que no habíamos jugado ninguno de los cuatro. ¿Tú lo habías jugado, Xhother? Finales. No, la final esa de las bombas, ¿la habías jugado? Sí, la jugué una vez. La final de las bombas era… Hemos salvado un punto complicado, eh. La final de las bombas y se mueren los primeros Ibai y Ander. La de los Aro ha sido increíble. Hipocastia. Bueno, Marbeto, ayer hiciste tu comentario sobre la comunidad asiática, quizás no muy afortunado. Pero a mí no me ve ningún asiático. ¿Cómo? Y casi ningún español. Qué puto hígibba esto. Mierda, me he caído. No, mierda, me he caído. No, no, somos caídos los tres en el mismo sitio. Somos imbéciles. Esta no la he corrido nunca, tí. ¿Cómo? ¿Tú? ¿La gente que empuja? No sé, mangasos. Estoy último. No estoy fuera, chavales. Estoy último, cabrón. Yo también. No he cogido una de velocidad por subir aquí arriba. ¡Primero! ¡Woohoo! ¿Tú sabéis algún día de llegar? Aquí, con que uno lo haga bien es suficiente. ¡Vamooos! ¡Tío! ¡Primero! Pasamos sobrados, tú. Qué mal, tío. Estás jodida, eh. Qué mal. Es que si te caes al principio… Hay mucho pelotón al principio, tío. Ay… Salvadita, eh. Sí, sí, sí. He hecho todo el recorrido por arriba y de repente en la rampa final me he caído y me he salvado. No sé cómo. No sé cómo. ¿Este dónde está? Mira, Barry, tú. Mira, Barry. ¿Es de Barry? ¿Está en alrores o dónde está? O sea, el cuerpo del Fall Guy es raro. A veces te dan una hostia y reacciones diferentes, ¿verdad? Y se levanta y otras veces se levanta. ¿Cómo? ¿A veces se levanta? ¿A veces no? No lo entiendo, tío. No, de verdad. Ay… Vale, en fin. Sigamos, chicos. Focus, focus, focus. Estamos bien. 11 cuadrones. ¿Qué te dan si haces lo de las cinco victorias seguidas? Sí, te dan un logro, creo. Y ya. Mira, te dan un logro en Steam que te dice oye, has ganado cinco victorias. ¡Vale! A contar, a contar… Entre las frutas y la llama esa que está en el medio, tío, en la foto, me pongo triste, tío. ¿Qué la llamo? ¿La llamo? Es la de Cusco. Sí, ¿no? ¡Tira de la palanca, cronk! ¡Esa no! Barbe, ¿a qué odias salir de fiesta, Barbe? No, no lo odio, pero me da una pereza que flipas. Lo único que odio es a la gente que me rodea. No, no la odio. O sea, Ander, ¿te acuerdas el día que a Barbe le respondió a una tía «Soy antipático y antisocial»? ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue eso? Me suena, tío. No se puede contar dónde fue. Pero, Ander… Que le dijo una tía… «¿Y vos cómo te llamas?» Ah, vale. Ya sé dónde es. «Soy antipático y antisocial». Ya sé dónde es, ya sé dónde es. Barbe, para místras, tío. ¡Eh, que no hemos contado nada! Moras, moras. ¿Dos moras? ¿Eran moras? ¿Qué era? Como no sean moras, me cago en tu puta madre. ¿Por qué me iban a ser moras y a lo mal? Es que me he teletransportado al sitio y me he puesto nervioso. «Soy antipático y antisocial». Antipático y antisocial. Cuatro cocos, un plátano, dos plátanos. Cuatro cocos y dos plátanos. Dos plátanos, eso es. Dos plátanos y cuatro cocos. Cuatro cocos… Soy antipático y antisocial, coño. ¿Un plátano? Tiene uno, tiene uno. ¿Hola? ¿Se muere? No, se ha subido. Casi, casi. Voy a tirar uno aquí yo. Cuatro cocos y dos plátanos. Cuatro cocos. Se ha muerto alguien. Cuatro cocos, cocos. Casi le tiro. Me he puesto nervioso. ¡Uy! Soy antipático y antisocial. Si te caes cuando se está yendo la lava, te mueres también. Sí, me das igual. Si te toca la lava, mueres. A ver, hay tres frutas del dragón, por lo que puedo ver… ¡Tres tornillos! Los tornillos salen. Dos moras y un plátano saltarín. Dos moras, un plátano y tres frutas del dragón. ¿Cómo que fruta del dragón? Frambuesas, coño. Tres frambuesas. La fruta del dragón. No se ve, no se ve. Dos plátanos, tres frambuesas… ¿Qué era el uno? Una mora, ¿no? Sí, lo tiro. Ha muerto un pavo. Tres frutas del dragón. Vale. La fruta… Uy, Javi. Javi se ha muerto. Chavales, que llevamos una victoria, recuerden. ¿Qué estás merendando, hijo? Una fruta del dragón, madre. Está sabrosa. ¿Cómo va a ser una fruta del dragón? Un nombre real. A ver, alguna vez te has dicho tu madre, toma, hijo, una frutita del dragón. Toma, hijo, merienda esta fruta del dragón. Un pavo acaba de pasar un enlace de… 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 Bye. Que a mí me cuesta hasta decirlo. Que me día todo el chat. No sé qué coño era, pero… ¿Cómo? ¿Qué? Que todo el chat era el link. Sí. Hackeado. Doxed. Bueno, nada, doxeado, chaval. Sin más. Pues sin más, todos tus bitcoins, a la puta verga. Soy antipático y antisocial. A ver, es que yo estoy casado. Yo estoy casado. Yo no puedo ligar. ¿Cómo? Ah, lo dijiste por no ligar, por si quería ligar contigo. Vaya, hombre, chaval. A ver, Barbe, te saludó una chica. Tampoco te había comido la boca, tranquilo, Barbe. A saludar. Pero cuidado. Pero tenía ganas. Sí. Puedes saludar. No puedo saludar, vale. Tengo un contardo. No puedo. Uy. Podemos subir por aquí. Estamos subiendo… ¡No, Ibai! ¡No, tío! ¡Joder, Barbe, de verdad! ¡Pero si eres tú el que te has venido a mi sitio! ¡Puto gilipollas! ¡Qué asco de la gente, tío! A estas comedas tú, que me has tirado por malo. Son triple, tú. No me lo puedo creer. Fail. Va, aquí es más fácil el medio, eh. Que asco de la gente, tío. No. Retiro lo dicho. Bueno, esta a mí me gusta menos. Es más difícil. ¡Suuu! Retiro lo dicho, eh. ¡Balardo, Camilo! ¡Agárreme del nardo! ¡Balifico! ¡Rrrr! Voy por el lado. Paso. Me cago en tu puta madre, calvo. Que sí, Ander, que sí. ¡La mierda! ¡Va, equipo, va! ¡Va, equipo, va! Primero os diría, eh. Sí, creo que sí. ¡Guau! Has perdido mucho tiempo, eh, Barbe. Con el salto ese. Soy antipático o antisocial. Es que te has juntado un antipático o antisocial. Es que por el lado es muy safe, eh. Aunque vayas lento, tío. En aquella fiesta, creo que Barbe era el único antipático y antisocial. Sí, Ander no solo vio mi antipático y antisocial cuando se metió un poquito lo que es la boca con… ¿Qué? Para que acatua… Tú, Ander, probaste lo que es un poquito el tema beso, ¿no? ¿El tema beso? El tema beso, Ander, lo probó ese día, la verdad, sí. Eso está ocurriendo. Yo estaba con Reven hablando de criptomonedas. ¿Con Reven? Creo que lo peor del Fall Guys es ver a la gente jugar después de llegar, eh. No sabía que Reven ahora se llamaba Lucía. ¿Qué? ¡Hala! No sabía, no sabía que era Reven. Aquí está filtrado de todo, tú. Te va a filtrar, vamos. Bueno, nada. Ya que estoy, digo el Instagram, chavales. Arroba ErnestBarbeQ. ArrobaErnestBarbeQ. Sigan. Pobre de Lucy. Pobre de Lucy. Oye, pero dejad, Ander, que digan lo que quieran, joder. Madre mía. Joder, ahora pasárselo bien de fiesta, coño. Pues es fake. Es que son igual. ¿Ander, has tenido sexo las últimas dos semanas? No. Una polla. Mira, una polla. Ander, una polla. Que despertaste a un jugador. Vale, gente. Vamos a seguir jugándonos, relajados. Es que no paran de inventar. Yo, ante estas filtraciones e invenciones, no puedo, tío. De verdad. Vamos. Me voy a suicidar, chicos. O sea, ¿queréis ganar, sí o no? Es que Rafita me dijo… Oye, And… Pero, tío, es que no paran de inventar. No puedo más, tío. Glitcher. Gracias por los seis meses. Venga, Ander, vamos, vamos a jugar, venga, chavales. ¿Final? ¿Este cuál es? No, este es raro, ¿no? Solo hay que correr para lante, solo hay que correr para lante. Axel, no te caigas. Vale, no te caigas, te mueres. Exacto. Ah, vale, vale, si me cae un muero. Me voy a caer en el primer segundo, ¿no es coño? Despertá a Rafita encima, que me ha grabado un vídeo. ¡Ole! ¡Uy! ¡Coco! ¡Coco! ¡Ole! Que sí, Ander, que follas mucho, que sí. Que sí, que eres un follador. Que sí, Ander, que follas mucho, tío. Déjame dar envidia, Ander, que sí, que follas mucho. Que sí, que estás flexeando. Oye, pero aquí no… ¿Cuándo se acaba esto? ¡Ah! No se acaba hasta que se caen… Ah, vale, pensaba que había una meta, tío. La gente se caía muy rápido cuando salió, porque no sabía lo que había que hacer. El puto ventilador, tío. Hostia, me han dado fuerte. ¡Aguanten, aguanten! Vale, vale, se hizo, se hizo. Easy game, easy life. Qué bien, chicos, joder. ¿Final? Is that a camera? Me graban. Sí. Sí. ¿Cuántas llevamos? ¿Llevamos dos? Sí, sí, final. No, final no. Semi, semi. Semi o hexagonía. ¡No, no, no! ¡Hexagonía de 16! Sí, llevamos una. Sí, pero hexagonía de 16. Graba desde aquí. Hostia, pues peor. Joder. Hostia, está… Bueno, bueno, prefiero, prefiero. Si aguantamos… Claro, si hacemos superioridad numérica… Correcto, bullying. Exacto, exacto. Es lo que hay que conseguir. Es lo que hay, amigos, lo siento. Gisela… Gracias por el premio por primera vez. Lo he hecho muy catalán, ¿no? No, gente, que ni moralidad. No, no… Vale, gente, con un poquito de control… Es la típica que gano yo sin… Sin quererlo ni beberlo. Sin beberlo ni beberlo. He puesto hacia delante, ¿eh? Me acabo de caer y no es coño. ¿Qué? Me está empujando un amarillo, me está empujando un amarillo. Un gafas, está empujando un gafas. Un gafitas. Un gafitas, un cuatro ojos. Un gafas, ¿qué haces? Hay un minion, tú. Cuidado, ¿eh? ¿Quiénes os habéis quedado encerrados? Creo que es Ibai. Vale, bien salvado. Bien salvado. Hostia, se caía. Qué desgraciado soy. Es que la que se queda sola se suele caer, ¿no? Bueno, no sé por qué. Vale, tío, podré dejar de empujar, brodero. Hostias. Ay, 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 ay. Hostias. Hostias. No hay mucha peña, tú. ¿Se caerá esa que esta sola? Sí, se cae. Sí, sí, se cae. Ojalá se que los dos… ¡Vadme, cuidado! Ay… Han caído uno. Bueno, somos muchísima peña, ¿eh? Somos muchísima peña. Somos muchísima peña. Somos muchísima peña, qué miedo. Son buenos, ¿eh? Somos muchísima peña. ¡Hijo de puta! ¡Te lo mereces, minion! ¿Qué ha pasao? Marrao y se ha caído. Vale, barro está fuera. Superioridad, superioridad. Cuidado que empiezan a agarrar, ¿eh? Alejaros de los hijos de la grandísima puta. Vale, 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 vale. Es que hay que ser bueno para agarrar cuando salte el otro, tío. Le jodes que flipas. Hay que no salte y lo matas. Ah, aquí moremos. Uy, 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 uy. Hostias. Casi nos morimos los tres en el mismo palo, tío. ¡No! Me está agarrando. Me ha agarrao, tío. Joder, me cago en su... Agarrad, agarrad, hay que agarrar. Qué hijo de la grandísima puta. ¿Por qué me agarra a mí, tío? Joder, tío. Hija de puta. ¿Quién ha sido? No, venga, es un hijo de puta. ¡Cocú, cocú! ¡Cocú, cocú! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos ganao! ¡Hemos ganao! ¡Se lo ha hecho! ¡No lo puedo creer! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Es la típica que gano sin comer o ni beberlo, tío. ¡Lo hizo, lo hizo! ¡Histórico! Lo volvió a hacer. Oye, pero escúchame, eran buenos ¿no? ¿Cuántos no aguanta? ¡Histórico! Qué bueno eres, Ibai, tío. Qué buena, tío. Vaya carreleada. ¡Histórico! Dos seguidas. Se viene. Vaya carreleada, Ibai, tío. ¡Histórico! Me ha agarrado el cerdo, hijo de la gran puta, ¿eh? ¡Hijo de la gran puta! Lo he pensao yo, tío. A mí me ha agarrado y me he caído. Me ha agarrado un perro también, tío. Ya está con el serio el life, tío. Va. Dos. Dos, dos, dos. Nuestro récord, ¿eh? Además, has ganado porque tu muñeco ha tardado más en caer. Es increíble, la verdad. No, pero el me ha agarrado, el hijo de la gran puta, el hijo de la gran puta. ¡Aaah! Tu muñeco ha planeado, no sé qué ha pasado. Gracias, Deus. Gracias, Deus. Gracias, Deus. Vale, estamos en dos, ¿eh? Tengo que cambiar la skin, creo. Tengo muy cabezón. Sí, sí, sí. No es coña, el hitbox es diferente. Me salgo, me salgo. Nada, no me salgo. Vale, igual, igual. No, no me salgo. Yo, en cuanto me he caído, me he quedado callao, eh. Yo también. Yo estaba full silencio. No te has salido, no te has salido. Vaya carrileada. No, no, no. Vaya carrileada, Ibai, eh. Gary Yaneza lo hizo de nuevo. ¿Qué había puesto ese pavo? Se lo ha cargado Mayalen, eh. Le ha hecho headshot. Gary Yaneza lo hizo de nuevo. Gary Yaneza. Gary Yaneza. Ah, un pajas. Cucu, cucu. Un pajas. No sabes lo que es lo de Gary Yaneza, Ander. No, 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 era por una cosa del chat, no. Ah, vale. Ah, vale. Lo de Gary Yaneza tampoco sé por qué es. O sea, es un pseudónimo de Ibai, ¿no? Pero no sé de dónde sale. ¿De dónde sale? Eh, nada. Viene del influencer Aguars. En vez de poner Ibai ya, nos pone Gary Yaneza. ¿Cómo? Creo que es por eso, sí. ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? La respuesta es sí. No, no, no subo esto. Guau, de vaya pierna se estoy echando, chaval. Ábrete, sésamo. Ah, que se puede pasar por el lado. La música no la han cambiado desde la Season 1, ¿no? Es exactamente la misma. Es que es muy adictiva, tío. La música es lo peor. Yo creo que es peor que las tragaperras, la música, tío. Eh, no podemos subir aquí. ¿Qué cojones está pasando? Ay, sube. No, vuelco, 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 vuelco. Vuelco, vuelco. Nada, tengo mucho bobo. Yo vivo el primero, eh. Mucho bobi. Primero, eh. Vale, paso, paso, paso. Hijo de puta, no me ha grabado el primero. Segundo. Ole, por el sombrerito mexicano. Ole. Vale, paso. Estamos, estamos. Estamos, 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 estamos. Dios, 47 puntos, tú. Estamos, estamos, estamos. Al paciente le veo a Ibai, ¿eh? Está full treja Concentrado No, no, no Quiere hacer el reto Y saber con el reto Primeros ¡Ay, Dios mío! A mamar Ibai Es que no pasa, tío A mí me queda igual su vida Hay uno que me representa tanto Se ha dado con el palo seis veces Ahí va Pobrecito, tío ¿Cuánto tiempo dan en estas pruebas? O sea, es que si no has pasado ya Lo siento, amigo Creo que es por puntos Hay gente que está quieta O sea, hay gente que ni siquiera está moviendo Otra vez la salvo al timbal, tú ¿Esto es imbécil? ¿Estás viendo a JRSS? Lo acabo de poner Ahora ya llega Ahora ya llega Ha hecho unas cosas espectaculares ¿Y qué hace el pollo ese cogiendo a gente? ¿Es bobo? Es que ni siquiera sabe cogerlo ¿Has visto al Steel Donkey? Lo he visto ¡Ay, guau! Joder, Steel Donkey, tío Igual está jugando un burro, de verdad O sea... Se vienen Es la primera partida de todos ¿Cómo? Sí, ¿no? La primera partida, ¿no? Sí, sí La primera partida de la tercera corona Correcto La primera ronda La primera partida de la tercera Correcto No sé coger Ganamos tres Y nos vamos a dormir ¿Cómo? No, no, o sea, dormimos Mínimo cinco Acaba de empezar la noche de Ander Ahora habrá que ver algún vídeo de Mati ¿No? ¿Cómo se llamaba el de que viaja Ander? Ah, Nico Rico Mati Hace tiempo que no la veo Bien, yo creo que estamos bien ¿No? Ibai ¿En el trivia de los gentilicios Lo hiciste sin fallar nada? No 45 de 55 Por ahí No, porque yo me imaginaba Que lo podías hacer sin fallar No, que va Si salía Sri Lanka Y Trinidad Citovago Tú Que va, que va Sí, sí Fallé un par que no me esperaba La verdad Fallé un par que no debería haber fallado Pero bueno La Trinidad Citovago que era Trinitense O algo así, ¿no? Eh, Trini No, no, Trinitense no Algo parecido Sí, es Trinitense ¿Sí? Sí Lo vi en el vídeo De hecho, yo voy Sí ¿Cuántas ha sacado, Barbe? Por curiosidad Eh, bastante, la verdad ¿Sí? Sí, yo he fallado muy pocas Me cago en mi puta Pero ¿cuántas son muy pocas? Me cago en mi puta No sé, ahora mismo no caigo Pero muy poquitas Toca remontar, gente Toca remontar, gente Es que los pies de mi muñeco No los entiendo, la verdad Eva has murfeado No es de los superhéroes O sea, es una... O sea, pero de gentilicio Están dos, ¿te sabías? O sea, Roy, ya has fallado tres Sí ¿Tres? Ah, me chocas en el aire Puto imbécil de mierda Ya, y te jode, todo a mí Ocho me da igual He llegado yo ya Eh... Yo he hecho 36 de 55 Me hice por aquí Ah, bueno Joder, cabrón No, por eso que yo Muy poquitas, 20 Hijo puta No, pero que ya ha acertado Más de las que pensaba Eso sí Ah, sí Yo hice 45, creo Pero pensaba que iba a hacer más No, pues que pensaba muy poquitas Barbe que eran para que me falle dos Digo, solo un poco que ser O sea, me refería a que había fallado más Menos de las que pensaba No, no, está de puta madre Cabrón, 36 Está good Hay algunas que las sé Porque te he oído hablar A ti, sabes Que Miratos Árabes Unidos No lo sabía, la verdad Ah, 43 se ha acertado Barbe, no 45 45, es verdad Yo, por ejemplo A la de Katari lo sabía por ti ¿Sabes? Porque viendo Viendo League of Legends hace tiempo Cuando un jugador Arroba Katari Una gran persona, la verdad Pero esa hablaste por MD Sí, la verdad Una noche desesperada Le dije que si venía Mbappé Y me dijo Este verano no, el anterior O sea, cuando el 31 de agosto Arroba Katari Mbappé, se queda Sí, cállate Es la segunda vez que hago la carrera Te gusta mucho el PSG Cállate ya Sin caerme Ojo Trabajo en equipo, chicos En parejas Trabajo en equipo Vale, vale, vale Vale, Barbe Voy contigo Vamos en pareja Si lo hacemos desde el principio Yo creo que no debería haber problema Lo mejor de todo fue Kenyatta No, pero es que Ander, Kenyatta está aceptado Por cierto Sí O sea, Kenyano Sí, pero Kenyatta también Por en la Wikipedia Además, Kenyatta suena increíble Ojalá ser Kenyatta Mira, los Juegos Olímpicos Dicen el Kenyatta ¿Quién dice Kenyano? Es que Kenyano suena como en plan Eh, ir a la derecha Chicos, a la derecha Tenéis tres aros juntos ¿Quiénes? Nosotros Sí, todos Estamos juntos Vávalos El pollo e Ibai Hay un huevo A la derecha Voy Me los quieren quitar Me lo han quitado Vale, ya uno No llego Vale, Ibai, te muevo la rampa No Tiene un acoplao Vale, os muevo Ahí Mira, mira, mira Eso es, Axo, buena Vale Estoy arriba Si me quieres mover Estoy arriba No sé dónde hay Ahí No, hijo de puta Me ha quitado el dorado Por chocarte conmigo No hay nada, Ander Vamos a movernos de aquí Voy a mover esta caja Dorado, dorado Dorado, dorado Súbelo, Ander Sube, sube, sube ¡Ander! ¡Bueno! Lo he pasado, lo he pasado Vale, tengo aquí una rampa Voy a intentar colocar para vosotros Si viene algún aro Aquí no sale nada, tío ¿Dónde estás, Baro? Aquí, uno detrás Ahí, al final, Ander Vale, yo pillé Píllalo, pillalo todo también Eso es ¿Y este pillado de adentro? Ahí está Qué bueno Ah, no, lo has pillado Qué pena Puta madre Esto va muy lento, tío No sé qué coño pasa Dorado en el medio Lo han cogido Ahí va No me lo puedo creer No me lo puedo creer Piedrado, piedrado Madre, ya piedrado Ya está ¿Has pillado dorado? Vete mío Este dorado lo voy a pillar Vamos, vete de aquí ¡Mierda! ¡Y me caigo yo! ¡Gilipollas de puta mierda! ¡Obrero! El obrero más jode Es que es obrero Llevao casco, lo siento Nooo, he troleao Es gilipollas y obrero Una cosa no lleva a la otra ¡Dorado! ¡Soy malísimo! Vale ¡Buena! ¡Ay, buena, tíos! Qué buenos sois, coño Qué buenos sois Sí, sí, señor A ver, me la hacen menos tanto Está saliendo mucho esta, ¿no? Un poquito scripted del Fall Guys, ¿no? Está dasco Bueno, ahora, chicos Las burbujitas Vaya, 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 vaya Final de 20 Hexagonía ¡Disfrútenla! Pásenlo bien Aquí se clasifican cuatro Nos vamos a las semis, chavales ¿Semis o Hexagonía de 16? Espero que no Espero unas semis bonitas, tío Nunca hemos llegado tan lejos, ¿no? Nuestro récord es final Con dos victorias Diría que sí Final con dos victorias Y Barbe quedando segundo en Hexagonía Diría Sí Segundo en Hexagonía Puede ser Hexagonía, eh Llevamos muchas, eh De hecho A ver, prefiero eso a los Jinx Esos dos cojones, la verdad Yo soy mejor en Hexagonía que en eso, tío O sea, el F2 Fuck Vale, gira, gira Carrera, otra vez Carrera, supervivencia ¡Pelotudo, cabeza tormenta! Uf, esta es dura, eh Nos caemos todos, fuck Ya, antes hemos sobrevivido Y ahora vete a saber Es que esto Hay ventilador Very careful ¿Pasan dos o pasan tres? A ver Very careful No lo sé Cuidado con el ventilador, sí Joder, yo estoy último, literalmente último Los últimos Los últimos eran los primeros Lo dijeron en la biblia Vale Me han… Me había pisado la cabeza alguno de vosotros Tú no os ha recordado la cabeza ¡No! ¡Lo que he salvado! ¡Lo que he salvado! ¡Lo que he salvado! No sé cómo El ventilador me tira Pero ¿qué hace? Es que se pone a rodar Hemos pasado, hemos pasado Hemos hecho la vuelta a los demás Vale, ya está, ¿no? Sí, sí, sí Solo se ha caído ¡Bien! Solo se ha caído a XO, coño Va Lo que he salvado Hostia puta Es un hijo de puta Que se pone ahí en plan ¡Ah! ¡Aire! Vale, eh Huevos o bola o algo así, eh Amarillo, rojo y azul va a ser Va a ser equipos Ah, vale Huevos o bola Huevos o bola Seguimos, seguimos, gente O final, en verdad Lleva muchas pruebas Hexagonía No Huevos Bolas O sea, bolas Bolas ¡Ay, esta es una mierda! Como seamos los amarillos Me voy a rayar Me he hundido la polla ¡Aaah! Los amarillos pueden ganar, eh Cuidao Puede ser un cambio del guión Puede ser un cambio del guión Amarillos no son rojos Somos rojos Somos rojos ¡Scao, escao! ¡Scao, escao! Zona de confort para Ander No caigáis en lo de empujar Sin querer hacia su zona Vale, hay que traer todas las pelotas Para acá ¡Ya! ¡Let's go! Vale, os han tirado Las cosas ¡Grabes amarillos! ¿Vale? Vale, tengo esta La meto yo para dentro Solo tenemos dos Vale, defiende Uno que defienda Sí, uno que defienda Chavales Entra un amarillo Entra un amarillo, ¿vale? Estamos bien Los amarillos tienen una pelota Chavales Defended Vale, hemos sacado una Vale, buena ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Este pavo! ¡Es Adurif! La metió para dentro De una Eh... Está robando este Vale, espera Defendemos Deféndela, deféndela ¡Bien! ¡Defiendo yo! Bien, bien defendido Bien defendido Vale, entra una Buenísima, la defendemos Ahí No, Barbe No, perdón ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Defendemos, defendemos Subidnos a las montañas ¡No sale una puta pelota! ¡No sale una puta pelota! Vale, Ander, defensa ¡Defensa! ¡Sale una, Ander! ¡Sale una, salen todas! ¡Sale una, salen todas! ¡No joden, no joden! ¡No joden, no joden! Pero chavales, que estáis haciendo atrás La meto, la meto No las toquéis O sea, dejadlas ahí No las toquéis Barbe, tú no las persigas Tú quédate aquí En la línea 20, 20 Tú quédate por aquí Cuando chuten, estamos aquí Así Bueno, bueno, bueno Buenos amarillos, tú Vale, defendemos Hay una monga Las toqueles tienen cero, eh Cuidao, cuidado Que no la lian Cuidao, eso, Ander Tú derecha y izquierda Estamos, estamos Ocho No, aguanta ¡Hostia! ¡Defiando, defiando! ¿Pero qué hostia le ha metido? Pero qué puto juego de mierda, tío Ahí está ¿Cómo le puede quedar así? ¡Mateo Azargo, coño! Ahí cada uno le mete un balonazo ¡Mateo Azargo, coño! Han ganado los amarillos Bueno, pintar o basqueta, amigos Pinta, 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 pinta Básquet, básquet, básquet Pinta, pinta, pinta Un fútbol, ¿no? Un furbito Es que no hay fútbol, Ander No entiendo eso Me han quitado el furbito No, no estará, pero no O sea, está, pero no sale Igual sale fútbol ahora, eh No, no he jugado esta en mi vida No he jugado esta Una vez en mi vida Vale, chavales, no saltéis, eh Me dijeron que no hay que saltar Lo dije de Oro Pero me cago en su puta madre Hostia No he jugado esto nunca, eh Ay, Dios mío ¿Qué es lo de...? Yo de esto he visto Tik Toks, tío Corre en el rulo Yo juego una vez Un minuto Vale, pero pesado, ¿cómo se juega? Se rompe el suelo Es hexagonia en un rulo Pero vas jugando, sí Vale Esto es una movida No saltéis Están sin intentar sin mostrar el centro, eh No sé jugar ¿Barber? No, no, pero nosotros tampoco Barber, o sea No, que Barber se ha caído No, por eso, por eso Que me ha muerto Se rellefando, tú Da igual, da igual Tengo que jugar, venga Vale, uno se ha caído Me estoy quedando atrás, creo ¿Qué está pasando? AXO se ha quedado perfecto, eh AXO, solo tú ¿Qué está pasando? Sube, sube ¿Qué está pasando? AXO Me he quedado atrás ¿Qué pasa? Voy a caer Voy a caer No No Segundos, ¿no? ¿Has ganado? No Segundos No es culpa mía No sabemos jugar Da igual Es que no sabemos jugar Pero ¿cómo no voy a saltar Si está un escalón por encima Al otro nivel? No, es que si salgo Está para abajo Claro, pero la cosa es no saltar Pero si el nivel de adelante No pasas andando, cabrón Es una mierda ¿Cómo se juega esto? No siento mucho Tienes que aguantando nada No hace culpa tampoco Joder Joder ¿Cómo te has quedado tan rápido tú? No, porque estaba Mirando los bloques Y digo, vale Veo que hay bloques de cada color Que tal Y claro De repente me he dado cuenta Y estaba en el puto borde O sea, no Estaba mirando los bloques Del suelo Es que yo me he quedado muy atrás Y estaba andando para antes Sin saltar un rato Otra vez segundos Después de dos victorias Estoy totalmente roto Y destruido Es el último intento ¿Y si impugnamos esta Porque no la había mojado nunca? No, es que eso Está feo Está feo Está feo No he cambiado la skin Cierto es Pero no pasa nada Joder, es que nos toca una final Que no conocemos ninguno Tío Espectacular Con la de finales que hay O sea, me refiero No entiendo No entiendo por qué sale Esa mierda O sea, yo me refería a hexagonia normal Tío A eso Ya, una hexagonia normal Mil veces, cabrón Es más épica Dura más Y está más guapa Esto es una putichina mierda Son 30 segundos Si bajas dos hexagonios de una Es F O sea, no tienes que parar de correr En el sentido contrario al giro Y sin saltar Ok Bueno Hombre, lo del sentido contrario al giro Muchas gracias Pensaba que iba a poder dar la vuelta Por la lava Por la parte de abajo Estoy jodido, eh Lo reconozco A mí me han jodido hoy No, no, se puede Se puede, venga, va Si finales que hemos jugado poco Vamos a perderlas probablemente A ver si aquí no me caigo Como un puto retrasado Tío Me caigo al aterrizar, tío A mí no se levanta O sea, es como que Joder, mantendremos arriba Tío, joder, puta Pero venga, claro, sí Es la skin, ¿no? O sea, no entiendo Mi muñeco hace cosas que no tiene sentido Tío, de verdad Un pao más chocado y más frenado No entiendo Joder, tío El puto conejo este, tío No, no, no ¿Por qué hace eso? No creo No me lo creo ¡No me tires! ¡Tonto! ¿Ves? Me tropiezo ¡Ellos no se tropiezan! No me lo podría yo creer O sea, que se han agresado ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ya sí que es coña absoluta Tío Coña mala Ya están grabando, eh ¡Bien, atercito! Que se ha tropezado Que se ha… Es la skin Es la skin Está buggerado el juego Mi muñeco… He hecho el mismo salto que el de al lado Mi muñeco se tropieza y el suyo no Me ha jodido mucho Es que esas finales, si no, son muy difíciles ganarlas ¡Oh, joder! Y aun así, ha quedado uno contra uno No, no, Axo se ha sacado la polla Axo ha dicho que me sacó la verga ¡No! Venga, va, va, va Yo creo que este es el intento Y no es coña, eh Tienen que salir finales de pintar Tío Gafados, cositas así Claro, o sea, que salgan finales de equipo De fútbol, básquet, la de pintar ¿Sabes? Final de escuadrón Del rulo de los cojones Esa es mierda, tío Nada, es muy difícil Rulo hexágono Que un tío se fue a un porro Y dijo mira lo que ha inventado Y lo pusieron Gilipollas De verdad, yo creo que este juego va mucho por porros Igual, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y me juego un minuto, Álvaro Que te diga Corre, bueno Se mueren los dos segundos Yo quería saber si lo entendíais, coño Corre, corre ¡Era, mera, mera, mera! ¡Qué puto juego de mierda, tío! ¡A buen Dios! A pillar burbujitas A pillar burbujas A pillar burbujas Burbujas Llegas a ganar hexágono y me vuelvo totalmente loco No sé, vamos a ganar hexágono Vamos Si ganamos dos seguidas ahora Vamos a lamentar Que Fiax Ocea haya perdido eso Joder, Barbe Metele más presión Ya hemos estado igual Metele más presión Al pobre niño En 10 años Ya hemos estado igual ¿Qué más acaba de pasar? Eh, chicos Coger gente a burbujas O sea, me da ganas de llorar La verdad Un trabajo mal pagado En verdad Es que ya han salido En otro lado, tío Hay que estar atento Cuando salen Porque si llegas el primero Te pones las botitas ¿Cómo me estoy poniendo burbujas? ¿60? Sí, sí Va a ser aquí No, quiero pillar la dorada Tiene que ser aquí Ah, me han quitado Ah, por la dorada Por la dorada Bueno, no Pillo Pillo muchas 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 Nada, me han quitado la dorada también Madre mía Acabo de meter un knockout ¿Siempre hay dorada? Oye, ¿qué hace, tío? No Vale, vamos 50 Pillo dorada ¡Vamos! ¡Gane Axel! Te he visto Let's go Bien Bien Si se puede Si se puede A pillar burbujitas Si se puede Si se puede Buena, 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 buena Partidita La de las colas las ha quitado también, ¿no? ¿Gis? No lo sé ¿Cómo se llega a esta dorada? Si no llega nadie saltando Tiene como un salto del puño o algo así No tengo ni idea 60 es que son muchísimas Nada, es que tienes que ir pillando dorada, si no te muerde el asco Joder, creo que es peor ver a la gente jugar a esto que jugarlo, tío Hostia ¿Lo pasas mal jugando? Eh, yo lo paso muy mal en esta de las burbujas, eh O sea, te juro que no me voy a dar más asco Nasty Cogiste muchísimas y burbujas también No entendía, tío Hay un modo solo pruebas por equipos Claro, pero no es modo escuadrones, ¿no? Bueno, claro, si solo son pruebas por equipos Claro, pero a la gente igual no le gustaría para el predict, ¿no? ¿Jugamos el modo solo pruebas por equipos? ¿Solo pruebas por equipos? ¿Es legal? Lo malo es que no... Yo creo que no Claro, pero eso solo son tres rondas Eso creo que lo jugué alguna vez y ganábamos todas, literal Yo creo que esa no es legal Qué guay Qué guay, me suena la polla Mmm, sí No me cuentes tu vida tampoco, ¿sabes? ¿A qué has respondido? Qué guay, ¿verdad? Ah, unos bits que me han regalado Sí, sí ¿Qué he hecho? He trolleado Nunca me he caído aquí ¡Ey, hijo de la gran puta! Yo también he trolleado Joder Puto imbécil Dios, me sale toda la rabia en este juego, te lo juro Puto retrasado Tú sigue Vale 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 ¿Esto qué es? ¿Qué coño me ha gasto? Vale, clasifico ya, ¿eh? Ander, quita los anuncios Sí, amigo, claro ¿Y de qué como? No, no, venga, amigo Venga Ahí está Quito las subs también Todo el mundo ha suscrito Todo el mundo que sea viewer Suscrito Sin anuncios Te regalo a mi perro He empezado mal, ¿eh? ¿Quieres también? Venga, vale Todo el mundo ha suscrito, chicos No está mal No está mal Está muy bien, hombre Claro, no hemos ganado ninguna, ¿no? Estamos a cero, Clara No, esta es la primera Claro, estábamos a cero Qué bajón me acaba de entrar Oh, qué bajón me acaba de entrar, tío Hay que ganar esto O yo estoy fuera O ganamos esto O yo estoy fuera Hostia Puta Barbe, tío ¿Qué pasa? No, es que se enfada Barbe con todo Es que me frustra mucho, tío Estoy saltando ¿Cómo va esta? No lo sé No me juego nunca ¿Cómo va esta mierda? ¿Cómo va esta mierda? ¿Cómo va esta mierda? Falla este Estoy fuera He muerto instantáneo He muerto O sea, soy un desgraciado Soy un puto desgraciado, tío No, ahí está Estoy fuera Soy antipático social Y era verdad Era verdad Oye, AK100 no sé qué ¿Qué estás haciendo, tío? Pero ¿cómo puedes tardar tanto en hacer esto? Es que es tonto Yo creo que te está ya troleando Sí No le da tiempo, ¿no? Sí, sí Eres muy malo Eres muy malo Eres muy malo Así nos ve que el oro Sí, sí No, no, pero es que sí No, pero está troleando, tío Está dando vueltas y todo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Clasificado! ¡Vamos, va! ¡Obrigado, Deus! ¡4! ¡Obrigado, Deus! Disculpa ¡Obrigado, Deus! ¡Vamos, vamos! Como salga el tubo de ese otra vez Voy a llorar ¡Obrigado, Deus! ¡Obrigado, Deus! ¡Obrigado, Deus! ¿Queréis nos...? ¿Cómo? ¿Al final ya? Esa agonía, no, me lo creo ¿Cómo? No, me lo creo ¿A esa agonía ya? Bueno, pues nada ¡Momento épico, gente! ¡Saquemos los pasos prohibidos! ¡Obrigado, Deus! ¡Obrigado, Deus! No, me lo quiero saber 1% de posibilidades, 99% de fe Santo, Deus, que estás en el cielo ¿Santificado si hay un hombre? Que dos nos avenzoe Y nos proteja ¡Banzai! El perrito caliente, me cago en su puta madre ¡Eh, están buggeadas esas! Perdona, tío Arriba hay unas doradas que no se caían ¿Hola? ¡Hostia! Puede ser, eh. Es que hay algunas que se bogean. Chicos, ¿cómo me estáis viendo? Pero, 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 tío. No sé quién es el que está arriba, pero que aguante. Yo estoy al azul ahora mismo, arriba. Sí, estoy puteando aquí, pero… No, ay, perdón. Axo. No pasa nada. No pasa nada, culo mía, culo mía. No muero. Voy para abajo, voy para abajo. Estoy abajo del todo. Lo estoy haciendo, chicos. Confiad. Yo creo que lo tengo. ¿Cómo vais? Yo voy a caer ya, eh. Yo también. Voy out. Hostia, estoy jodido, eh. Hijo de puta. ¡Holy sapaya! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! No sé qué ha pasao. No sé qué ha pasao. ¡Hala, hala, 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 hala! Hay otro volando ahí, no creo. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Está volando el otro también? Sí, uno está volando también. ¡Noooo! ¡Ande! Tú quédate ahí, tú quédate ahí y aguanta, alguno tiene eso. ¡Ande, eso está más abajo que tú, eh! Reportalo, va a reportar eso, Hernán. No sé, se ha roto. He empezado a ver todas en blanco y digo ¿qué está pasando? Reportalo, reportalo. Reportalo, reportalo. Trampas. Han tira, ¿verdad? Se tira… ¡Ahí! Le he reportado, he reportado. Él no me ve. Él no sabe… Igual se tira pensando que ya ha ganado. Puede ser. Eh, está… ¡Ande, se le acabó! ¡No! Ha tocado una… ¿Qué ha pasao? No se va. Ha tocado. Ha tocado una, pero no baja. Ese me pudo como mierda, eh. ¿Bajo y le empujo? Es que seguro que me caigo. No, 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 no. Tú te caes, tú me tomas. Cuídate ahí. ¿Apetece una pelea épica? Ha estado bien el streaming, gente. Mira, lo estoy viendo, tío. Está bailando el gilipollas. Aguantad, no os mováis. El de abajo se ha desesperado. Déjate ganar, rana, tío. De verdad. El de abajo se desespera. ¡Se cayó! ¡Se cayó, Ander! ¡Ah, no! No, 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 no. La ha vuelto a flotar. Claro, es que yo veo unas piezas y él ve otras. Por eso no me atrova a tirarme. Se ha traído la pieza, Ander. No, no, no. No, 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 no. Tú no pares, Ander. Tú no te rindas, tío. ¡Aaah! Estoy sufriendo, eh. Mira con los bracitos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Taca, taca, tiquita! ¡Hola, mamá! Mira. Le he vuelto a reportar. Es que se me ha bokeado hasta… Hasta la fin. Time out y podemos ganar, ¿eh? Ander, si se acaba el tiempo, ganamos. ¿Pero cuánto tiempo es? Tú estás más arriba que el Ander. Mucho más arriba. Aguanta, 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 eh. Confiamos. ¿Cómo aguanta Ander? Qué barbaridad, tío. Increíble, tío. Cómo estoy jugando, chicos. Qué bien estás jugando. Cómo estoy jugando, chicos. Es un escándalo. Qué bien estás jugando. Es un escándalo este videojuego. Si acaba el tiempo, ganamos los dos, dicen. Mira cómo juego, tío. Mira cómo juego, tío. Qué locura. ¿Pero por qué se…? ¿Vosotros no veis así? Yo es que veo las piezas como un blanco. No, yo tengo volando. Yo tengo volando y ya está. Que deus. Como se avanzó, eh. Ha sido Dios, eh. Literal. ¡Literal! ¡Han sido Dios! Se viene extensible, dicen en el chat. Y esta, si la toco, se cae. ¡Ander, para! ¡Ander, para! ¡Es así! ¡Hostias! 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 Algunas sí y otras no, tú. Claro, las que tendrás en color bugot… O no, ¿sabes? ¿Qué le ves en blanco? ¡Hotras! Sí. Las veo como del color que se ponen justo antes de desaparecer, ¿sabes? Se ha tirado… ¡Uy! Tío, ¿qué hace? ¿Que se está jugando este chaval? ¿Por qué no se ha tirado? Claro, es que tendrá a sus colegas también expectándome, ¿no? Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. ¡Lololololololololo! ¡Lolololololol. ¡Una ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Se hizo, se hizo. Bueno, ha sido una prueba de paciencia de los outgames, coño. Coño, el juego me ha dado este poder y lo he aprovechado. No era fácil. Bug contra bug ha sido, Ander. Si llegamos a perder por el bug… Si llegamos a perder por el bug… No. Luego, perdemos una final que nunca hemos jugado, la derrota cuenta, ¿no? Ah, vale, de puta madre, chicos. Que creo que se me ha bugado el juego en plan que no puedo ir al menú. Igual estás reportado de baneado, cuidao. Si te ha abierto hacks.exe. Espera, espera. El word.exe, se lo ha abierto. Word.exe, se lo ha abierto. Hostia, el Excel, tú. Ah… Ander, quítate el hack este de tirar a Andorra. Sí, que si no me lo van a quitar, se nos va a joder todo. Joder, mía. Joder, mía. Los lloros que va a haber como hagamos cinco enseguida. Habrá que hacer seis. Pero que aquí estaba empatado. Era uno contra uno. ¿Quiénes han muerto vosotros el último? Habrá que hacer. Yo he muerto el octavo, noveno. ¿Quién ha sido el anterior? Yo he muerto al final del todo. O sea, en plan… Si alguien ha aguantado hasta el 12 o 13, ganaba también. Porque el 14 era el otro. Yo he muerto el 12, creo, pero no lo sé. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Qué grande a Barbie inventándose lo da. Se lo inventa y se va. Qué grande a Barbie. Se pega el invent y dice «Bueno, hasta luego, gente». Yo era de los que te hice y he fallado pocas. ¿Pero cuántas? ¿Dos o tres? No, no sé. No, veinte. Ay, Dios mío, tío. Me han reportao, no me carga. Ah, vale, ya estoy. Me invita alguien, amablemente, por favor. Te invito, a ver. Bueno, quiero que no detengo. No, no detengo. Eh, Ibai, tú me tienes. Let's go. Ahí vamos. Mira qué pedazo de skin, cabrón. Soy el rey. No, la del rey, no, no. The king. James in quit. ¿La cara por qué llevo esta? No lo sé. No tengo ni idea. Ojos rojos. De porros. Coco. La del cohete. Pero es que la del cohete creo que también es un poco… Es como la otra. Es un poco torpe, yo creo. Ayer, en el Dry Bands, jugué muy bien con esta, chicos. Esta skin es got. ¡Blanca Bahillo! Ayer, por los siete meses. Vale. Yo a lo mejor tengo que ir a por la cena ahora. En un minuto. ¿Qué vas a cenar, Axozer? Un McDonald's. Un Mac. Un Macas. Un Macas. Dios. Soy trocaro. ¡Jorpa! ¿Qué tal, crack? Jorpa, tenemos problemas. Soy muy lento en el nuevo Fórmula 1. Necesito… ¿Empezamos o qué pasa? Necesito algo… Faltado, ni Bayano, karatea. Necesito algún consejo, la verdad. No entiendo por qué soy tan malo, tío. No lo sé. O sea, Nanclares me saca ocho décimas. Pero va a llegar justo cuando me llegan a la cena, seguro. Cien por cien. Nunca he estado tan lejos. No, pues no puedes abandonarlo, ¿eh? No puedes abandonarlo ni de coña. No, 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 no. Tiene una falta de respeto. No me puedo creer que no hayamos hecho tres ni una vez, tío. No hemos hecho tres ni una vez. No, siempre quedamos en dos. Va fuera. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Let's go. Es por no comer verduras. Vamos a tener que ganar por estrategias, tío. Nada, nada, estaba hablando de otra movida. El problema es que el puto Karchez… ¿Qué te apuestas? ¿A que empiezan? Me tocan el telefonillo. Ahora juega con dos ingenieros, creo. No sé cuántos eran en la otra carrera. La verdad, Axel. Va a ser difícil. Y son tryhards. No sé quiénes eran, pero le vi en la otra carrera. Creo que tenían dos ingenieros. ¿Qué harías? Bueno, a ver. Entonces, ya nuestras jugadiñas de estrategia están más complicadas. Ya, en mi caso da igual. Han cambiado de ingeniero a mitad de temporada. Bueno. Si te dicen que te han traído unas flores a las 3 de la mañana, ¿abrirías? Una polla. Yo cojo, llamo a la policía y le meto… No sé, me meto… ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me bañado. Llamo a la policía mientras le meto una paliza. Llamo a la policía mientras… Oye, ¿más atrás puedo salir? Oye, porque está muerto el delante. ¿Qué cojones es eso? Es verdad, no tiene cabeza. Esa skin seguro que está bugueada y es Dios. ¿Ves? Ahora no se cae mi muñeco. Ay, me hubiera tropezado ya. Ah, si me caís encima… A mí me llaman tiro abajo. Si me caís encima, la verdad, sí que me tropiezo un poco con vuestra puta cabeza de mierda. Voy muy bien, eh. Se me tocan mucho la polla los huevos estos. Joder, de verdad. Porque tiene que venir un tío a chocarse contra mí. He pasado. Goooot. ¿Ves? Ahí no me he caído. Antes me había caído, haciendo exactamente lo mismo. Pero, bro, es que no veo nada. ¿Barbe? Bueno, va, chavales, eh. Let's go, va. ¿Barbe? ¡Barbesito! ¡No! A ver, igual. Estamos bien. A ver, mi gorro sota. ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Hospia, sextos! ¿Sextos, eh? ¿Son buenos estos o qué, tío? Ah, es que a Barbie me ha caído más cuatro. Sí. Vale, ha sido preocupada. Yo me apuntaba como un niño chico. Hey, Barbie, ¿te caíste de la cuna o qué? ¿Tú mañana vas al evento o no? Mmm… No te va a quedar, ¿no? No, no lo sé. Pensaba que sí. No me han contratado, tío. Mujeres, Ander, eh, por si quieres. ¡Lolita, gracias por los diez meses! Me la estoy dando. La única mujer a la que… Oye, que Ander me acaba de decir por mi lado que tengo una entrada a VIP, ¿qué cojones? ¿Qué? Marías, has vos cuatro meses. Otra, otra, otra. Lo peor es que tengo, lo peor es que tengo. Soy antipático y antisocial. Me he mandado YouBeat la VIP, esa. ¿Vais mañana vosotros todos? Yo desde la mañana, de hecho. ¿Tú has quedado más? Es un coi heretics, tío. Ander, tú te sudan toda la polla. Pero si no me invitan a ir… ¿Cómo que no te han invitao si te han enviado entradas? No, pero digo en plan… Yo no sé qué vamos a hacer. Si no me invitan a ir, literalmente. Tiene una entrada en su mail. Claro, pero digo en plan coi o… Claro, que no necesitas que te inviten con la entrada. Que necesitan la entrada y que te digan Ander y nos gustaría que vinieras. Claro. Ah, vale, vale. No, pero sé que puedo ir, pero me refiero ¿qué hago allí? Otro mes más… Bueno, estar un poco con tu fandom, con las Andersitas, los Andersitos… Un poquito, ¿no? Lo que haría un buen streamer, como Axozer. Ya veo que a ti te la suda. Por eso estás en el flop. Yo lo hice, yo estuve ahí. Estuve hasta en el stand de call. Estuve en el flop. Es que me da vergüenza ir solos, tío. No necesito que con alguien… Pues si ya grabas todo. Claro, pero tú vas por la mañana. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿no sabéis aquí las burbujas? Ir al fuego de las burbujas. Entre estar de listo, entre estar de listo… Se va el repartidor, vuelvo enseguida. ¿Cuántos vamos? 40, eh. Yo he pillado una de oro. Mira, lo sabéis. Me tiro de cabeza. Me cago en mi puta madre. Me han mandado otra pantalla. Pillo todas las de abajo. Ocho más, gente. Dorada, 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 dorada. ¿La han pillado ya? Puta, que me pare. ¡Una más! Tengo, tengo, tengo. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. He campeado y casi me sale mal, la verdad. Ander, ¿me subirías un agua de tu nevera? Es que no tengo nevera, tío. ¿Qué tienes? No tengo nevera con agua. Hay agua, yo creo. ¿Por qué no tenemos rollo como un…? ¿Habéis visto en las pelis esos típicos conductos que van como a presión? Que meten como un mensaje y va. Ander, ¿me subes un agua? También te digo, tú de esta casa creo que tomas el lunes, pero bueno. ¿Qué? Hombre, la otra casa está ya terminada, las obras. O sea, ¿qué te vas a quedar aquí toda la puta vida? No, no, pero bueno, que está bien enterarme ahora. Bueno, pues ya, es lo que tiene tener tu horario de levantarte ocho de la tarde. La gente ya no te avisa de nada. Yo me voy a una wonder, por favor. Es que no son las ocho de la tarde, tío. Disculpa. Joder, que… Cuando ganemos, coño. Es que no voy a llegar a la ronda si te subo un puto agua. ¿Qué tienes de nevera abajo? Pero que si dejo el mando, no entro en la ronda. Aguanta unas rondas. Tienes mucha sed. Sí, no sé por qué, tío. O sea, es que vamos a perder. Bajo yo, bajo yo, bajo yo. Ya me has hecho sentirme mal. Voy, 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 voy. Pero no bajes ahora. Me saco la polla y voy, sin más. Ya está. Cositas. Pero primero y voy. Ahora voy, chavales. Voy afuera. Venga, haz algún chiste de estos tuyos de tu edad, Barbe, tío. Es por mirarla. Por vértela. La he hecho de verla. ¿Qué película habías visto esta tarde? Lightyear. Pues lightyear. ¿Por qué, no? Igual tiene algo que ver. Van a cuadrar todo. ¡Hasta el infinito! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué he hecho? Joder. ¡Qué troleada! Nada, me acaba de pisar. ¿La gente de chocarse conmigo o qué pasa, tío? ¿Qué troleada, tío? ¿Son fans o qué? Qué puta troleada. No me han caído nunca ahí. Joder, estoy tocando que flipas de ahora. ¡Sin caer! ¡No toco el suelo! Easy. Easy. 360 en el aire. ¡Uy! ¡Qué troleada! ¡Olé! ¡Olé! ¡Estoy! No lo he visto en la de los minions. He visto en Lightyear que es… ¡Eh, Caxos, desde AFK! Es coña, ¿no? Ah, eh… No pasamos, eh. Sirvamos segundos, cabrón. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Falta, Ibai. Cuanto pase, yo diría que… Yo he troleado mucho, eh. Yo he troleado mucho, chavales. No vamos a pasar. Axozer, que es un hijo de la grandísima puta. Yo he troleado mucho, chavales, lo siento. No vamos a pasar. Si este es del equipo 5, no pasamos. Hostias. ¿Vale? Hostias, pero… Oye, pero ¿por qué eso? ¿Qué ha pasado? Es que no haya dado el Makas. No, no, ha sido culpa mía. Yo debería haber sumado. En vez de 9, 20, probablemente. Guau, es que estamos a un punto de los otros, tú. ¿Esto cuánto suma? No seas del equipo 5, ¿no? No seas tan hijo de la grandísima puta, ¿no? No seas tan hijo de la grandísima puta, ¿no? Vale, no era tan hijo de puta. Y estos ni llegan, yo creo. Solo quedan dos. El cocodrilo. El cocodrilo. Nada, yo… Axozer, qué buena, bro. Qué buena, bro. Qué buena, bro. Es literalmente por eso. Ya te lo pudo otro año. No te crees con nadie. No seas del equipo 5, ¿no? No seas del equipo 5… Era del equipo 5. Nada, no cuenta. Axo. Hombre, la verdad que con una FK contar esto… Un poco triste, la verdad. Es que era un punto, literal. No cuenta. No cuenta, no cuenta. No cuenta, no cuenta, no cuenta. Oh my god. Joder, Axozer, cabrón. Es que ya es el puto repartido atrás cuatro años en subir las comidas, tío. Dejad en la puerta abierta, dejad en la puerta abierta. Dejad en la puerta abierta. Lo peor de todo es que yo me he caído y Ibai creo que también. No, no, no. 8-9 ha sido culpa mía, en verdad, más que Axozer. Yo podría haber quedado primero y segundo o tercero. Da igual, que no cuente esta… No, no, no. O sea, ese sí iba el punto con una. No, no cuenta, no cuenta. Hombre, es que tenía que sumar un punto. No me jodáis, o sea… Era del equipo 5, tócate la polla. Ya me jodería, tío. Ya me jodería. Oye, ¿cuándo me dejan salir de aquí, tío? No, es el chat de Ibai y nos puede comer los huevos. Unos 5. Unos 5 y ya está. Saluda a todos los que vengan a meterse conmigo. ¿Qué dices? Si no le he dicho nada. ¿Qué está diciendo este viejo loco? Lo ha puesto en mi chat. El chat de Ibai dice que es cero. Pero ¿cómo en tu chat? ¿Qué estás viendo en mi chat? Putos fanboys, ¿no? Sí. Un problema. No, no, no. Unos 5 y ya está poniendo cero, Ibai. No seas mentiroso. A ver, yo sé cuántas cero me piro, eh. Mañana nos lo he matado pronto, Barbo, de hecho. Por eso, yo estoy aquí… Podríamos intentar lo otro día, ¿no? No pasa nada. Sí, es que es que la apuesta hecha, ¿no? En plan… La Predi. Nooo… O sea, es que me parece espectacular. Lo de Axozer… Yo no quiero contar nada. Joder, es que era del equipo 5 y ya… Es que, aparte, ha vuelto ya eliminado. Es que no ha hecho apuesta. Hola, chavalada. Ya estoy por aquí. ¿Qué tal? Disculpadme. ¿Ha pasado algo en mi ausencia? Jor de puta. Disculpadme, ¿estábamos jugando algo? ¿Es esto una partida o qué? Ah, que estaba en cola. Va, si ganamos esta cuenta por 5 ¿ok? Pero la vamos a jugar con los pies. ¿Ahora tienes que cenar, Axozer? No, no, ya no lo hago. No, es que se han pedido más Flurrix. Son dos pedidos. Bien, ahora otro, sí. Voy otro repartidor ahora, lo tengo encargado. Va al postre. Cu-cu. Cu-cu. Se puede. ¿Esto significa algo? Que alguien me lo explique. Irizza, significa que esta noche serás feliz. Gracias por el apoyo. Joder, ha sido por un… Ya, no pasa nada. Es muy triste. También es cierto que la que hemos ganado ha sido bugueada. Yo empezaría desde el principio, ¿eh? La que hemos ganado ha sido bugueada. Pero hay que celebrar… La victoria, da igual como sea. ¿Qué está pasando aquí? Los mensajes de Dios. Eso ha sido un mensaje de Dios, literal. ¿Mensaje de Dios? No me tires, cabrón. O sea, claro, si era un mensaje de Dios, lo vamos a llamar bug, vale. Estoy un poco hasta la polla de la modernidad esta de ser ateo. Me va a caer la puta, el puto martillo. ¡No! ¿Qué he hecho? A ver, tenedme pasando eso, tío. ¿Qué he hecho? Vaya terrorista. ¿Cuenta o no cuenta? ¿Cuenta o no cuenta? La primera sí. Vamos a los cinco. Con estas dos cinco. ¿Cuenta o no cuenta? Sí, sí cuenta, sí cuenta. O sea, pero si cuenta, ¿qué te refieres? No, no, en plan que la cuenta la bug. Yo era Teo. Pero ahora creo. Los primeros han hecho muchísimos puntos, eh. Vale. ¿Mañana que vas a jugar a KOI contra Heretics? A las cinco. Tengo las cuatro. ¡Uf, madre mía! ¿Estaré dormido? Que sí, Ander, que tienes mal horario y que escuchas a Orslock. Que sí, Ander, que sí. Lo de Orslock es que ayer vi el clip, tío… ¿Hay algo? … cada canción, cualquier canción en castellano que no sea Bad Bunny, para vosotros es Orslock. O sea, de Orslock he escuchado, he escuchado Tofu Delivery, pero no estoy escuchando todo el día a Orslock. Ander, ¿qué es Orslock? Yo sé quién es, cabrón. Yo paso a la habitación y escucho… Yo me mato en esas curvas por ti, no puedo dormir sin ti. Es el hijo de puta. No he tratado de olvidarte con el SD y no puedo. O sea, cabrón. Oye, haz un temita, eh. No, tú no te lo escucharías. No, no, no. No, no. Es Orslock. Hombre, cuando lo pones, sí. Claro, pero decíais que solo escucha Orslock. Bueno, es una exageración, pero del rollo. Claro, sí. Música triste en español. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Lo que me han dicho en el chat es cierto, que no cuentan para el logro. Ya. Hostia, ¿verdad? Eh, no sé qué está pasando, tío. Noto a la gente muy molestona, tío. Muy molestona. El logro del infalible no nos saldrá. ¿Quién es el logro del infalible? El logro en Steam. Ganar cinco seguidas. Me cago en el logo de Steam y su puta madre. Yo es que empezaría de cero, no es coña, Barbe. Bueno, vamos a ver si pasamos en esta, porque voy el último del pelotón. Parezco el ciclista que no sale ni en la retransmisión de Tour de Francia. ¡Vale, qué empujoncita! ¿A dónde vas, Crack? ¡Joder! Vale, vale, vale. Vale. Cero de cinco, chicos, eh. Va. Es que encima también es para el logro de Steam, en verdad, ¿no? Un poquito de flexión, ¿no? Sí, para el logro de Steam. Un poquito de flexión con los panas, ¿no? Bueno, si perdemos, nos vamos, ya está. Exacto. Si perdemos, a la cama, chavales, va. Bueno, menos yo. Ander se quedará con Nico. ¿Y Axo cuánto lleva de stream? Yo llevo seis horas y media. Axo acaba de empezar, se acaba de pedir la cena. Un poquito de energía, ¿no? Para el stream. Va, 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 va. ¿Estás en casa o no? No, está en su casa. Ah, vale. ¿Ander, el agua? ¿Ander, el agua? ¡Joder! ¡Espera, te lo tiro arriba! Mira, mira, mira cómo viene. Creo que te lo ha tirao, eh. No ha atravesado el techo. Ha sido un problema. Ah, Ander, que no has venido. Joder, chaval, pues nada. No puedo olvidarme de ti. El cañerazo limpio. Ay… Cuidado, eh. Ibai, ¿qué te ha pasado? Me ha tirado una puta rueda, Barbe. Cállate ya, coño. Puto niño rata, tío. Sigue metiéndote conmigo, a ver cómo va mañana el evento. A ver quién te lleva en el coche. Puede ser un taxi con un señor que hablaremos de la vida, la verdad. 70 pavos. Venga. No da igual. Por venir contigo los pavos. 70 pavos, tío. ¿Será exagerado? 40 te salen, yo creo, eh. 40 fresquitos. No, mínimo 50, sí. Sí, sí, sí. Los taxistas, cuando llega un pedido desde aquí… Hoy se cena. Hoy se cena, familia. Hoy se cena. He hecho el mes, chavales. He hecho el mes, chavales. Es que… Hoy se cena, familia. Tiene que ser un momentazo, en verdad. Ser taxista y que te ponga el viaje 50 pavos. Ser taxista y llevar exagerado tiene que ser un momentazo, tío. Bueno, Ibai, creo que te subo el agua. A mí un taxista me preguntó de qué ibas a hacer. ¿Yo? ¿Te acuerdas el que… el último que cogí? ¿Qué? Maxo, es que me están llenando estrellas. ¿De qué estás hablando? El último taxi que… Estuviste a punto también de pillar otro. ¿Te acuerdas? El último día. Por eso me estuve preguntando de qué ibas a hacer por la noche. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, a mí me gusta que se va a jugar para el Geisgrim. Se ha caído Andes, eh. ¿Ya sigo vivo vosotros? Yo también, pero Andes ha caído. Ya, ya. Tranquilo, Barbe, sigue jugando, coño. Porque tranquilo, cállate, pesao. Andes, ¿estás aquí? Creo que está Andes. Le doy un tal fresco, tú. Le doy un tal fresco. ¡Andes, no puedo hablar! ¡Te has caído, gilipollas! Tengo que estar concentrado. Si se cae alguien, estamos fuera, eh. Sí, por eso. Hay que caerse. Hay que aguantar, hay que aguantar. ¿Cómo vamos de punto, chavales? Vao muy bien, vao muy bien. Voy a permitir una baja ahora mismo, eh. Una baja. He aguantado todo esto, no lo había hecho nunca. Y ya está. ¡Vamooos! Gracias, Ander. Gracias, Ander. Tú me traes el agua, yo paso. Bien. Estoy cansado, eh. O sea, te has caído muy al principio, en verdad. Me ha dado un planeta de lleno. Eso no sé en qué estaba pensando, la verdad. Es que esta partida no es difícil, esta pantalla. O sea, no es fácil, quiero decir. Ves que ya no sé ni hablar, tío. Ya no sé ni hablar. ¡Obrigado, adeus! Gracias, Dios. No es fácil, difícil, es difícil. Creo que no es fácil, pero no es fácil. La de… ¡Me cago en toda su puta madre! ¿Esto cómo es en equipos? ¿Esto cómo es en equipos? ¿Esto cuál es? ¿Tenemos que ganar todos nuestros unos contra unos? Pues supongo. ¿Esto cuál es? Explica, explica, Gafitas, explica. No, no, no. La Gafita no la conozco, no la conozco, no la conozco. Es volei. Hostias. Tenemos que ganar unos unos contra uno. ¡Ah, somos cuatro! ¡Hostia, qué guapo! Es de cuatro contra cuatro, ¿no? Sí, sí, es de dos, pero ¿cómo va esta? Hostia, qué guapo. No, no, que estamos los cuatro, tú. Ah, no, cuatro es cuatro. Vale, no tiene que botar la pelota en nuestro puto campo. Hay que tirarla pa'l otro lado. Saltar, saltar, sáltala. Vale. Llevarla pa'l otro lado. No. No. ¿Se han metido? Vale, tienen las dos ahí. Metemos de saque. De saque, metemos de saque. Cuidado. A ver si hay los tres a la pelota. ¡Ale, la metemos! ¡Ale, la metemos! ¡Buena! ¡Buena esa, eh! Contra la red. ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Aguanten! Épico. Que le remate a uno solo. Esa es Ander, buenísima. Muy buena. Son dos malos, tío. Épico, épico. ¡Dale, dale! ¡Oh! Nos la hemos comido todos, ¿no? Cuidado, que viene una de saque. ¿Barbe? Dale, dale, Ander. Dale, Ander de saque. Hostia, esta se está complicando que flipas, tú. Te la dejo a ti. ¡Ahí está! ¡No se le puede dar! ¿Qué habéis hecho? ¡Se nos va el partido! ¡Hacia adelante, Ibai! Eso es. ¡Qué buena! Yo estoy con esta, eh. No le he dado. ¡No le he dado! ¡Dale, dale, dale! Bueno, mira qué zapada. ¡Eh! Vale. ¡Uno, hemos metido una! ¡Buena! ¡Mira, mira qué close, mira qué close! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡7-4, God! Es guapo, en verdad. Está guapo, eh. ¡Cuidadoo! ¡Ah! Hay un bloqueo. ¿Qué ha pasado? Es que es muy… No puedes mirar para arriba, tío. Me tintea mucho. No llegamos, no llegamos. ¡No! ¡Cuidao, que nos empatan! ¡10 segundos, sacadla! ¡Que lo saqué! ¡Cuidadoo, por los muertos! ¡Qué pecheada! ¡Qué pecheada! Vale, vale, vale. ¡Buena, mamá! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, vale! ¡Venga, va! ¡Qué guapo! Oye, de cuatro ha estado guapo, eh. ¿Hola? ¿Por qué no vas a Barbe ahora, tú? ¿Barbe habla? ¿Qué pasa? Se te escucha en el juego, creo. Señores… No, no, no. Final, final. ¿Pintar o basquet-fall? ¿Basquet-fall? Me encantaría. ¿Basquet-fall me encantaría? Creo que estás en el micro. A mí me pasó ayer. Igual no has tocado nada, pero se te oye por el juego. ¡Obrigado, Deus! ¡Me cago en su puta! ¡Gajado, no! Vale, 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 soy el viento, soy el viento, soy el viento. Voy a ser yo otra vez el infectado, tío. Vale, si es el infectado, ponte en puta mascarilla, eh, tío. Sí, tío. Serían tres de tres, eh. ¡Obrigado, Deus! Por favor, Deus, protegeme. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Soy yo. Soy yo. Ander es bueno. Ander, tose. ¡Dale, pollito! Tósele. Cantitas con la gente, Ander. Si tú no sale solo, coño. Como para la vida real. ¡Vamos a pasar a los hijos de la grande puta! Ok. Vale, soy infectado o está un poco borracho. Oh. Vale. Le he pillado uno. Buena, vale, vale. Qué buena, qué viento de hada, eh. Vale, tengo aquí a dos. Uno se cae. Es tonto, es tonto. Te recorto, te recorto, te recorto, te recorto, te recorto, te recorto. ¿Por qué no le puedo pillar? ¿Alguien me ayuda y le frena a este pavo? Es que Ibai está muy a salvo ahora. Vale, estoy… Cuidado, Ibai, que viene. Viene por la izquierda. No le puedo pillar a este pavo. No, que te salió, que te va matando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira este, mira este, mira este. Cuidado, te sigue uno. Le agarro a su agafado. ¡Eh! No le agarrao, le agafo. ¿Qué hace? Es imbécil. Vale, solo queda uno suyo, solo queda uno suyo. ¡Pechera! ¡Agarra a Ibai! ¡Le he toreado que flipa! ¡Cómo ha saltado tanto! ¡Agarra a Ibai! ¡Me ha agarrado! ¡Ander, tío! ¡Me ha agarrado el otro! ¡Hola! Pilladlo, por favor, pilladlo, es solo uno. Vale, síguele, 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 síguele. Hola, buenas tardes. Vale. ¡Vale, vale, 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 lo que me había hecho, lo que me había hecho, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que me había hecho, tío. ¡Una de cinco, va! Ilegal, esta es legal, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. ¿Cómo se la ha hecho, chaval? ¿Cómo se la ha hecho, eh? Yo me he contagiado por engancharle del pescuezo a Ander, tío. Estaba de puta madre arriba, la verdad, pero bueno. ¡Vamos! Nada, pero worth it, worth it, worth it, worth it, worth it. No era malo el último, ¿eh? ¿Ha hecho un recorte, chaval, hijo de la gran puta? Me ha vacilado, eh. Me ha dolido lo que me ha hecho. Sí, nada, nada, lo reconozco. Me ha vacilado. Yo he hecho cositas aquí, eh. Va, 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 es que he motivado, tío. Tengo que mutear a Barbe, tío, un momento. Espera, ¿cómo se quita el chat de voz? Una de cinco, una de cinco. Eh… Audio, creo, y chat de voz, desactivado. Sí, tienes que poner lo de modo de hablar, pulsar para hablar. Eso es, o chat de voz quitado. Una de cinco, no, sería una de cinco porque la otra no contaba en Steam. Sí. Poned un tuit bonito, joder, que lo estamos pasando bien. Poned un tuit bonito. Qué gran sábado con mis amigos de mierda. Ya me lo he cambiado. Ah, ya está. Me lo he cambiado, Ander. Todos tuiteen, por favor. Barbe, tuitead. Qué gran sábado en casita con mis coleguis. Qué gran sábado… En mayúscula, loco. Qué gran sábado… ¿Hoy es sábado? Sí. Qué gran sábado en casita con mis amigos de mierda. Con mis colegas de los cojones. Te parece que estás totalmente borracho, tú. ¿Pero vais a poner vuestro link o simplemente ponéis esto y ya está? ¿Pero qué link? ¿De Patreon? De Twitch. De Patreon. O de Patreon. No, te lo digo porque… O sea, justo he pensado que es sábado y que estamos en casa cuando alfalgáis, pero lo estoy pasando bien. Yo lo he tuiteado, la verdad. Parece que estoy muy enfadado. Qué gran sábado en casita con mis amigos de mierda. No, no, no. ¡Uma! Puedes jugar al Falwis. Qué bien me caes. Pero eso en casita… ¡Cocú! Me he comido un con. Me he comido un con. ¿Cómo? ¿Un qué? ¿Un con? Continúa, con. Continúa, ¿sigo? Me ha puesto que he gran sábado en casita a mis colegas de los cojones. Ay, qué gilipollas eres, Ander. De verdad, tío. Oye, este cumple de tres. ¿Puedo verlo, Ander? 20 añitos. Sí. No, es 21 justo. ¡No me da la hacha! ¡No me da la hacha! ¿Ves? Cierra los ojos y pasa. Depende con qué skin vayas, te dan o no, tío. Estoy totalmente de acuerdo. Con la skin del puto pollo, eso me hubiera tumbado. Vale. Otro hachazo. ¡Para abajo! ¡Oh! ¡Oh, guau, guau! Voy mal y no es coña, eh. Me han dado… Hay tres hachas, me han dado las tres en la caída. Voy mal y no es coña, eh. No es coña. Ander, es paciente, te he visto ahí. No es coña. Esta la paso, esta la paso, esta la paso. ¡Ooooh! Uy, va. ¿La has visto, no? Sí, sí. Vale, paso. Joder, lamentable. Let's gooo. Ahora me saco la polla, las cosas como son. Bueno, vamos. Estamos primero, chavales. Let's go. Ahora cuando pase barbecito. Tun 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 tun. Una de cinco, eh, gente. Serious business. ¿Qué es este vídeo? Circula en patinete eléctrico sentado en una silla gamer. Bueno, 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 bueno. Es el final del vídeo. Es increíble. Oye, ¿es cierto que el alcalde de Andorra tiene 1500 suscriptores? ¿En Twitch? ¿Pero qué? ¿Cuál? 1500 subs en Twitch, digo. ¿Cómo se llama? Eh… Tony no sé qué. Tony Macaroni. Buscadlo, coño. No es coña. ¿Es verdad o no? Que sí, sí. Tony no sé qué. A ver. Streamea como el rejón. ¿Qué streamea? Los plenos de Andorra. Bueno, hay cosas en Andorra, coño. Tony… Andorra. ¿Qué te sale, Axo? El Toño nen. Me sale de Grefg. El Toño nen. El Toño nen. Axo hace el Perú en Google. ¿Quién es el que más tiene en Andorra? Por curiosidad. A ver, ¿quién es el que más dinero tiene en Andorra? Ernest Barbecue. ¿Cómo? ¿Quién sale? Grandes Fortunas en Andorra. A ver, clica, clica, clica. No pone nada, Andorra Solutions pone. ¿Qué? Ventajas para ir a Andorra, ¿qué dice? Sueldo, youtubers Andorra. No le haces eso, no le haces eso. ¡Albalcú! Gracias por el año. Espero que lo ha deslapado. No le haces eso, no le haces eso. Mira, se quedó callao. Esto lo ha tocado con su gestor ya. Estoy rollao, estoy rollao. No, ya está en Fotocasa mirando pisos en Andorra. Me acaba de mandar un WhatsApp a Xocer que me dice… Ahora entiendo todo. Lucía P5. Tenemos que hablar. Acabo de firmar todo para irme a Andorra. Lo acabo de hacer ahora mismo con mi gestor. ¿Cómo? ¿Ya te ha comprado un coche? ¿Ya le ha puesto la matrícula? ¿La matrícula tú? No, me lo puedo creer. Acabo de hacer la matrícula de Andorra. Acércate con ese Ferrari. Ander, te pega irte a Andorra y ponerte de matrícula Ander, como Agus. Sería la polla. Me lo das en la polla, tío. Lo de la matrícula es un punto, la verdad. Tener que llevarla… La matrícula de España es una mierda y poco carismática. En Andorra no pagas impuestos y encima la matrícula… O sea… Y puedes hacer eso, que son todas ventajas. … para que no te vayas a Andorra. Y esquí. Puedes hacer esquí también. Andorra es el puto de Las Vegas de España, tío. Slots, tu matrícula, juegos impuestos… De fumar Shisha. Y tranquilito. La única putada es que no te llega el paquete de Amazon a casa. Si te llegas a casa, cuidado. La única putada es que vives en Andorra. La única putada es eso, que vives en Andorra. ¡Opa! Lo del paquete de Amazon es una putada. Esa es una tronada que flipas. No llega, no llega. Tienes que pedirlo a… Bueno, a la frontera. Andorra Telecom o… Andorra Cien Unicaciones. Y si los hackean, pues nada, te quedas sin paquete. ¿Por qué me han tirado estos putos retrasados? Hay que ir por aquí encima, tú. ¡Primero! ¡Vamos, Cargatilla! ¡Ciao! ¡Ciao bogeao, tú! Donnick Ball, gracias por los cinco meses. Ryuki, gracias por los 27 meses. Chequeaste un poco de Infoander. ¿Cómo? No, que era de Andorra y Amazon… ¿Cómo lo sabes? Nos lo contó el millón. Ah, sí, el millón nos lo contó. Sí. Que sí, que tuvo una movida una vez con el paquete, no sé qué pasó. No sabía que tu gestor se llamaba el millón. No, 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 no. Ay… Adorra. Además, no hay casas que me gusten, digo… ¿No? No sé, no sé por qué… No, no hay… ¡Hay que contribuir a España, coño! ¡Hay que contribuir a España, coño! ¡Oh, oh, oh, oh! Cago en la puta que me parió ya. Aquí los streamers estos que se creen héroes por pagar impuestos como todo hijo de vecino. Chúpame toda la polla. Con el dinero que ganan, no van a pagar impuestos. ¿Qué vas a pagar, Ander? ¡70%, me cago en 10! El problema es que te quitan el 50. Ya te quitan la mitad. Ah, te quieren quitar más. Eres streamer el 90 %, gilipollas. Eres streamer el 90 %, el dinero que la espalda aparece, tío. Hombre, sí, me quitan el 90, lo siento mucho, pero no me voy a quedar. Te quitan el 90, tío, y yo lo siento por Pedro Sánchez. Lo siento por todos ustedes. Es la próxima, es la próxima. Es que te irías hasta Francia o a cualquier país, ¿sabes? No, Ander, exacto, Ander, nos vamos a Berlín. Es porque creo que es la cosa. A Corea. No, yo no vivo en Andorra, vivo en Berlín. ¿Algún problema? No, yo vivo en Chipre, ¿algún problema? Eh… ¿Algún problema? Me mola. Vale, cuidado, gente. No, es que mi abuela era chipriota. Ojo, son frutas esta vez. Bueno, pues yo estoy fuera, chavales. Yo también. No. ¿Te has caído, Ibai? ¿Por qué está saliendo esto todo el rato? ¡Cuidao, naranja! Hostia, qué puta sandía, tú. ¿Qué sandía? Es una pera, ¿no? No, cabrón, eso es una sandía, ¿no? Ah, esta sí. Estoy en el medio, yo digo. ¡Quita la sandía, coño! Cuidao, que viene un melón. ¡Niuu, niu! ¡Hostias, putas! ¡Hostias, melonazo! Vale, vale, vale. No se diferenciaba un melón de una sandía, no es coño. ¿No os gustaría trabajar del que tira las frutas? Aquí, en el cañón. Sí, pero entonces es tu trabajo. Vienes y tiras frutas. Eres cañonero. Buenas noches. Eres cañonero. 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 Se puso a cantar los roben el otro día, no sé dónde. Pues en el afterpartner que fuiste con él. ¡Cuidao! Es que se ha caído gente, eh. ¿Es verdad que fuiste a un after? Sí, al de roben. Vaya fistón, tú. Joder, te tuviste que meter en todo. ¡Uf! Bien el setup de Reven, tío. Qué humilde es ahora el setup de Reven, tío. Es humilde. Tiene una plantita ahí fake y un gato. Y, chavales, ¡buena! ¡Vamos! Va, estábamos. Sobrevivido. Buena, tíos, va. Qualified. Joder, aquí vienes mal jugando. Y el gato no es fake. ¿Con quién estás jugando? Vegetta, Willy y Staxx, correcto. ¡Muy buenos días, guapísimos! ¿Te imaginas que meten a Barbecue en Carmelán? Me rayaría que flipa. En Carmelán tienen tortilla al mismo tiempo. A mí me la suda todo. Se hace el youtuber más famoso de España. Eh, no, escúchame, Ander, ¿sabes lo que dice Barbe? Dice, yo no sé si me metan en tortilla, hijo de la puta. Te das a AuronPlay todos los días. O sea, cabrón. Ah, ese es el truco. No creo que me metan. Cabrón, comentas en todas las fotos de Instagram. ¿Cómo que no crees que te metan? O sea, me meten todo. Hacen todo. No, no creo que me metan, hombre. Tampoco he dicho nada. Me gusta ir perfil bajo. Humilde, humilde. A ver, yo creo que si me metan sea porque me lo perezco, no por un pesado. ¡No! Ander en tortilla LAN, eh. Se viene. Ojalá. Cuidado. ¿Prank en la casa de Barbe? Uh, uh, uh. Yo te digo una cosa, desde que se anunció Carmelan Auron se ha puesto a fichar que a lo mejor en tortilla viene… Vamos a ver el papa, tú. Pontifex. Fuck. Baja, ahí. Joder, me he caído en los dos puños, tío. Me he quedado sin espalda. El papa es argentino, coño. Le pega a eso. El papa es argentino, tú. Imaginaos el papa diciendo… Nachi. Auron, boludo. El trigo, me lo robaste. El trigo, pa. Dame las papas, dame las papas. Me he quedado atascado en un… En un tubo. Voy virmero, eh. Voy volando. Yo voy volando, tú. Me cago en su puta madre. Aquí solo le dice voy volando. Estoy a su lado. Ahora otro le ha dado dos veces el palo a este, tío. Perdóname. ¡Uf! ¡Guapa! No, Axo, que vamos primero de verdad, eh. No, no, que sí, que vamos primero. Vamos volando. ¿Qué es esto, tú? Míralo. Axo, juntos. Ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Corre! ¡No llegó! ¡Oh! Era demasiado bonito. No, no, era mucho. ¡Vol! ¡Vamos, Paternito! ¡Vol! Flying, tú. Dexplay. Gracias, vos, que 14 meses. Como chocarse con alguien en el aire, tío. Ah, bueno, claro, que somos pocos. ¿Cuánto estamos jugando esto? Cinco squads. ¿Somos cinco squads solo? Sí, sí, solo cinco squads. ¡El papa! Iba primero, tío. Momo, te cargaron las trompas. Reven no ha ido con nosotros hace tiempo. ¿Cómo? ¿El papa habrá visto la pelea de Momo? ¿El Momo? Habría que preguntarle. ¿A quién? Al papa. ¿El papa habrá visto la pelea? Yo creo que no, pero ahora no habrá llegado. No, porque el papa antes de ser papa es argentino. Y pocos argentinos no vieron al Momo pelea. Es verdad. Papa antes que papa es argentino. El segundo más país que nos vio con diferencia es México. México representa, tú. ¿En serio? La puse. España, México, Argentina, Chile. ¿Alguien ha visto a Time Knocks y saltar? No. Bueno. Ahora me apetece hablar con el papa, tío. Ah, el papa este bastante modernillo y tal. A lo mejor tiene que hablar de YouTube. Ibai, hazlo. Entrevista. A ver, yo creo que algún día acabaré hablando con el papa, ¿no? Claro, ¿un papa se puede jubilar o solo deja de ser papa cuando se muere? Me refiero de papa a papa, ¿no? Un papa se puede jubilar, ¿no? Tiene que estar muy jodido. No, yo creo que no. Yo creo que es hasta la muerte. No, no, se puede, se puede. Dicen que se puede jubilar. Sí. Sí. Puede abdicar. Tío, había un papa antes que no hubiese parecido a Brunenguer. ¿Cómo se llamaba? ¿Un papa? Sí. La bomba, la bomba, final. Benedicto. No, no, era Reisinger, ¿no? Claro, pero su nombre de papa creo que era Benedicto. O sea, pero no sé por qué el Reisinger este va a regalar a Brunenguer, ¿no? O sea, ese murió, ¿no? No, o lo dejó. Sí, pero antes de morirse creo que… No, sigue vivo. Benedicto sigue vivo. Benedicto sigue vivo. Está de puta madre. Conténtenos que es la final, venga. Venga, vamos. Bomba, bomba, va. Barbe, déjanos un poco de charloteo, coño. No, no, dejo, no. Me mataron. Casi me tira, tú. Cuidao, cuidao con esa bomba. Lo básico que con esa bomba. No puedes con fuego, que te vas a quemar. Hostias, me cago en la puta. He volado muchísimo, tú. Dios, he tirado uno. Yo solo doy vueltas, tío. Es que si me centro en las pelotas… ¡Ay! Casi le tiro. Casi le matan, tío. ¡Cuidao! ¿Qué haces? Hostia, es que me explotaba a mí. Perdón, perdón. Hostia. No, no, no. Es que van a inmolarse, tío. Están locos. Han matado. Vale. ¡No! ¡No! No, estoy fuera. Ay, qué mala suerte. Me acabo de rebotar, hermano. No me lo creo. No me lo creo. Vale. ¡Me ha tirado uno! Dios. Ya, ya, que ya tiré esos dos. Axo, dependemos de ti, eh. Me han empujado, tío. Buah, queda muchísima peña. Queda mucha gente todavía. Es que he hecho algo… Kevin, Axo. ¡No! Barbe, solo quedas tú. No, no, no. He hecho algo que me ha dejado… Y tú no lo has tirado. ¿Hemos muerto? Qué mal lo hemos hecho. ¿Qué, tirado? ¡Hala! Me ha tirado este. Hijo de puta. Qué final de mierda. Qué asco de final. Es que es… Hijo de puta. Aquí hay que sobrevivir, en plan… Ay… Un aplauso para el equipo, por favor. Ha estado bien, ya de hoy. Pues nada. Buenas noches, gente. Ha estado bien. Ibai, creo que te he tirado yo. Buenas noches. Sí, no sé. Me ha tirado alguien. Es una desgracia. Me iba a explotar la bomba y le he tirado para delante. Tampoco hubiese me lo ganado. Ay… Buenas noches. Buenas noches. Ahora voy a tu habitación para esto. Venga, hasta ahora. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós, Ander. Que vaya bien, Axoacer. Disfruta del Maca, Steve. Adiós, igualmente. Maca frío. Hostia. Esto me va a parecer una piedra cuando lo tiré. Cuando lo coma. Nada, el microondas y got. Got. Chao, 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 chao. Adiós. Ah… Creo que es la persona la que más… O sea, más claramente he tirado en mis cuatro finales en esta mapa. Y era Ibai. Bye. Cocu. 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 Bencham. Gracias por los cuatro meses. Javi, gracias por los cuatro meses. Welcome to the I. Joder, tío. Qué troleada. Uno me ha empujado. Es muy fácil empujar ahí, tío. No lo entiendo. La barba lo han echado también. Puta mierda. Estoy hundido, ¿no? Tienes cáncer, Andy. En fin, me encuentro un poco mal, la verdad. Chicos. No sé, tendría que practicar Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera de Dan Peter? El lunes a las 9. Mañana tenemos la nuestra. Ay, 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 tío. Ay, ay, ay. Fua, me he quedado hundido, chicos, la verdad. Testeo el Fórmula 1 a ver si funciona. Pero es que no he cambiado. O sea, la CPU se va a seguir poniendo al 99%. O sea, creo que el streaming puede ir bien, pero la CPU va a seguir petando. Porque no he cambiado. O sea, el streaming no lo ha empezado con otra resolución ni nada. Mañana estarás por el Juvit. Ojo, ha costado Ibai. Grande, Ibai. Le tiro con la bomba y me hace host, chicos. A veces la vida no es justa. Muy amable. Gracias. Bienvenidos a los Ibaixitos de corazón. Perdón. No sé si iré, la verdad. Porque... O sea, hoy he pensado que me molaría ir, ¿eh? Pero para hacer algo, ¿sabes? O sea, para estar allí... Si voy solo, o sea, entrar solo al evento y estar por ahí, dar vueltas y no saber a dónde ir. Mientras no sé quién me pide una foto, me agobio, me da ansiedad, no sé dónde estoy. Un tío me dice, je, te has despertado pronto, ¿eh? Ja, ja. Empiezo a sudar. Fua. Estoy mejor en mi casa, la verdad, chicos. No os voy a engañar. No os voy a engañar. Claro, es que no tengo a nadie para ir allí a... Pero claro, Barbie y Ibai van a hacer cosas. Yo es que no tengo nada que hacer. Vas con Ocker. Ojalá Ocker fuese un perro normal. Pero no te dejan entrar a esos eventos con perros, ¿no? Aún así, aunque Ocker fuese un perro normal, yo creo que se volvería loco. No puedo entrar ahí. ¿Ander madrugando? Una foto, tío. Una foto, tío. God. God. Pero que Archez, Carola y demás hacen una movida de telepizza, creo. A mí es que, pues... Me han pillado que me quejo de las pizzas que traen a casa. El otro día le eché la bronca a Arcaich, la verdad. Bueno, no le eché la bronca, le dije, Arcaich, estás troleando. Pero Ibai lo dijo también. Es que traen 17 pizzas y ninguna es de jamón y queso, tío. Y ninguna me la puedo comer. Y yo le digo a Arcaich, pero pide, por favor, una de jamón y queso. Ni que sea una. Una de bacon, jamón y queso. Es que es la única que me gusta comerme, tío. Por favor. Por favor. Es la única. Y no la traen. No la traen. Traen con barbacoa, con no sé cuántos quesos. Que están cojonudas porque son de telepizza. Pero mi paladar no me permite comerlas, la verdad. Cucu. Cucu. Ant. Gracias por el Prime por primera vez. ¿Quién es Arcaich? A ver, no sé cómo se llama la función, pero es como el encargado de acuerdos comerciales, podríamos decir. O sea, a ver, es el primo de Ibai también. Pero bueno, el tío ha estudiado, tiene dos carreras. Que no es capaz de pedirme una pizza de bacon y queso, efectivamente. Pero bueno, supongo que su trabajo lo hará bien. La próxima te lo pedirá de piña. Si fuera tu padre, te giraba a puñetazos. Espero que nunca seas padre, la verdad. O sea, le vas a pegar a tu hijo porque no le gusta la pizza con salsa barbacoa. Tú eres un nashe. No, tú eres bastante nashe, la verdad. O sea, le va a pegar, pues nada. O sea, si fuese tu padre, te cargaría puñetazos. ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo no elijo. O sea, es que tú no eliges lo que te gusta comer. O sea, no quiero tener esta conversación con no sé cuánta gente haya venido ahora de Ibai porque sois mucha gente y me vais a insultar. Pero nadie elige lo que le gusta. Yo me meto algo en la boca y mi cuerpo me dice si me gusta o no me gusta. ¿Qué tal? No. Yo me he esforzado por comer cosas. Una vez por una chavala probé el sushi. ¿Qué hice? Lo expulsé. Lo eché, tío. Estaba como el puto culo. Parecía que estaba chupando el fondo del mar. Dije, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Para qué voy a comer esto? ¿Para qué voy a comer esto? Y dije, pues a tomar por el culo. Dije, a tomar por el culo. No estamos aquí para sufrir, chicos. Come lo que te guste. O sea, dentro de unos límites. Claro, te gusta mucho la pizza, pero igual no hay que comerla todos los días, ¿no, amigo? Yo, hay cosas que me gustan mucho y cosas que tolero. Las cosas que tolero, pues una, dos veces a la semana, tres, te las comes. Y ya está, tranquilamente, relajado, sosegado. No pasa nada. ¿Qué es el sushi? Una mierda. Está muy de moda ahora. Pero a mí no me gusta. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues igual me voy al Fórmula 1, la verdad. Sé que no es el contenido más épico, pero es que tengo que practicarlo, sinceramente. El sushi por amor, feel you. A ver, bueno, por amor, bueno, no sé, por amor. Me probé el sushi y luego me dejaron tirado como a un perro. Está aquí el documental. Es que esto lo he visto en el canal de Ibai. Claro, reaccionaría ahora al documental. Está guapísimo. No sé quién lo grabó, pero ya, es que ya lo he visto. Ya lo he visto, chicos. Ya lo he visto. Oye, ¿jugó? ¿Jugó Elisa al Fórmula 1 el otro día? ¿Qué está pasando en COI? ¿Era una acción? Le vi, vi, hay un clip de Elisa jugado al Fórmula 1 con Víctor Abad. Y creo que hay un clip un poco trambólico. Hay un clip un poco de, ¿no? Un poco de jugón. Lo voy a escuchar un momento, es que no me acuerdo cómo era. Que tengo 27 ventanas abiertas, ¿eh? Disculpen un momento, que tengo que cerrar cosas. Por cierto, me ha hecho defast un ordenador. 3.000 euros. Me ha dicho, si pillas esto ya va a ir volando. Habrá que hacer la inversión. Bueno, ya veremos, chicos. Dale las gracias. Ya le he dado las gracias. O es que tú también lo has hecho y por eso estás ahí poniéndolo de darle las gracias. Ah, vale. Claro, ha puesto defast solo, sí. El link me lo ha pasado él. El link me lo ha pasado él, Chichu. ¿Tú también participaste? Pues muchas gracias, Chichu. Buen trabajo. Buen trabajo. Ha estado bien. Buen trabajo. Voy a ver el clip de este un momento. Vale, o sea que tú si sales de fiesta, tiene que sonar Nino Bravo en algún momento de la noche. Pero si te suena un Bad Bunny y luego Nino Bravo, ¿dirías que se compensa? Sí, las gallinas que entran por las que salen. De hecho, es que creo que, imagino que tú no me seguirás por Instagram porque yo la verdad es que tampoco. Pero eso, bueno, eso se puede solucionar después más tarde. Vale, o sea. Bueno, hay que estar rápido, chicos. Hay que estar rápido, chicos. Hay que estar rápido. Si te gusta la Fórmula 1, te gusta estar rápido. Ahí está. Vale, Víctor. Hay que estar rápido. Hay que saber entrar a la chican. ¡Pablo! A ver, por primera vez. Me la apunto, la verdad. Padreada de Víctor, la verdad. Padreada de Víctor. ¿Qué más tengo aquí? Es que tengo el Discord, vais pasando cosas raras. Luzu. ¿Cómo que es Luzu? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Ha salido Luzu en el stream de Genity. No me lo puedo creer. ¿Cuántas posibilidades había en el mundo? Es Luzu, ¿no? ¿Cuántas posibilidades había? Bueno, igual solo se parece, ¿eh? Nada, es Luzu 100%. Es Luzu 100%, tú. Estos pantalones los llevaban la velada. Esto por debajo lo llevaban la... Es Luzu 100%. Es Luzu 100%. ¿Quién? Es Luzu 100%. No es porque está cojo. No, eso es mentira. Es Luzu. Es Luzu. Y tiene la pierna vendada. Es verdad, ¿no? Bueno, no sé, igual es que está... Igual es su color de piel. Es que Luzu está igual de blanco que yo. Igual está más blanco que yo. No, más blanco que yo no. O sea, pero yo estoy más blanco. Pero Luzu es blanquito. Hostia, pero si no es Luzu, es literalmente su alter ego, ¿eh? El clip es de... El stream este de ¿cuándo es, tío? Porque si es en Barcelona, nosotros ya vimos a esta chica se fue de Barcelona hace un tiempo. Este clip igual es de antes de la velada, ¿eh? Ver vídeo completo. Es de hace 12 días el bot. Claro. Coco, Coco. Efectivamente. Hace 12 días era de antes de la velada. Es de hace 12 días el BOD. Es de hace 12 días. Es de antes de la velada. Coco. Luzu yendo a entrenar. 10 mensajes. Es Luzu, 100%. A ver, no. No, lo que más me raya de esto ahora mismo es que este clip es de ayer y el BOD es de hace 12 días. ¿Quién de vosotros estaba viendo un BOD de Genity de hace 12 días? No, quedé en la cara. Pollo McFly, yo. Dani Pizarro, gracias por los cuatro meses y Pollo McFly. ¿Qué hacías viendo un BOD de Genity 12 días después? ¿Qué se te había perdido por aquí? Coco, Coco. Llego a los 12 meses en verano. Se vienen cositas. Espera. Estaba viendo Barcelona. Sí, claro. ¡Meller! Gracias por el año. Que la vida te lo pague, amigo. Visitando Barcelona. A ver, estos streamings para hacer un poco de turismo están bien. Quizás es mejor vídeos para esto. Pero bueno, en streaming como que te da la sensación de que estás ahí. Soy de Barcelona. Ese día fue a un restaurante brasileño que quería recordar el nombre. Pollo McFly, te voy a creer, la verdad. Porque yo, de vez en cuando, elijo creer en la gente. Pero es una historieta curiosa, vamos a decir. Es una historieta... ¿Recordar el nombre de un restaurante brasileño en el streaming Dijiniti? Te voy a creer, amigo. Y voy a poner a un perro samurai para descensar este momento. ¿No había un Pokémon que era esto? ¿Por qué Ocker no hace estas cosas, tío? Sería increíble. Serías muy famoso, Ocker, la verdad. Sería muy famoso, tío. Te quiero mucho, perro espadachín. Y... Pero porque pasáis cosas muy random, tío. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué de repente pasáis esto? ¡Es el puto Bumblebee! No tiene sonido encima. Esto yo lo he visto... Esto cada X tiempo... Es que hay clips en internet que cada X tiempo vuelven a salir. O sea, no hay más. Por ejemplo, Reven... Tío, yo no sabía que estaba el millor, tío, en el TFT, tío. No sabía, tío. Qué injusto, ¿no? En plan, que le metan a él en el TFT antes que a mí, después de todas las horas de TFT que he hecho. Qué injusto. Tío, yo no sabía que estaba el millor. Y este beef fue gratuito de mi colega Reven. Calentando la velada atrás. Cuidado. Cuidado, Reven. Hostia, está el clip del tío que nos puso lo de taco. Vaya torta, tú. El morango acaba de meter un palo y se la suda. Dice, se cree el ombligo del mundo. ¿Por qué esperamos? A ver, tienes razón. Eh, que me está diciendo que actúa como un mono y que respeta a mis oponentes. Pero, Karchez, qué risqui poniendo aquí el Discord, ¿eh? Por ejemplo, porque si ponías el Discord en lo de los South Games, ¿pero qué pasaron? Pollas y demás. O sea, si aquí a alguno le da por pasar una polla. ¿Qué? Dile, soy un mono, pues chúpame la banana. Mira, tú no tienes cojones de bajar a Málaga. Mira. Tú no bajas a Málaga. ¡Hala, hala, el Remsoa! Respect for the Onimates. Yes. Mejor te con lo que he puesto, tú. No, le voy a decir a Remsoa. For me… ¿Vas a Málaga a decirme eso? This is not respect. ¡Taco's language! Oye, eh, 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 que este ya está racista. A ver cuánto tarda en borrarlo. ¿Este ya está modo racista? ¿Qué es esto? Lo borra instant, ¿eh? Lo borra muy rápido. Se cagó, se cagó, se cagó. Se cagó, se cagó, chicos. Lo borra muy rápido, ¿eh? Se cagó. Se cagó muchísimo. Yo le puse bro. Es que el bro es como muy ofendido, ¿sabes? Bro. ¡Baja, guacho! Bro. Are you serious? Este es el clip que vi yo ayer. Carche echando tanto a Ander y ir al límite. Oye, a las seis Twitch Rivals, enciendo directo seis T2. Que sí, Ander, que lo sabemos. Que te encanta la música de Orslo, que eres diferente y alternativo. ¿Puedes llegar puntual o te vas a ir a streamar a Facebook? Que ayer, además, fue porque no tenía internet. Yo ayer creo que era el día en el que tenía una citación al que más pronto iba a llegar. O sea, eran las cinco y ya estaba duchado. Literal. Tenía una hora de margen para comer y venir. Pero claro, no tenía internet. ¡Pollas! Mirad lo que tuve que hacer, chicos. O sea, tengo un cable que me atraviesa la habitación, literalmente. No sé por el cable. ¿Dónde está el cable? Mira. ¿Tengo un cable? O sea, tuve que tirar un puto cable de 30 metros para tener internet. No. Ayer yo llegaba a la hora. Yo ayer llegaba. Yo ayer llegaba. Literalmente se ducha con la música de Orlo, Kander. Sí. Sí, sí. Tú vas a la… Sí, es increíble, la verdad. Aparte la pone a toda hostia, ¿eh? Luego no se te ocurre a ti poner música, Barbe. Joder. Es que empiezan a hacer bola y ya empiezan en zona invent. Te mando un hilo. Te hace un hilo en WhatsApp. No me he quejado nunca a nadie en casa de nada de música ni mierdas de ruidos. Si duermo con tapones. O sea, duermo con tapones desde hace dos años para no quejarme de nada. Una vez puse un tuit en la candado por Reven entrenando a las 11 de la mañana con lo del boxeo. El año pasado, una vez Reven se puso música para entrenar en la terraza a las 11 de la mañana y puse en la candado. Puto Reven y puto boxeo. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto, Reven. Una vez me calentaste la cabeza a las 11 de la mañana con la música entrenando para ganar a El Millor. Me tocaste los huevos, la verdad. ¡Mentira! ¿Cuántas veces más me he quejado? Bueno, con Quentin me quejé. Con Quentin me quejé. Con Quentin me quejé, la verdad. Quentin en 2020, en verano, gritaba en el salón a las 10 de la mañana jugando al Fall Guys. Pero gritaba loco. Y a Reven le molestó también. No era el único que se quejó. No, caletas fuera. Reven. No, caletas fuera. Reven. ¿Te despertó alguna vez? Porque Reven en aquella época tenía horario parecido a mí. Reven. ¿Qué opinas de los Fall Guys de Quentin a las 10 de la mañana en el salón? No, dilo. Que lo hemos escuchado. Ah. Jackie. Jackie roleaba en el salón, es verdad, también. Pero Jackie por las mañanas yo no lo escuché. Yo lo escuché a Quentin. Quentin era un crack, tío. O sea, normalmente no hacía mucho ruido, pero con el Fall Guys se le iba la pinza. O sea, él jugaba al 2K, a sus movidas. De repente salió el Fall Guys y se le fue la pinza. Además, en aquella casa mi habitación era un despacho. Ah. Mi habitación era un despacho que es que no tenía que estar ahí, la verdad. Vale, no era el único, chicos. No era el único, chicos. No era el único. Lo habéis visto. No era el único. Chicos, que es súper pronto. Chicos, que es súper pronto. A las 5 de la tarde, coño. ¿Qué es este puto festival? Algunos curramos por la Nike. Es que habrá alguien que se pensará que les hablo así, ¿sabes? En plan... A las 8 de la tarde, ¿sabes? Me despierta alguien a las 7 de la tarde, yo me levanto, doy un portazo y digo ¡Hijos de la gran puta! ¡Que algunos curramos por la noche, cerdos! Algunos estamos trabajando y ganándonos la vida, por favor. Barbe, gilipollas. Que algunos estamos ganando dinero por la noche. No, no es así. Porque yo no les hablo así. Yo cojo un palo y le pego a Barbe. Yo no dialogo. Yo cojo un palo y le pego. Es fácil. Yo cojo un palo y le pego. No hay más. Un clip de Skyn con Abby en el mismo setup. Cocu, cocu. 32 meses. Te he visto más que a mi familia. Si me hicieran a mi fans, lo pagarías. Por curiosidad. No por curiosidad, sino para apoyarte en tu creación de contenido. Qué buen amigo eres, tío. Yo apoyo los creadores de contenido que me caen bien. Y yo te considero una cosa que tenga mucho precio. No, Abby luego a mí me dice no sé qué. Solo juegas con minitas, tal. Mira, en la casa del minito. Abby, en la casa del minito. No se te ocurra decirme nada más. O sea, no se te ocurra decirme nada más. Abby, en la casa del minito. Me están grabando. No, es que me están grabando desde muy abajo ahora mismo, la verdad. Me están grabando desde muy abajo. Que Ander le llamé yo. Me dijo, Reven, llámalo. Ah, pero este es viejo. Porque habéis pasado este clip ahora, tú. Esto de cuándo es. Del mes pasado. ¿Quién lo ha pasado? Sevilla, amigo. ¿Qué pasó, cabrón? Un clip en ruso. Miedo me da, la verdad. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡B***! ¡Sani, Sani, Sani! ¡Ajú! 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 Nos faltó esto en Ibai Land Puede ser, ¿no? Lo que no entiendo es el extra de las bengalas O sea, ya es bastante épico Sin el fuego Pero le añaden fuego No ha volcado hacia delante por muy poquito, ¿eh? O sea, el coche está prácticamente vertical, tío No ha volcado... Es un milagro este pavo, ¿eh? En el coche sería Reven Eres tú en lo demás No había rampa En aquel circuito ¡Pero la Tiffy tronco! ¡Que es solo la Q2 de Silverstone! No, pero el pavo va con un casco de obrero El casco... El casco es de obra, tío ¿Tú te das una hostia con esto? Lo ha intentado, chicos Lo ha intentado, chicos Un casco de obrero Lo ha intentado Es que pasáis clips muy raros, tío Estoy completamente drogado Se llama el clip Pero está en Twitch O sea que... Eso significa una... Media hora... Cuarenta minutos ¿Dime, amigo? ¿Dime, amigo? No ¿Y yo, Juan? ¿Y yo, Juan? No ¿Qué vos crees? No, thank you Me gusta la mamografía 20 minutos ¿Dime, amigo? ¿Dónde está? Yo estoy completamente drogado ahora mismo Es Spain España Leo Messi Barcelona Leo Messi Fútbol Saludos Típica interacción, Guiri Eh... Otro de Abby Proceda a José de la cárcel Tengo un crash Tengo el crash de los crashes ahora mismo Tengo un chico Que es muy crash Y eso me trae felicidad ¡Hala! Os doy ese bombazo y me voy Encima... Uy... 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 Información En el after estaba Carchez En el after Estaba Abby Quizás Cuidado Cuidado Quizás Cuidado Igual vio algo ahí que dijo Cuidado Pero le hosteó de verdad A ver, había 30 personas más, chicos Igual era otro Había mucho Había chavales Había chavales ahí en la mesa Yo no sé quiénes eran, la verdad Había gente que no... No sabía quiénes eran Hostias Aquí Reven se tiró un pedo Vale Ander, estás en el Tinder Follando Vamos a ver Reveni, baja Reveni, baja 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 el pecho, coño ¡Ya te he un pedo! 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 Tú ¿Pero por qué no paramos? Se oye un pedo que flipas tú Y yo ¿Por qué saco esta chepa Haciendo... Tú Pero que Reven se ha tirado un pedo Que flipas tú Y yo empiezo a gritar Y no paro Todo por no perder Reveni, baja Reveni, baja 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 el pecho, coño Oye Se oye que flipas Se oye que flipas tú Se oye que flipas, tío Se oye que flipas Sí, tengo chepa, chicos A ver No sé por qué me sale así La verdad Eh... Reven con ese pelo Y Reven antes del gym, tío Increíble Increíble, tío Increíble, Reven Porque hicimos esto, ¿no? Me acuerdo Que apostamos algo Se tiró un pedo Increíble, tío Pero por qué Porque pasa Es que el gol de Ander Hace diez meses Me lo voy a ver Porque me apetece La verdad Que hace justo un mes Que se operó de apendicitis Hoy se cumple justo Qué manera de jugar al fútbol Muy buen equipo teníamos Chicos, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? Y aquí estaba jugando ¡Ander! Se acaba de despertar de la siesta Y marca el sexto del encuentro, Ander Ander se suele levantar a esta hora Fuera de bromas, ¿eh? Sí He dicho, la siesta realmente no No, se levanta Soy un superhombre, tío Un día me levanto Al día siguiente Te meto un gol O sea O sea, es que este streaming, chicos Claro Los pajas Habéis tenido que disfrutar Aquí, que flipas, ¿no? Esto ha sido histórico ¿Qué ha pasado aquí? Mil visitas este clip Tip Vengo de apostar Ahora me he rollado, ¿eh? Por lo ha soltado He dicho a apostarme He dicho a apostarme ¿Cómo? No he entendido nada ¿De qué están hablando? Vengo de acostarme contigo Vengo de apostarme Ahora me he rollado, ¿eh? Por lo ha soltado He dicho a apostarme He dicho a... Cucu Cucu He dicho a apostarme El chat, sí Lo de historia Esto es increíble Historia No sé A mí me pasan los clips Yo los disfruto A ver Ellos lo han alimentado Un poquito, ¿no? Yo Por horario Es imposible que vea nunca El streaming de Sky Pero me veo Todas las movidas Claro, me sale en Twitter Rubén va muy elegante también Rubén va muy guapo Muy bien Y también va muy guapo Ander va guapo también Ander va muy guapo Muy bien Guapo Le queda muy bien Además la camiseta negra Por debajo Con ese color Está... Yo creo que somos Cuidado que puede ser El trío El grupo Mejor vestido En general De los tres juntos Digo ¿Los tres juntos? De los tres juntos Yo creo que Humildad Siro Dí que sí, coño Yo le da likes A Ander Abuelo, padre, hijo Qué bonito Ahora, para mí Mi... Bueno, habéis sido generosos Por una vez Para mí el más guapo Es desde luego En total Rubén va muy... ¿Cómo? Julita Carchecita No me lo podría creer Opa Pues nada Ya son dos Que lo tienen de crush Se viene velada a tres Julita y... O Ander Ander es una locura Ander me encanta Ander me encanta ¿Cómo? Ander me encanta Me habría encantado Ander en la alfombra roja Me habría flipado Ander en la alfombra roja No creo que nadie Lo hubiera hecho mejor Eh... ¡Ah! Entrevistando Hubiera sido carismático La verdad Hubiera sido carismático Hubiera sido carismático Chicos Bueno A nada que hubiera interactuado Con alguna chica Ya hubierais todos La foto yo entrevistando a alguien Le sonrío Ya hubierais explotado Literalmente Viene una tiktoker Le digo ¿Qué tal? Oye buena outfit Te veo guapa Todo el chat explotando No sé qué Lo estoy viendo Creo que por eso No me cogieron Para el trabajo Chicos Creo que por eso Creo que por eso No me cogieron La verdad Creo que me dejaron Yo por evitar esa situación Yo creo que fue así Y... No, no Eh... Y yo, Juan Tú Eh... Otro clip ¿Pero por qué pones clips tan viejos? ¿Qué está pasando? Voy a verme todos los de Abby Skane O sea, me suena a la polla La verdad En cuanto a ti Sí me entiendo ¿Sí? Abby, una pregunta ¿Orslock también tiene pintado Lo de abajo de dos colores O es un mito? Broder Broder Oye, pues eso me interesa ¿Me lo puedes decir off stream? ¿Qué? No, no, no Eso no es que no No, no, no No, no Lo de antes No, no, no No, no No, no Está bebiendo agua No se lo cree nadie ¿Qué está bebiendo agua Skane? ¿Qué es esto? Va flying, la verdad La meta está para el otro lado Víctor Extremo Derecho Y Y Crips de Diego Juan Me da miedo No sé por qué Juan, si tienes dolores de espalda Te aconsejo este masaje Vale Es muy efectivo Y te ayudará a sentirte más feliz ¿Qué es? ¿Qué es? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es otra cosa Tiene que ser otra cosa ¿No? Juan, dime qué es Hostia Hostia Enseña qué es Menos más Yo sé Como no he visto ninguno en mi vida No me he asustado Porque no sé diferenciarlo Chicos O sea, para mí Me pareció una hamburguesa La verdad Vale Eh Alicia Gracias por los cinco meses No sé No sé de qué ¿Por qué se están asustando? No he entendido ¿Qué podría ser eso? Eva Gracias por el Prime Crispy Seven Gracias por el Prime Muy amables Ya no No sé de qué están hablando La verdad Coco Coco Andersita confirmada ¿Cómo? Iba guapísimo Papi Gaby Este también Alec Molón También iba muy bien Ander también iba muy bien Y iba guapísimo Let's go Por ahora Dos de dos señoras Les ha gustado mi outfit Gente Victoria ¿Este clip ¿Por qué lo habéis pasado? De hace siete meses Es de cuando lo comparé Con Víctor Pero ¿Dónde tenéis Estos clips guardados? No lo entiendo O sea ¿Dónde tenéis? O sea De repente Estás pasando un clip Si sacas uno De hace siete meses Sí chicos Soy Víctor Efectivamente Me lo pasó mi madre Mamita Sander ¿Cómo lo supiste Morfins? Aquí hay un clip Con tu nombre Morfins Pero no No sé yo Si Pone F anécdota ¿Dónde estaba? F morph Anécdota Llega la amiga Saluda un poco Tal no sé qué A todo el mundo Estamos hablando Como cinco o diez minutos Y dice Amiga Bueno me voy Bueno me voy Y Y se le dice Perfecto Voy a pedir un taxi Pero no va con vosotros A hacer streaming Con Ander O a la casa O algo que dice No, no Ha venido solo a saludar Y dice Anclares Ha venido Que ha tardado media hora En metro En llegar A saludar Y se vuelve a ir en metro Hace Si es que ayer No No me pude despedir Tal No estoy entendiendo Y ha venido a saludar Pero esa no era Morfins Y yo digo Pero joder Tan importante era Como para que ¿Y por qué se llama F morph? La media hora para saludar Y luego se pide la pava Y dice Y dice Celis Si Es que es mi mejor amiga Ah vale Y se gira Morfins Y se queda así Mirándola en plan Coña ¿Problemas en el paraíso Morfins? Vale Claro Es que el clip Los 40 primeros segundos No los estaba comprendiendo La verdad Claro Digo Porque no está hablando De Morfins Nah Champi Contando Cuidado Cuidado Lo que pasó en esa escena Lo va a contar No Lo va a contar Nah Más clips viejos No Más clips viejos No Chocas En el Minecraft Duerme para el respawn Vale Este es el que vi El otro Lo terminamos de ver Yo estoy viendo en TikTok Pero Este corte No hace justicia Porque luego se salva En plan épico Yo lo vi Le trolean Es increíble Que le troleen Con lo de la cama A un tío Como Chocas Que ha jugado Y quizás en su vida 10.000 horas A videojuegos El clip luego es épico Que no son fortalezas Duerme para el respawn El clip luego es épico O sea No tiene sentido Es la guerra O sea Está en Irak Con lo nervioso Que me pone a mí En el Minecraft Estar quemándote Tío A mí me pone Muchísimo O sea De los nervios O sea Es horrible Me entra una ansiedad Increíble Y te vuelves a caer Y te vuelves a quemar Y a tomar pociones Y no sé qué Tío Le está disparando Cañonazos Un pavo Ya se cagan Sus putos muertos Me voy a encargar De banear Permanentemente A todos Los que me la han liado Me voy a encargar En el bot En el BOD De De limpiaros ¿Vale? Al que me dijo Lo de la puta cama Le voy a meter Un perma Lo tienes ahí Oh Qué buena Gabri Duerme para el respawn Pum Permavanes Hijo de puta A ver el chat Me cago en tus muertos Menos mal Que he aprendido A jugar al Minecraft Estos días Más o menos Tío Y he resuelto Porque Honestamente Cualquiera se hubiese dado Por muerto Ya directamente Es que se salva Se salva increíble Pues claro Está en un mundo En el que si se muere No respawne O algo así No creo No creo Tío Pasáis clips Muy extraños O sea No puedo más ¿Qué es esto? Un tren ¿Quién coño vive aquí? Pero ¿por qué le pilla Como de sorpresa A esta chavada? No, pero aquí hay edificios Aquí hay gente que vive O sea, literalmente Vives encima de la vía Del tren Qué putada La verdad Es Tailandia Imagina Llegas todo al trabajo Esperas a que pase el tren Y saltas al techo En Tailandia No sé Pero en países en plan India Sí puedes ir encima Yo he visto a gente Encima de los trenes En Tailandia No sé cómo irán Con eso de Russian streamer Gets phone stolen Por quién Por una persona Por un animal Ah, pues sí Es una persona No me voy a reír Eh, ¿y ya está? No, quiero saber qué pasa Ah, le corta el streaming ¿Tú? Tengo que ver Tampoco corre mucho el ladrón, ¿no? ¿Paid actor? Feli Grabar por los 11 meses O sea, en plan Ha corrido literalmente 10 pasos Ha cerrado el streaming Yo creo que la chavala Quería cerrar el streaming Y no Y no sabía cómo Y le ha dicho a un chaval Oye, mirad Como que me robas Y así me puedo ir tranquilamente A la puta cama Si algún día hago IRL Me lo apunto Porque, primero Puedes cerrar el streaming pronto Segundo La peña hace un clip Super viral Porque parece que te han robado Tercero Ganas dinero Vale Sigues pasando mierda ¿Qué es esto? ¿Es una tienda? ¿Es una tienda? ¿Me ha que? No ¿Es una tienda en plan De comida ¿Qué coña más grande? Mira como que tiene que entrar Y el tío está medio fit Ah, que también es baja la puerta Quiero ver cómo es la tienda ¿Cómo encontráis estas cosas? O sea, ¿qué streamer estáis viendo Para de repente No sé en qué país está ¿Dónde está? En India En Pakistán Aquí es su casa también O sea, es una casa Una tienda Un pasadizo secreto La mazmorra de Harry Potter Ah, frutas Ok Estoy buscando algún Moongdal Moongdal Moongdal, Moongdal Porque tiene ahí la cama ¿Qué es esto? ¿Esto es una cama? ¿Esto es una habitación? ¿En plan con un armario y una cama? ¿O estoy ahora mismo Completamente drogado? No, no Moongdal No, no Moongdal ¿Qué chips do you want right now? ¿Qué chips do you want right now? ¿Qué chips do you want? I said onion chips ¿Quieres some onion chips? Ok So one cream onion Mmm Entras en una casa Por una puerta de 30 centímetros de ancho Te metes en un salón Hay una cama Dos señores Y te pides unas patatitas Es increíble ¿Cómo han metido los muebles? Tendrá otra entrada ¿No? No sé Ok Awesome So should I just take it? Like this Yes, 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 yes Yes, yes Te están gritando que yes Amigo Tampoco te hagas el guiritonto Yes One bumpy bow Yes, yes Que lo cojas, coño Y el otro Es tonto, amigo Cógelo ya Imbécil Yes, yes, yes Yes Que nervioso me ha puesto, tío Ya han sido 10 segundos, tío Kencro quiere matrimonio ¿Cómo? Ni de pequeño Yo la primera que iré Será a la de Sergio y Marta ¿No? Sergio, ¿cuándo era eso? El año que viene, ¿no? Cuando me acepte, ¿no? A ver ¿Cómo? Yo la primera que iré Será a la de Sergio y Marta ¿No? Sergio, ¿cuándo era eso? El año que viene, ¿no? En cuanto me acepte, ¿no? A ver Madre ¿Cómo va el canicrín? El cuencro Pero tiene más pinta de que se vayan a casar más pronto Juan y Masino Estaba yo con Abril hablando con Abby Viene yo Juan Y dijo de broma Abby Juraría que fue así Dijo Es mi novio Soy su novia o algo así Y dije Yo dije no Y dijo De verdad De verdad Machitos online, ¿eh? Machitos online Skyn, no te lo crees ni tú Que dijiste que no O sea, ¿estamos locos? ¿Cómo? Por Juan Sería una putada Que Skyn, sería una putada que fuese tu novia Y dije Efectivamente Efectivamente Este hombre Soñó la conversación La soñó O sea Eh Sí, esto pasó Esto es completamente legit Yo estaba Casi desnuda Con el condón en la mano Skyn, por favor Por favor Ven conmigo desde él Te amo Te he amado siempre Yeah 2008 La raza récords El Tito MC Come on Come on Yeah Volumen 3 ¿Cuál? Dale ya Ja El Sevilla City Vamos allá Atento Llegó el momento Me presento Soy el Tito El negrate El de Sevilla City El que te foca El que te parte la boca El que no te deja tocarse las pelotas Puta Vale Necesitaba Necesitaba Después de eso que acaba de ver Necesitaba un momento De respirar Y sacar Un momento La tensión Que acabamos de presenciar No entiendo nada Los clips Los clips De Abby y Skyn Hay que tener mucho olor Chicos O sea Yo es que ya no entiendo nada Yo es que ya no entiendo nada Mira Está Faka En el chat Faka Nos podrías iluminar Es que es una telenovela Que no estoy pudiendo seguir La verdad Me parece como que van Muy fuerte Pero noto mucha coña También Entonces No entiendo Lo que está sucediendo No comprendo Je ne comprende pas Entonces Mira Vamos a cambiar Completamente de tercio Para hacer amor Pintando Me he comprado unos libros Para colorear Yo cuando veo los clips De Abby y Skyn Porque ahora no sé Qué hace con mi vida Y ayer fui al No os riáis Que esto es muy serio Ayer fui al Al centro comercial Y Y me Me compré unos libros Para colorear Quiero verlos Pinturas Ah No los enseña Me he comprado Me he comprado Es que Creo que le leí en Twitter O vi un clip Que decía que se lo había comprado Para como para relajarse Pues yo creo que a mí Un libro de colorear Me tiltearía más O sea Cuando estaba Cuando estaba de pequeño Pintando Y me iba una raya De la figura A mí me tilteaba Eso que flipas O sea A mí dibujar Colorear Tío Me tilteaba muchísimo Muchísimo Una pasada No quiero colorear El típico tucán Siempre te ponían Para colorear Un puto tucán No apetece pintar El puto tucán Se va a quedar en blanco Y negro El gilipollas Me estáis pasando Unos clips hoy Que no entiendo nada Ahora Nos vamos a tirar Dale Dale ¡Dale! 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 Que cagado estás hermano Que haces gritando Como un niñito Porro Si ya llegas Estás llegando ya Esto lo hacía ayer En los campamentos de verano ¿Ya está? ¿Que se va a morir? ¿Está a 200 pulsaciones? ¿Que se va a morir? ¿No ha ido nunca de Boy Scout? Yo, en Euskadi sales así a la calle Yo, de hecho, al colegio hubo una época que iba con esta tirolina Tirolina Lo que pasa es que luego la quitaron porque construyeron un parque en medio Pero yo... Yo iba con esto, la verdad Genity en el... Oye, ¿pero Genity va a ir a todas las ciudades de España? Esta No va a ir a Sacer Esta tía está por toda España ¿Qué está haciendo? ¿La música la ha puesto ella o estaba en el estadio? La ha puesto ella, ¿no? Bueno, una chavala que se lo pasa bien Esto es el de antes ¿Estoy starting soon? Guapo, ¿no? Quería poner una canción de Emilia y Duki Es que no para Es uno para esto Espera, te voy a... Te voy a josear la foto ¿Por qué me estás mirando las stories? Porque te voy a josear la foto para... Ahí estoy aquí, ¿eh? ¿Qué? Te voy a josear la foto para el disco Ese mírate lo que le hicieron Como un trivial con preguntas del atleti Starting soon histórico Dijo que el argentino más famoso del atleti es Messi Que sí, a mí que te gusta el helado Que sí, ya lo hemos visto Que te gusta mucho más Eh... Le hicieron un quiz de preguntas del atleti A Ginity Cucu Cucu 21DFast Gracias por los 27 meses Por apoyar el canal Y por siempre intentar Que no me cague encima Con la informática Voy a hablar, amigo Eh... Ya está de clips, ¿no? Basta ya Yo es que ya no puedo más O sea, veo un clip más De Skyn y Abby Y me voy a tener que escuchar El Tito MC Remix Versión 3 Si te miran así Vas mal, ¿no? Cucu Cucu Ah, que somos 12.000 ¿Qué estáis haciendo? Y yo pienso Ah Tía, nunca se suele quedar Tanta gente De los hosts de Abby Pensaba que estábamos 8.000 o así Eh... Y viendo los clips Me encuentro un poco mal La verdad, gente Don Frank Gracias por el Prime Por primera vez 12.000 bajas Joder, no Es que ahora toso Me entra lipo ¡Mierda! Un clip de una cocina ¿Cuánto? Eh... Bif, todo bif ¿Qué va a pasar? Es un tío que hace stream De su... De su caravana de comida ¿Cuánto? ¿Tú? Ok ¿Es la otra cámara? Me filman No entiendo este clip ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada Quedan 5 segundos ¿Qué me ha pasado este clip? ¿Ha robado? Tú no me he enterado Que ha robado Ahí va Es verdad Hostia Es que lo hace Lo hace increíble Para la cámara también ¿Qué cojones? Lo hace justo cuando está Este pavo tapando la cámara ¡Es Dios! ¡Es un mago! A ver Es un hijoputa Porque lo ha robado Pero es un mago O sea Hostias Hostias A ver Es que claro Llevas ahí el botecito Oye pues ahí hay dinero Bueno En Estados Unidos Hay billetes de uno ¿No? En plan Hay un billete de un dólar Si llega a esperar Un poquito más Yo creo que no se ve ni En la cámara Tú Ok ¿Y le avisan por el chat? O claro O no se entera nadie Tú pero el tío Tiene la polla De quedarse O sea porque claro Si el cocinero Está un poco avispado Dice Oye ¿Dónde está el pototarro? Estaba aquí hace un minuto Pero el otro dice No Te voy a robar Y encima Me voy a coger Los dos hot dogs No hombre No seas racista En mi chat Amigo Mario No hombre No No Mario No Mario No Bueno Al que lo ha puesto así un poquito Haciendo la coñita Te vas a pensar Tenía cinco mensajes Y se ha ido perma Lo siento Mario Es que en el otro mensaje Ponía algo de M worthazo O algo así No sé que estaba poniendo Mario no sé que estaba poniendo La verdad No Marito Oye pero quiero ver a este O sea este tío Streamea siempre su autocaravana ¿Dónde estás? ¿Estás en el Ikea? Es un turco en América Y lo streamea A ver Lo bueno de hacer IRL por Estados Unidos En que En cualquier momento Ya sabes ¿No? Pasas de IRL A Call of Duty Fast and Furious Los mods Los mods Tienen que estar rápidos Chicos Los mods Tienen que estar rápidos Para cambiar la categoría Imagínate Se te complica La verdad La calidad No la puedo mejorar Oh sí Ah sí 1080 Eso es racista ¿Ser estadounidense Es una raza? Yepa ya estoy por aquí Cabrera chaval Educado Edúcate Claro yo no he dicho Que dispare él He dicho que disparan Por allí Pero disparan Blancos Negros Disparan todos El hermano Cállate Es generalizador De Estados Unidos No es un dato objetivo Si tú buscas tiroteos Por países Creo que Estados Unidos Se llevará la palma Pero bueno Que no va a discutir por esto Era un chistecito La verdad ¿No te ha gustado? Vete del streaming Me suba la polla Son facts Esto es así ¿No te gustan? Bueno Es lo que hay Es lo que hay Es que no me gusta Estados Unidos Si a ti te gusta Pues no es tu streaming La verdad Vale This is Willyrex ¿Cómo? ¿Qué coño es esto? Me parece que va a ser ofensivo No sé si para Willyrex O para la peña Que ha hecho esa comida Pero este es el que hacía Este es el que hacía El catalán en Marbella ¿No? Este es el que hacía El catalán en Marbella ¿No? Y está grabándose ¿Dónde está? ¿En China? ¿En Tailandia? Tiene que estar ¿No? ¿Dónde está? Está grabándose Troleando a la peña Cocu Cocu Buenas noches Lo pone ahí ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone? Ah Ahora en Bangkok A ver Yo es que nunca leo Las cosas aquí Ahora en Bangkok Yo veo Yo estoy viendo Yo veo El escenario Yo veo pues esto Que no sé ni qué cojones es Pero no me fijo Que aquí pone Ahora en Bangkok La verdad Chicos No me fijo Disculpadme Pero he acertado El puto país ¿No? Bangkok está en Tailandia Diría 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 chicos Diría Ah Que se ha ido a vivir allí Se ha ido a vivir a Bangkok Joder Mira que a mí me gustó La segunda película esta De Rasacón en Las Vegas Si eres latino ¿Qué pasó ayer? No te enfades Pero tanto como Paréme a vivir a Bangkok La verdad No me convenció Sinceramente Se va a Bali Es cripto bro El tema es que Si tienes Si tienes dinero Rollo En estos sitios Eres millonario Literalmente O sea No sé cuánto es El cambio de moneda Tú te vas de vacaciones A Bangkok Y no tiene sentido O sea Él ya tiene pasta O sea Si se va allí Tiene todavía El triple de pasta Yo me iría Pero la verdad Es que si tengo que cenar Eso que está ahí colgado Prefiero ser pobre en España Honestamente Que rico en Bangkok Si tengo que elegir entre ser pobre en España O rico en Bangkok Que a ver pobre no soy Tampoco nos vamos a engañar Pero Elegiría ser pobre en España Vivir con mis padres En un piso sin terraza Que es lo que hacía en Bilbao Tranquilamente Amable Y disfrutón Antes que cenar esto ¿Qué es esto? ¿Es un pollo? ¿O qué es esto? Pato Con la buena pinta que tiene En España O en el sitio en el que ibais en Latam Igual también La típica cervecería Que están los pollos dando vueltas Tío De pequeño yo me ponía delante de los pollos Y se me caía la baba O sea De lo bien que olía Hay pocas cosas que huelen tan bien Como una cervecería Donde están dando vueltas Los putos pollos O sea Lo siento por los veganos De verdad Por lo que estoy diciendo Porque es feo O sea Si de verdad lo piensas Son cadáveres dando vueltas En una cosa que da calor Si lo piensas fríamente Está feo Pero ¿Cómo huele? Tío De verdad ¿Cómo huele? No tiene sentido No tiene sentido ¿Cómo huele? Tío O sea Es un escándalo Me da igual Cómo huelen los cadáveres Tío Que si lo piensas fríamente Es un cadáver De un animal Sin cabeza Dando vueltas En un palo de hierro Que has sabido acertar Por las letras De atrás Rock dijo Que iba a preparar De nuevo Un torneo De geogues Se viene Y encima Y encima Lo que más me gustaba Era el pellejo Quemadito La pielecita Soy un enfermo Soy un enfermo A mí mira que me gusta El medio ambiente Los animales Pero luego me ponen Un pollo Dando vueltas Y digo Joder Que buena Está el pellejito Tío Puta mierda De vida Me encantaría Que me gustase La lechuga Tío Ojalá me gustase Pero joder No puedo Lo siento En fin Hay nuevos vídeos De Luisito Es que estoy reventado La verdad Chicos No sé Muy bien Hace mucho Que no me como Un pollo Reven pedía Pollo En esta casa Pero lo pedía Un kebab O algo así Se habían diversificado Era un kebab Que en vez de solo kebab Se lo hacía pollos Y pizzas Y pedía un pollo No la robé uno No estaba malo La verdad Pero el pollo De Bilbao Estaba muy bien El pollo De Bilbao Mis padres Traían pollo Los domingos Estaba muy bien La verdad Lo que pedía Robin Era otro tío Ese no sé Si te lo traen Por globo La verdad Espera Hay otro De Ginity Es que si ponéis Clips de Ginity Los tengo que ver La verdad Me hace gracia Madre mía Guapetona Que tienes unos ojos Preciosos Y voy a la Ayuda mi amor No es español ¿Qué es el chino? Es de China Ah Ah que es China Y le ha puesto uno Había puesto uno Sounds like a curse En plan como que Creo que A alguien Que le estaba pidiendo Algo Pero se lo hizo Como con muchas gracias O sea Con muchas gracias Con muchas ganas Madre mía Guapetona No sé qué Claro Te estás fijando En sus ojos Ves la cara De No entiendo nada Que está poniendo Y te cuesta Tres minutos Dilucidar Que es Asiática Es verdad Que tú Lo expresas De una manera Que puede ser Ofensiva Para alguien Natural De Corea Bueno Esta chica era Estadounidense Y la has llamado China Pero bueno No te ha entendido Así que no pasa nada Oye Pero sigue comiendo ¿Eh? Let's go Joder Tío En verdad Es que Ir tú solo A otro puto país Haciendo streaming Es que me parece increíble Tío O sea No puedo parar De ver cosas ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se ha metido Con la cámara? En una escape room O sea ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Al principio pensaba Que era Un museo del Titanic De repente Se gira Este no es Leonardo DiCaprio No Doña Ese no es Leonardo DiCaprio ¿Dónde está? Tío ¿Qué sitio es este? ¿Qué sabe? ¿Una casa del terror A streamear? Este stream Tuvo que ser la polla La tía es graciosa En verdad ¿Eh? Y dice Don't you fucking move Oh man ¿Dónde estaba? En el Tibidabo O sea Esto está en Barcelona Y te dejan streamearlo Claro Igual no saben Lo que está haciendo ¿No? Me entra la tía Con la cámara Lo streameo entero Graba 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 desde abajo Esto es la polla No way Oh man Hey, freak me out Se moverá alguno de los de atrás Ahora sería increíble No se mueve nadie Ah, que se ha sentado El otro ahí tú Se ha sentado Se ha sentado El otro Con las Nike Sí Voy a asustarte Pero voy a ir bien guapete Ah, les va a asustar Claro, claro Se piensan que es un muñeco Ah, te fallan las Nike Tío Porque qué muñeco Va a llevar una Nike No se han asustado mucho Quizás porque Lo ha hecho demasiado Claro, es que ya te asustas Porque parece que te va a pegar El niño se ha meado A ver, ya sales ¿Por qué es este sitio? Hay un dragón Está guapo, cabrón ¿Pero esto qué es? ¿De Juego de Tronos? ¿Esto es Juego de Tronos, no? Oh, ¿es este Juego de Tronos? Hombre, pues sí, ¿no? Hombre Pues igual sí que es, ¿no? No, eso es un dragón, hombre Me cae bien, la verdad O sea, es como muy feliz, ¿no? Va sola Le suda la polla Se va grabando Se siente allí Y dice Let's go Le suda la polla, tío Yo tampoco No pasa nada Oye, oye ¿El perro? Oye, oye Iba a decir justo Oye, que bien está hecho Jon Snow, ¿no? Pero lo hubiese visto al perro Oye, no estaría tan mal, tío Bueno, el perro, el lobo Lo que sea El perro El can Está jodido este perro, ¿eh? Un poco rarita esta también, ¿eh? Cantando Un poco turbio Iba a decir ¿Ese es Hitler? Pero creo que es el rey, ¿no? ¿O es Franco? ¿Qué es este? ¿Dónde está? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es Franco, tú? Francisco Franco Este streaming es increíble, tío O sea, yo no estoy entendiendo nada O sea, ha salido de una casa del terror De repente está Jon Snow Y luego está Franco ¿Qué? ¿Qué es este sitio? Esto está en Barcelona, ¿de verdad? Ah, y Hitler también Ah, y detrás está Stalin ¿Qué es este sitio? Era tan alto Hitler Nada, ¿no? ¿Cómo se parece? ¿Este quién es? ¿Este sale en el Black Ops? En los zombies, ¿no? No sé quién es este Mussolini, man Ah, es Mussolini No me sale la cara de Mussolini, tío Es que solo lo he visto boca abajo, creo Entonces, claro, cuando le ves de frente ya No... No me cuadra nada Mussolini No, no sabía cuál es su cara Mussolini y Stalin Sí, todos los dictadores Un buen sitio este, ¿no? Y luego esto es Gandhi O sea, están en el mismo pasillo Jon Snow Franco Hitler Mussolini Stalin Y Gandhi Me está haciendo muy feliz esto, tío O sea, os lo prometo Estaba así como de bajón Medio malo Y este pasillo Me está haciendo muy feliz, tío Oye, pero Gandhi está como muy bien hecho, ¿no? Y Mandela El pasillo es increíble El pasillo es increíble, chicos Y María Teresa de Calcuta Tú Lo que sería increíble es que en este sitio pasase lo de la noche en el museo ¿Os acordáis de la película esa de noche en el museo? Sería increíble que por la noche cuando se cierran las puertas, apagan las luces, se levanten y hablen O sea, sería una película increíble O sea, sería una película increíble Porque claro, la de noche en el museo ya está guapa con un vaquero, tal, no sé qué Pero aquí sería Dios O sea, sería increíble, tío Imagínate, ¿qué echarían? Una partida de algo Una partida de las cartas Gandhi con Hitler, tío ¿De qué hablarían? Sería increíble, la verdad Y es muy real María Teresa de Calcuta O sea, parece una señora de verdad ahí sentada Me da miedo Mandela no aguantaba ni cinco minutos vivo rodeado de esos XD Tres contra tres, ¿eh? Fight Franco de árbitro Es que claro, Franco no pintaba nada tampoco La velada cuatro Gandhi y Hitler eran amigos ¿De Gandhi? ¿Alguna vez he leído algún hilo en Twitter? En plan, como que... No me sé la historia de Gandhi, la verdad Como que alguien decía que no era tan bueno, no sé qué Algo he leído de Gandhi alguna vez Cocu, cocu Pues no me acuerdo qué era ¡Binomia! Gracias por el Prime por primera vez Es que claro, como que tú escuchas a Gandhi Y ya tu imaginario es como buena persona, tal, no sé qué Y en realidad no sabe muy bien lo que hizo, ¿no? Gandhi era racista Vendió India a los Estados Unidos No sabía la verdad Ni idea ¿Y qué hace Franco con una Ray-Ban, tío? El Hitler no se parece nada, ¿no? Solo el bigote, literal A ver No, y no estará aquí la reina de Inglaterra, ¿no? ¿Quién es este? ¿El zorro? Hey, yo, me gusta tu cabeza ¿Qué es esto? ¿Guardia Orba? Sí, muy cercano Cercano, exactamente Esa es la palabra ¿Quién es este? ¡Ello, joder! Por ahí hay que ir, no creo, ¿no? Eso está cerrado, amiga Ah, estás encerrada Ojalá haya un muñeco en el... ¡Qué ascenso es el más guapo! ...abiertamente con Hitler Mientras tenía relaciones sexuales con niñas Nelson Mandela era abiertamente comunista Y luchó por su pueblo Por la paz y por el socialismo Un genio Y lo peor es que muchas veces se les pone al mismo Gandhi se acostaba con niñas Gracias, Nico, por los seis meses ¿Por qué nadie sabe eso? Porque yo he crecido pensando que Gandhi era más Un plan Dios en la tierra O sea, yo cuando he crecido No sé cuándo me han hablado de Gandhi siendo pequeño Pero tú escuchabas a Gandhi y decías Buah, este tío Buah, era una puta Huelga de hambre Y tal, no sé qué Derechos de las personas A ver, igual hizo las dos cosas, ¿no? Pero Es que, honestamente No sé mucho de Gandhi La verdad En India se casan niñas de nueve años No es nada raro O sea, es que Claro, no es nada raro para un indio Te refieres Claro, pero sigue estando mal, ¿no? No sé a qué edad te casas en India La verdad Voy a seguir en el ascensor No me quiero poner nervioso Se ha subido sola, ¿eh? No ha esperado a nadie más Los va la polla Solo quiero ver Qué hay en el siguiente nivel O sea, hemos pasado De Jon Snow Con Hitler y Franco Creo que es insuperable O sea Solo falta que esté Yo qué sé Los personajes de Ice Age Y al lado Joe Biden Yo creo que María Gracia también Oh, mierda Fuck Cuando se le cae en el stream Se ponen clips aleatorios suyos ¿Quién es esta? Gemma Mengual La rosabilidad Gemma Mengual No me lo puedo creer Los pasillos estos no tienen sentido O sea, no tienen sentido estos pasillos Yo igual con Greta Thunberg Greta Thunberg Swedish Environmental Activist ¿No sabe quién es Greta Thunberg? ¿Y este quién es? ¿Es Edison? No Es Será ¿Cómo se llamaba este pavo, tío? El de las evoluciones Darwin Igual es Darwin Igual es Darwin Sí Te da Darwin Posiblemente ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Es caneca ¿Quién ha dicho? Jules Este sitio es increíble Es que es surrealista Ah, Ona Carbonell No era Gemma Mengual Chicos Me he flipado Es que de gente de natación artística La verdad No sabía Ona Carbonell Bueno, perdón Pero, ¿qué nombre ha dicho? Uh, look at this Oh ¡Hostia, es el Kraken! Dice ñam, ñam, ñam Es increíble Lo estoy disfrutando, chicos O sea, me parece una pasada Nom, nom, nom Nom, nom, nom ¿Qué es lo que quieres? Oh No, eso es triste O sea Las pantallas Mensajes de Cada año mueren Millones de animales Por el plástico Genity Eso a la polla, chicos Efectivamente ¿Dónde está la canción Oh, sea turtle No, sea turtle No, sea turtle Oh, no Harry Potter Me encanta ver turtle He dicho I love to see turtles Pues es una puta tortuga Agonizando en el fondo del mar Enganchada a una red Jodeme más Jodeme más Jodeme más ¿Ya te lo ha llamado Harry Potter O qué ha dicho Uy, 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 uy No, Jack Sparrow ¿Quién es? Este hombre es, uh, ¿dónde es esto? William Turner Oh, no, man Oh Look, look, look Chat Para, pam, pam Para, pam, pam Para, pam, pam Johnny Depp Caribbean Hey, Johnny Megapint ¿Cómo? Megapint Johnny Depp Captain Jack Sparrow Vuelve, Johnny Vuelve a Disney, Johnny Te queremos Te quedas mirándole Ya está ¿Te gusta Johnny Depp? Brian Nada por los seis meses ¿Pero qué es Megapint? ¿Qué es Pint? ¿Qué es Megapint? ¿Qué es Megapint? Buena pinta Lore del juicio ¿Cómo? Ah, es un meme del juicio La gente ha hecho memes del juicio de Johnny Depp Megapint Cucú 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 Dio catorce meses Y no logro culiar con este icono Pero sigo teniéndose Abriel Espero que lo hagas Lo harás No creo que hay ember No hay ember No hay ember ¿Veis chicos? Está haciendo un chiste Literalmente De un juicio Super polémico Tal Yo hago un chistecito De United States Call of Duty Y os lo veis todos locos Mira, a Unity se la suda Ella los tira bien El mío estaba tirado Increíble Lo que pasa es que Como es minita Se lo permitís ¿Qué coño es T.J. Max? Cucú ¿Qué coño es T.J. Max? ¿Y este quién es? Este no sale en Piratas del Caribe ¡Hézio! Agradezco por los 18 meses Cucú Cucú ¿Cuál es el buzón de reclamaciones? No hay Me flipa este museo La verdad ¿Amber? ¿Amber? ¿Quién? Oh, mierda ¿Qué es esto? Oh, mierda ¿Qué es esto? ¡Su muñeco! ¡Ginny! ¡Tiló las ropas! ¿Quién es T.J.? ¿Quién es T.J.? ¿Qué haces Harry Potter? ¡Con Sauron! Hey, now, that's Gandalf For sure Oigo, Gandalf, perdón Jejeje Aún lo follo, pero se confía X de ¿Por qué he dicho con Sauron? No soy un fan del Señor de los Anillos Disculpadme, 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 disculpadme Disculpadme Se me ha ido completamente a la puta pinza No se parece un cojón a Gandalf, chicos Las cosas como son Mira qué cara tiene, cabrón O sea, este muñeco que está debajo de la barba Era el muñeco de otra movida Y lo han reciclado para hacer de Gandalf Ese muñeco no lo han hecho pensando en Gandalf Ni de coña Ni de coña Ni de coña Es que ni de coña Ese muñeco estaba en una exposición Del libro de la selva No sé dónde estaba Y le han hecho de Gandalf ahora mismo Lo han reciclado Era Papá Noel Esa cara de pillo La cámara secreta No tiene cicatriz No tiene cicatriz, es verdad Igual sí que la tiene ahí arriba Un poco Igual la tiene aquí, ¿no? Igual no se ve mucho Igual está aquí Como Es que no sé dónde la tiene exactamente ¿Qué haces? Y luego pasaje secreto No, no Hey, eso es un Dumbledore No, eso es Gandalf ¡Eso es Gandalf! Es Dumbledore Es que no puedo parar de verlo Porque Quiero ver quién sale ahora Es que está todo el mundo ¿Quién falta, chicos? Optimus Prime ¿Se ha acabado? ¿O jodas? ¿Es Gandalf o Dumbledore? Obviamente es Gandalf Es Gandalf Sí, Gandalf Harry Potter Harry, eres un wizard ¿Tienes un wizard, Harry? ¡Hola! ¡Estoy yo! Sería realmente asombroso Si vas al espacio Y luego algo Fue un problema Y estás solo flotando en el universo Quiero decir, estás solo flotando en el espacio Y no hay manera que puedas volver Cuando eso ocurre, ¿sabes? Todo lo que tienes que hacer es aceptar, supongo Es realmente asombroso El hecho de que te estás estrenado en el espacio ¡Una nave espacial! ¡Gooot! Tú, pero si este es el disfraz Que me pusieron para lo de Buzz Lightyear Lo sacaron de aquí ¡Qué guapo, chaval! ¡Vamos a ver cómo jodos a los humanos ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Hurricane! ¡Lo siento, amigos! ¡Viene un poquito de viento! ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Bueno, poco mierda ¿Qué tal la otra cosa? ¡Vamos, mi favorita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Hostia, que ahí está España, tú! ¡A España! Salvados por nuestra querida atmósfera Let's go ¿Volcán? Pensaba que iban a estrellarse Eran meteoritos bastante grandes Como para desintegrarse así Vamos a decir que ha habido Un sistema defensivo de misiles ¡Sandrita! Gracias por los 14 meses ¿Qué anuncios? El volcán En Italia Que se jodan ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo! ¡Hawaii! ¿Cómo que Hawai, niña? ¿Cómo que Hawai? Sí, probablemente Igual ha dicho Hawai Oiga, pero ¿ella es de Estados Unidos O es de Corea? Porque si es de Estados Unidos Claro, a ver El otro día lo vimos, chicos No saben ni el mundo en el que viven Igual se piensan Que el único sitio en el que hay Volcán es es Hawai O sea, es de Corea 100% Claro, Corea está cerca de Hawai Chicos, a ver, cerca Más cerca que Italia ¡No! ¡No! ¡Chiwi! ¿Cómo que un yeti? ¡¿Cómo que un yeti?! ¡¿Cómo que un yeti?! ¡¿Cómo que un yeti?! ¡¿Cómo que un yeti?! ¿No ha visto Star Wars?! Lo ha leído, ¿no? La minita que se va con el feo de clase ¡Ángel! Gracias por los 18 meses Yo con mi novia La bella y la bestia Remake 3 ¿Qué estás diciendo? ¿Es un alien en Star Wars? ¿Es un alien en Star Wars? ¿Qué estás diciendo? Claro que es un alien en Star Wars No es una persona, ¿no? A ver, ¿alien es extraterrestre? Pero claro La pregunta muy dudosa, ¿no? Claro, en Star Wars Todos son aliens ¿Es alien o es solo un humano Con un montón de cabello? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Le has visto los dientes, Jinity? ¿En Corea tienen esos colmillos los chavales? Alien, ok Yo creo que se lo está haciendo Es contenido, chicos ¡R22! ¡Perdona! ¡Arturito! Este Arturito me parece increíble En España es R22 Tío, lo siento R2 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 D2 Tío, claro Porque esta decisión Se tuvo que tomar En algún momento Claro, cuando llegó Cuando llegó En la cinta en inglés A algún estudio De traducción En Latinoamérica Alguien dijo R2 R2 D2 Suena como R2 Rito Vamos a llamarle Arturito Fue a polla No, a mí me parece increíble Tiene carisma Tiene carisma R2 R2 D2 R2 Rito Star Wars Tiene carisma Hostias ¿Se acaba ya? No ¿Cómo les gustó? No 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 Yo le gustó mucho No Muy especial No 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 ¿Y esto dónde está? Me apetece ir, la verdad. ¿Qué haces? Bueno, me he divertido, la verdad, chicos. O sea, no sé cómo hemos llegado a ver esto, pero honestamente, me ha divertido de una forma genuina. Me ha hecho olvidarme de que me siento como una mierda. Porque me muteo. ¡Sans! Gracias por los 12 meses. Espero que funcione. Pero no por los 5 euros. O sea, por los 5 subs. Por ti. ¡Paski! Gracias por el Prime por primera vez. Vete por iAnder a CRL. A mí me da vergüenza grabarme por la calle, chicos. O sea, yo me da vergüenza. O sea, me da vergüenza ya andar por la calle de por sí. Imagínate grabándome y gritando. Yo no puedo, chicos, la verdad. Hay que saber lo que está hecho para ti y lo que no. Eso no está hecho para mí. O sea, a mí ya andar por la calle ya es algo que me incomoda. ¡Anda! Por los 24 meses. Sí, pero el doble de cero ya sabes cuánto es. No, lo que igual sí que me molaría hacer, ya os he dicho, con coches o cosas así en circuito y demás. Pero no en streaming. Yo grabaría vídeos para YouTube. Pero IRL no... IRL no creo que sea lo mismo. Ya solo queda un mes, Andercohete. ¡Barsita! Grado por los 11 meses. Rosalinda. Grado por los 5 meses. Muy amable. Nos debes IRL por las fiestas de pueblo con Reven. No, pero eso tampoco estaba planteado para ser IRL. Porque al final, pensad que IRL es arriesgado en el sentido de... Aquí esta chica, porque está en otro país y nadie la conoce, pero... A Brunengel ya se lo hicieron alguna vez, ¿no? No estaba grabando como cerca de un McDonald's y un tío literalmente se bajó los pantalones en un McDonald's y enseñó la polla. O sea, siendo medio conocidos o que alguien te conozca que te quiera joder, estás haciendo IRL por Madrid... Yo qué sé, porque nada... A Reven y a mí nos pegan una paliza o nos enseñan un culo. Yo lo haría en vídeos. Era una historia, pero a ver, era una historia que ya no va a pasar. O sea, era una calentada en 2020, ¿no? ¿Qué dije? Coger una autocaravana, ir a fiestas de pueblos y grabar vídeos. Era un poco rollo por las entrevistas que hacía esta de Reven por la calle. Digo que alguna vez reaccionamos. A ver, seríamos carismáticos, la verdad. Seríamos carismáticos. Reven hacía entrevistas, sí. Reven tuvo una época... Reven, cuando dejó de competir al LOL, porque tuvo la lesión y esta, pues tuvo que reinventarse un poco. Al final, pues bueno, estaba en una etapa en la que te conocen a gente en internet, pero claro, por lo que te conoce ya no lo puedes hacer y tienes que buscar otras cosas. Y se le ocurrió hacer un poquito lo mismo que hacía... ¿Cómo se llamaba este chico? ¿Por qué se me acaba de ir su nick, tío? Si he estado con él en persona. Forfast, coño. Forfast. A ver, Mostopapi también, pero la de Mostopapi era centrada en el sexo. No sé si Reven hacía todas las preguntas de sexo. A mí las de Forfast me gustaban. Las de Mostopapi en su día también reaccionamos, pero Mostopapi ahora, tío... Yo es que ayer vi un clip en Twitter. Mostopapi ha llegado a un sector de la población muy turbio. Entonces me da como cosa... Mostopapi ha llegado a un sector de la población... Ayer vi un clip en el que una tía le decía una barbaridad. O sea, le decía que su fantasía era... No sé exactamente lo que era, pero incluía un bebé. O sea, imagínate. No, no, no. Muy turbio, muy turbio, muy turbio. ¡Cocú! O sea, imaginaoslo vosotros. ¡Johnny! Gracias por el Prime por primera vez. No, no, pero muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Sí, Santa Cruz. Yo no lo voy a reproducir, pero en el chat creo que era eso. ¿Qué pasa, Ander? ¡Jesús! Gracias por los 11 meses, muy amable. ¿Fortfast S no era el que trataba mal a los editores? No lo sé, pero bueno, sus vídeos ya los veía antes de... Sí, tuvo alguna movida, pero bueno. No sé lo que pasó, la verdad. No me voy a meter en movidas, chicos, honestamente. Espero que esté todo solucionado. Yo pago a mi editor, la verdad. Hasta ahí puedo leer. A tus mods no. Ni lo haré. No, venga, va. Ponemos una cifra de subs en el que... Hostia, me ha hablado Selys al Discord. Si puedes, hay nuevos vídeos de Teloresumo. ¿Cómo? Buenas noches. Venga. Venga, chicos. Chao, 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 chao. No, 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 no. Está enfadada Selys, tú. Porque en un clip cuando nos despedimos y nos empezamos a insultar, dije puta. Tv Alvins. Era después de los 14 meses. ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Chao, 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 chao. Andergy de Pollo es uno más... ¡Puta! Vale. A ver. Lo digo en un tono... Lo digo como si lo dijese un niño. Con inocencia. Lo digo, bueno. De colegueo, ¿no? ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto que me has pasado por aquí? Míratelo, míratelo, porque me llamas puta. A ver, voy a analizar un momento. Míratelo. A ver cómo salimos de esta, chicos. Preparaos, porque ha llegado... Ha llegado el mago pop. A ver. Andergy de Pollo es uno más... ¡Puta! Y es... Vale. Eh... Ah, que tengo que... No, no es a ti. No ni nada. No, que es que en plan... Se me queda pillada la escena. ¿No ves que quiero cambiar de escena? Y digo, puta, en plan... Joder, la puta escena que no... Claro, cómo va a ser a ti. La escena, que se me queda pillada y... ¿Cómo va a ser a mí? Claro. Bueno, ¿qué quieres? No, no, era solo para comer. O sea, es que iba a jugar al Fórmula 1, pero ya es muy tarde. ¿Tú has jugado al Fórmula 1? Estoy en ello. Voy a... ¿Te gusta más el juego o menos? Acabo de iniciarlo, Ander. Pero si has abierto stream hace tres horas. ¿Y qué? Pero si habías puesto en el tuit, hoy toca Fórmula 1. Ander, una se ha liado hablando. ¿Qué quieres que haga? No, pero coño. Eso lo hago yo, pero no digo, hoy toca Fórmula 1. Claro, no digas, hoy toca Fórmula 1. No, porque hoy toca. Primero se habla y luego se juega. Una cosa. En rotación de volante F1 y F2, ¿qué has puesto aquí en el juego? ¿Cómo que F2? No sale F2, pone supercars, ¿no? No, pone rotación máxima de volante F1 y F2. Roteación máxima de volante, superdeportivo. Ah, ¿en cuánto la tenías tú en el otro juego? Pues lo mismo que tú. Imposible. Sí. No sé, yo me la he bajado mucho porque... O sea, yo estoy tocando todavía cosas porque no encuentro la que me guste. O sea, es que no sé, no me gusta este juego. Entonces yo me la puse el otro día a 210, o sea, que es muy poco, pero es como notaba yo el volante más parecido al otro juego. Entonces, no sé, ponlo a 250. Yo la puse para empezar a 250 y la fui bajando hasta que me noté más parecido. Yo tenía 270. Pues vete, ponla. ¿Pongo lo mismo? Y ya pues vas viendo. Si notas que... Es que eso es verlo. Ya, pero que lo veas tú que llevas 7904 años jugado, vale, yo llevo... No, no, si yo no lo veo. Yo soy malísimo a este juego. O sea, igual nos encontramos en la próxima guerra de Dan Peter. Ahí peleamos. Sí. ¿Te imaginas? Soy muy malo. A ver, no, porque tú eres peor, ¿no? Pero... A lo mejor te sorprendo. Claro, igual es tu juego. Oye, cuidado. Prueba. Pero claro, como llevas tres horas para probarlo, pues no lo sabes. Juega conmigo, porfi, 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 porfi. ¿Ahora? Sí. Puf. Se me complica un poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque no he cenado, he comido una hamburguesa. ¿Qué hora es? Las dos y media. Es muy pronto para cenar para ti. No, 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 no. Igual vengo después y estoy off streaming. Ander, no me mientas. Pero, es que ¿para qué? ¿Para qué quieres que juegue? Para no estar solido. Qué sad ha sonado, ¿no? Me va un poco lag, ¿eh? Tienes que bajar las cosas. A mí me iba mal también. Quita los rayos. ¿Estás en el juego? Sí. Quita, vete a ajustes, vídeo y quita el rayo, no sé, los rayos. Quita todo lo que suene, rayo, no sé qué, quítalo. Es una mierda. Sí, no tienes de vídeo. Cucu, cucu. No, mi favor está diciendo que no. Limita los FPS. Angelito, por los 11 meses. ¿Qué? Uy, ¿es a dos? Ah, es verdad, que nos contagiaste a todos el COVID. Es verdad. Sí, Ander, sí, Ander. Te lo contagié a ti. Es verdad. Hombre, estuviste aquí todos. Morfines, tú, con COVID. NaClash, posiblemente, también. No, no, te has dado a los negativos. Yo abro las puertas de mi casa a cuatro indigentes y me contagian el COVID. ¿Cómo así salís? Estabais en la calle. Estabais en la calle pidiendo alojamiento. Y yo les abrí. Así me lo paga la vida. ¿Ya la tienes? Aquí, límite de velocidad de imagen. ¿O no? Cucu, cucu. Pancho. Ah, por los 15 meses, crack. Indigentes menos de mil subs. Efectivamente. ¿A cuántos FPS? A cuatro pobres. Soy río go, ¿cómo lo supiste? Nada, yo soy el más opinte de todos, la verdad. Me he hecho dos carreras. Sí, échate. Por cierto, he visto un clip tuyo. No. No. Sí. En el que estabas viendo el cuerpo de una mujer, ¿no? Partió por la mitad. ¿Qué? Y decías que el ombligo era el culo. Bueno, he visto cosas. No, pero que luego me doy cuenta. Luego me doy cuenta. Pero hay que admitir que el dibujo estaba mal hecho. El dibujo estaba mal hecho. Yo soy una persona que vi una tripa. Bueno, el dibujo estaba mal hecho. Acerté. O sea, imagínate si soy bueno, que si acerté pensado que era una tripa, un par de cositas. Cuidado. Es el dibujo básico que te ponen en el cole en biología. Mentira. ¿De lado? No me han puesto ese dibujo en mi vida. Sí, a mí sí me lo han puesto. Este dibujo no me lo han puesto en mi vida. ¡Claro, es un culo! A mí sí. A mí me han puesto el típico que se ve de frente, que ves ahí los ovarios, tal. Pero ¿de lado? ¿Para qué me van a poner de lado? Pues para que veas todo de lado. ¿Qué tal que es tan difícil? No me gusta este dibujo. Es que está mal hecho. Le pasó a más de los que estaban aquí, les pasó que pensaban que era una tripa. Porque además, estando en Estados Unidos... Escúchame, he estado leyendo el chat y se estaba riendo de ti. Bueno, durante dos minutos. Todo lo demás lo acerté. Todo lo demás lo acerté, chicos. Es un culo muy pocho. Es un culo muy pocho. ¿Pero cómo harías tú el culo? No sé, suspendí plástica. Pero hay que admitir que esto es para suspenso también. O sea, el culo de esta persona... El culo de esta persona sube hasta aquí. O sea, vea, ¿qué es esto? ¿Qué es este culo? ¿Qué es este culo? ¿Qué es este culo? Saca el paint. Hostia, me apetece, en verdad. ¿He contagio a alguien? ¿Activo? ¿Hay paint online? ¿Hay paint online, gente? ¿Sabes qué podemos jugar un día? Al pinturillo, tío. Podríamos jugar. En verdad, prefiero el pinturillo que... A ver, ¿cómo haría yo un culo? ¿Qué es este paint? Es horrible, cabrón. No sé cómo haría un culo. No sé dibujar, chicos. No sé dibujar, chicos. La verdad. Entonces, un culo... No. ¿Activo? ¿Qué activo? Un culo, tío. Un culo. ¿Dónde estaba mi clip? He perdido mi clip. Mierda. Un culo. Tío. Y ahora probamos. Hostia, si tengo que probar ahora... No sé dibujar un culo, Selis. ¿Cómo no vas a saber dibujar un culo? Es más difícil de lo que parece. A ver, espera. Tengo una pizarra para estas cosas. Tengo que borrar lo que ponía. Bueno, así ya es un culo. Hostia. A ver. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Por un momento... ¿Eso es un culo? ¿Y tu culo está mejor que el que estaba? ¿Qué? Y aquí la pierna sube. La tripa. Uno. Aquí ya la tripa. Y sube. ¿Pero qué estás haciendo? Y aquí las manos. Este es el culo. ¿Para qué? ¿Tiene un Michelin? ¿No puede tener un Michelin? ¿Es un Michelin? Estas son las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás en tu culo. A ver. Pero ponlo en pantalla completa. ¿Qué estás haciendo? Me estoy viendo a mí mismo. El culo. Y además es un culazo, ¿eh? Vaya puta mierda. No, mejor el tuyo. A ver, a ver. Enséñalo. Enséñalo otra vez. Es que lo de delante sigue un poco... ¿Y esa transición de Cash Esports? Bueno, no me lo ha hecho mi editor. ¿Tu editor? Sí. A ver, es decir, que iba a dibujar un pito, pero luego lo he dicho. No lo voy a dibujar. Entonces, no sé qué está. ¿Qué está haciendo Rocky ahí detrás? ¿Qué le pasa? Pues está el caro en par. Está robando para acomodar, sí. Ah, ¿lo hace siempre? Sí. Pensaba que él estaba follando al muñeco, la verdad. No sé qué estaba haciendo. Digo, no me lo podía yo, creo. Rocky no se folla en ningún muñeco. Mira qué cosita más chiquitina. Más bebé. Bueno. Bueno, a ver. Enséñale el culo que has hecho. A ver, una vez más. No es mucho mejor que el mío, chicos. O sea, si decís que es mejor que el mío, es por joderme a mí. Pero, pero, olvidad de esta parte. Porque ibas a jugar un pito. Ese culo es irreal. Ese culo es irreal. Es operado, chaval. Ese culo es irreal. Sí, 100%. Ya no tengo ese culo. Nadie tiene ese culo. Es un culo natural y no plástico. ¿Cómo? Oye. ¿Qué? ¿Tu editor cómo se llama? Jeremy. ¿Por? ¿Jeremy? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Ander? Nada, nada. He visto una cosa. Igual tengo editor nuevo, eh. Bueno, yo te lo comparto. Si quieres editor, me voy contigo. Si no me hace caso. ¿Jeremy? Por cierto, Zapata, muchas gracias por eso. Yo no he sido. O sea, esto no ha sido un robo. Se ha ofrecido. Yere, mi amigo. ¿Pero qué? ¿Es editor de vídeo de YouTube también? No, tampoco hace tanto. ¿De TikTok? Es un editor pochillo, la verdad. No estarás ahora bajando porque te quiere abandonar, ¿no? No, tampoco es para tanto, la verdad. Jeremy, yo sí te valoraré, amigo. Jeremy, mentira. Yo te valoraré, Jeremy, amigo. No me va a quedar feliz, eh. Me encuentro mal, la verdad. ¿Excusas? No, es que me encuentro mal. Me voy a hacer una pizza ahora y luego vendré a practicar. Si estás, pues me meto en vuestra partida. Pero yo ya, chicos... Ander, ¿no vas a practicar? No, practicar sí practicaré, porque mañana tengo que dar el callo. Pero me encuentro mal, la verdad. Como siempre, defraudando a la gente. Así soy, el hombre de decepciones. No pasa nada, aprendes a vivir con ello. No, es que desde que dejé de creerle a Ander yo ya soy feliz. Tú eres la que ha dicho que ha hecho Fórmula 1, que va a hacer Fórmula 1 y lleva 2.35 sin hacer Fórmula 1. Recapacita, piensa, ¿quién es el que engaña? Sigue dibujando en la pizarra. Sigue, sigue, sigue. Sigue engañando a la gente. En fin, claro, mañana os la dan Peter. Bueno, ya estamos. Si eso, luego, si tal, si me apetece, si bueno, por lo que sea, me paso, ¿no? Ander, ¿no te vas a pasar? No lo mientas a la gente. ¡Suerte practicando! Me lo vas a necesitar. Y tú mañana, porque vas a quedar detrás de la cara y se borre en tu puta cara. Adiós, quipollas, adiós, normal. Puto, eres un puto. Vale, no, es que me encuentro mal, chicos. No me apetece... Sé que hay mucha gente ahora por el host de Ibai. Vengo otro día. Si os ha gustado el streaming, darle a follow y vengo otro día, chicos. Vengo todos los putos días. A ver, todos, no, bastante vengo. Pero me encuentro mal, me encuentro mal. He venido. O sea, yo hoy he comido un puré a las 6 de la tarde. Me he comido un puré. Para que, Ander, no comes verduras, tal, no sé qué. Un puré de verduras me he comido. He ido a sacar a Oscar, tal, no sé qué. Me he tumbado un rato. Porque me encontraba raro. Y me ha llamado Ibai. Me ha dicho, ¿te vienes al Fall Guys? Y yo he dicho, goto. Me he duchado en media hora y me he comido una hamburguesa. He venido a jugar al Fall Guys. Mi comida de hoy ha sido un puré y una hamburguesa, chicos. Y dos bollos de estos. No puedo más. Estoy enfermo, débil y ya está. ¿Por qué os tengo que dar explicaciones? Que me voy a comer, coño, que me encuentro mal. Me voy a comer una puta pizza como tu cabeza de grande, tío. Ya está. ¿Quiénes sois? Mi padre. No, me piro. Ya está. Me estoy yendo. ¿Es que me estoy yendo? O sea, me estoy yendo. ¿Por qué os tengo que dar explicaciones? ¿Quién eres? Me estoy yendo. Mira, me piro. Y me la suda. Y me la suda. Nada, en serio. Gracias por estar ahí. Gracias por quedaros los que hayáis venido desde la raid de Ibai. Si queréis más, pues dais al follow. Y si no, ha sido un placer conoceros. Mañana a las 10 y media, Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. Con la gente del streaming, la primera competición que vais a poder ver de Fórmula 1 22. Y el lunes, a las 9 y media, la carrera de Ampeter, ¿vale? Que nadie venga así un poquito despistado. Mañana es la mía. El lunes es la de Ampeter. Y... Pues nada más. Raideo para el señor Raski. Raski perro. ¿Tiene un perro de cámara? ¿Qué es esto? ¿Tiene un perro de cámara? ¿Cámara en 5? Sí, está en cámara en 5, efectivamente. Es VTuber, tú. Claro, es literalmente un perro. No sé a quién hacer, chicos. Es que a Raski perro le he echado del Falgais. A Celis la he abandonado. No me gusta tomar decisiones, la verdad. ¿Qué hago? A ninguno, yo creo, ¿no? Esto se soluciona mandando a cada uno donde quiera. Como decía mi madre a la hora de dormir, cada mochuelo a su olivo. Frase full Spanish. No hay nada más español que decir cada mochuelo a su olivo. Bueno, ahora me diréis que en LATAM también se decía así, pero... Bueno, a Celis por si vuelvo off después. Me parece bien. Pero si alguien quiere ir a ver Falgais, Raski perro. Es que me siento mal por haberle echado, no es broma. O sea, me he sentido mal. Yo no soy así, chicos. Yo no soy así. Vale, vaya pedazo de raid se viene. ¿Cuántos somos? 8.600. Oye, mucha gente. Muy amables, chicos. De verdad, ¿eh? Muy amables. Nada más. Nothing more. Va como una pizza. Estoy hundido. Sean felices. Pásenlo bien. Mañana a las 10 y media, streaming. Si alguien va a Ubit Festival, pásalo bien. Porque yo creo que no voy a ir. Pío, pero tengo cosas que hacer. Lo siento. Que vaya bien, ¿vale? Venga. Chao. Buenas noches. Adiós. Adiós, 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 adiós. ¿Te hago una canción? No tengo canción para despedir. Esta mismo. Chao, 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 chao. Cuatro mil personas de Rai. Venga, Celis. Hazme un bisum. Hazme un bisum ya. Bisum, bisum, bisum. 千le décédenas. Cuatro mil. Te hago un besum. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cuatro mil. Cosas de sinopso. Cuatro mil. Gracias.